Seire y Tsuka y no habla de dance. Elemental Festa. Capítulo 1, Gran Festival de los Espíritus en la capital imperial. Parte 1. Ja. Con un destello plateado, el ataque cortante atravesó la oscuridad. Las plumas de color negro azabache se dispersaron instantáneamente, desapareciendo en el espacio como partículas de luz. Pero eso fue todo. No había sensación de haber asestado un golpe crítico. Punto 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 exclamación de cierre. Fufú, qué pena, camito. Pero aún te queda mucho por recorrer, un revoloteo de cabello precioso, del color de la noche. Acompañado por un chasquido de dedos pálidos en la oscuridad, un relámpago estalló en el siguiente instante. Con un crujido ensordecedor, la raga en la mano del niño se hizo anicos por el impacto de un rayo. Se trataba de un gofre elemental formado a partir de un espíritu de acero con el que había hecho un contrato simple. Mientras chasqueaba la lengua, el niño retrocedió. Sacando su arma de respaldo, una daga de mitril, buscó la presencia enemiga que acechaba en la oscuridad. ¿Dónde estás, espíritu de oscuridad? Mientras vertía poder divino para hacer que la espada brillara y confirmara su equilibrio, el niño se movía con cautela. Este campo de batalla de la escuela de instrucción, con su complicado paisaje, era un lugar de muerte. Un paso en falso traería el mismo destino que esos innumerables cadáveres que habían sido arrojados al fondo del abismo. Aunque los mayores de la escuela de instrucción creían firmemente que este niño era la reencarnación del rey demonio de hace mil años, no tenían intención de salvaguardar su vida por eso. Supongamos que muriera aquí, entonces sólo significaría que su capacidad era insuficiente para convertirse en el sucesor del rey demonio. Eso fue todo. De repente, el niño notó un ligero movimiento en la oscuridad. Por ahí sólo por instinto, el niño arrojó la daga, imbuida de poder divino. Sin embargo, la presencia ya se había desvanecido. Con un brillo plateado, la hoja voló por el espacio vacío. Punto 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 exclamación de cierre e interrogación de cierre aún es demasiado pronto para que me mates, antes de que se diera cuenta. La presencia se había trasladado a su espalda. Dedos pálidos, suaves y tersos, acariciaron el cuello del niño. Al instante, el rayo que recorrió todo su cuerpo le hizo perder el conocimiento. Parte 2. Mito, oye, Camito, ¿estás bien? Oh, MMM, sintió el toque frío de una mano en su frente. Una sensación de cosquillas en el cabello surgió de su mejilla. Desde la comodidad de un sueño ligero, abrió un poco los ojos. Sólo para ver unos ojos color anochecer mirándolo con expresión preocupada. Punto 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 exclamación de cierre. El niño, Camito, intentó levantarse apresuradamente, pero ella le mantuvo la cabeza agacha. Te sentirás mareado si te levantas de repente. No me trates, como a un niño, espíritu de oscuridad, efectivamente eres un niño. Qué pena, como eres ahora, no puedes matarme. Manteniendo la cabeza de Camito apoyada en su regazo, la chica se rió entre dientes. Ella era el espíritu oscuro del rango más alto. Restía a Shdoy. Enviada para educar al sucesor del rey demonio, ella era su oponente final y más formidable. A pesar de haber derrotado a numerosos luchadores para obtener el asiento número uno de la escuela de instrucción a la edad de nueve años, Camito aún tenía que ganar ventaja sobre este espíritu de oscuridad, ni siquiera por un movimiento o medio. Le suéltame, tu cuerpo aún debería estar entumecido. Descansa aquí un rato. Los delgados dedos acariciaban suavemente el cabello de Camito. Sintiendo que sus fuerzas se habían agotado de repente, Camito no pudo evitar relajar su cuerpo. Sí, esto es correcto. Hasta que tu parálisis desaparezca, simplemente te contaré un cuento antes de dormir. Punto 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 al escuchar eso, Camito dejó de resistirse y cerró los ojos. Esto se debía a que los cuentos que contaba antes de dormir eran la única vía de Camito para aprender sobre el mundo exterior, y era información muy interesante. Adelante si quieres. Qué poco sincero. La chica espíritu de la oscuridad se encogió levemente de hombros. HMM, bueno entonces, hablemos hoy de la capital imperial. ¿Capital imperial? Sí. La capital del imperio Ordesia, Osdakia. ¿Has oído hablar del nombre? Algo así como la ciudad más magnífica del continente, cierto, mirando al cielo, Camito murmuró. De hecho. Fue la ciudad fortaleza construida por la santa doncella Areisia que derrotó al rey demonio hace mil años. Sus muros exteriores son muy sólidos con muchos espíritus guardianes protegiéndolos. El centro de la ciudad es donde se encuentra el palacio nefescal, rodeado por un vasto jardín, con las residencias de los nobles alrededor. La chica espíritu de oscuridad habló sobre los detalles de la capital imperial uno por uno. Sin embargo, esto sería demasiado conciso para llamarlo un cuento antes de dormir. Su tono de voz era como recitar hechos que habían sido preparados de antemano. Tumbado en el regazo de la chica, Camito ya estaba bostezando. Sus cuentos antes de dormir en el pasado eran mucho más interesantes, lo suficiente como para despertar la curiosidad del joven Camito. Creo que ya es suficiente sobre la capital imperial. En cambio, quiero escuchar más sobre las cadenas montañosas donde viven muchos dragones dentro del imperio Dracunia, jaja, la capital imperial es muy aburrida, ¿eh? Restia sonrió irónicamente y se encogió de hombros. Pero esta es información necesaria, ¿sabes? ¿Qué quieres decir? Justo como Camito preguntó a cambio. No vayas a derramar información inútil sobre el sucesor del rey demonio, el espíritu de oscuridad, figuras vestidas con túnicas grises aparecieron silenciosamente desde la oscuridad. Ellos eran los gobernantes absolutos de esta instalación. Los instructores de la escuela de instrucción. Solo estoy proporcionando la información necesaria para la misión. Restia miró fríamente a los ancianos. Su voz era excepcionalmente fría, completamente diferente de cómo le habló a Camito. No te adelantes, espíritu de oscuridad. Nunca olvides que podemos encerrarte en cualquier momento. Por supuesto que lo sé. Restia susurró. Su voz temblaba. Camito se levantó de su regazo. ¿Una misión para mí? Preguntó a los ancianos. Sí. A continuación, te enviaremos a la capital imperial. La capital imperial, mirando hacia atrás abruptamente, Camito vio a Restia sintiendo afirmativamente. Robarás los espíritus militarizados utilizados en el gran festival de los espíritus en la capital imperial. Las siniestras voces de los ancianos resonaron en la oscuridad. Parte 3. Eso fue hace cuatro días. Infiltrándose en una caravana de comerciantes en el contrabando de cristales espirituales, habían llegado a la capital imperial dos días antes a través de una ciudad comercial en el desierto. Después de colarse en la ciudad, se escondieron en un escondite preparado por la escuela de instrucción mientras recopilaban información. Esta era una habitación sin ventanas en una posada barata. Desde fuera de la sala mohosa se podían escuchar los aplausos de una gran multitud. Finalmente ha llegado el día. La gran fiesta de los espíritus era una celebración que se celebraba una vez al año en la capital imperial. La misión de Camito era robar los espíritus militarizados que estaban programados para ser develados durante el festival. Después de algunos ajustes, los espíritus militarizados podían alcanzar precios astronómicos en el mercado negro, incluso si procedían de generaciones antiguas. Los principales compradores fueron países pequeños que no pudieron desarrollar sus propias capacidades militares. Pero esta vez, los espíritus militarizados que iban a ser robados no eran espíritus comunes y corrientes. Según las fuentes, los espíritus militarizados que se revelarán eran originalmente de los 72 espíritus utilizados por el rey demonio Salomón antes de someterse a ajustes. Suponiendo que esto fuera cierto, no era de extrañar que los ancianos de la escuela de instrucción, siendo adoradores del rey demonio, estuvieran dispuestos a correr el riesgo de obtenerlos. Esos dos no han sido capturados por los caballeros espirituales, ¿verdad? Junto a Camito en esta misión estaban los luchadores clasificados en segundo y séptimo lugar. La número 7, Lily Flame, estaba a cargo de recopilar información en la capital imperial y asegurar vías de retirada. La número 2, Muir Allen Starle el monstruo, debía usar su habilidad especial para hacer que los espíritus se volvieran locos y atacaran la plaza donde la princesa doncella iba a bailar como ofrenda a los espíritus. En cuanto a Camito, su tarea era aprovechar el caos durante el ataque para apoderarse de los catalizadores donde estaban sellados los espíritus militarizados. Estos fueron los puntos principales de la operación. Esos dos deberían estar escondidos en otro lugar de la capital imperial, pero Camito no fue informado de los detalles. Las comunicaciones regulares eran responsabilidad de varios espías en la ciudad. ruido sordo. En ese momento, el leve sonido de una taza al dejarse se escuchó desde un rincón de la habitación. Camito, ¿cuánto tiempo más vas a permanecer en esta habitación sombría? Todavía sentado en el suelo, Camito abrió un ojo. Vio a la chica espíritu de la oscuridad sentada en una silla, mirándolo con una expresión exasperada en su rostro. La misión comienza después de que la princesa doncella comience su espectáculo de baile. No hay necesidad de salir. Respondiendo secamente con estas dos frases, Camito volvió a cerrar los ojos. Sentado en el suelo con las manos en postura meditativa, se concentró. Su costumbre era aumentar su concentración de esta manera antes de llevar a cabo una misión importante. Estás equivocado. Aunque es un poco extraño viniendo de mí como un espíritu de oscuridad, debes saber que a veces es agradable estar bajo el sol. En una rara visita a la tal imperial, ¿cómo podrías quedarte encerrado en una habitación todo el tiempo? ¿Tiempo? Salir solo aumenta el riesgo innecesario. Suspiro, ¿qué voy a hacer contigo? Suspirando, Restia se levantó de su silla. La presencia que se acercaba gradualmente obligó a Camito a abrir los ojos. ¿Qú qué estás haciendo? Escucha cuidadosamente. Sonriendo tiernamente, Restia tiró con fuerza de la oreja de Camito. R. Restia, ¿qué estás haciendo? No importa lo tolerante que sea, hay momentos en los que incluso yo me enfado. ¿Entendido, Camito? Estruendo 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 estruendo. Restia estaba emitiendo un aura oscura de todo su cuerpo. Frente a la asombrosa presión de este espíritu de oscuridad de alto rango, Camito no pudo evitar sentir miedo. Yo, desde ayer, me he sentido extremadamente aburrido. Acercando su rostro sonriente al de Camito, Restia no mostró ninguna sonrisa en sus ojos. Muy bien, saldremos, ¿no puedes salir solo? A pesar de la continua resistencia de Camito, Restia lo agarró por la nuca. Camito, esto es una lección. ¿Lección? Sí. Te estoy enseñando las técnicas para fusionarte sin problemas con la multitud cuando te infiltras en ciudades. Sonriendo, Restia obligó a Camito a salir. Parte 4. Mientras tanto al mismo tiempo. Dentro de la residencia alternativa de la familia Elstein dentro de las instalaciones del Palacio Nefescal, una princesa doncella que presidía el gran festival de los espíritus de este año se estaba preparando para el espectáculo de danza. Guau, me es ama, eres tan bonita. Al ver a la princesa doncella vestida con un atuendo ceremonial, la chica de cabello carmesí exclamó. Su cabello estaba peinado en dos coletas a los lados de su cabeza. Girando rápidamente, sus ojos de rubí se veían muy lindos. El nombre de la niña era Claire Elstein. Era la segunda hija de nueve años de duque Elstein. Gracias, Claire, al escuchar eso, la princesa doncella sonrió gentilmente y respondió. Ella era rubia Elstein, la hermana de sangre de Claire y la principal doncella princesa del Instituto del Ritual Divino, la candidata a la próxima reina del Señor Elemental de Fuego. Con la tarea de presidir la ceremonia final de este gran festival de los espíritus, ella estaba asumiendo la misión más importante. La zona del pecho de este traje ceremonial está un poco holgada, rubia miró el espacio frente a su pecho y suspiró. El hecho de que su gusto fuera un poco más pequeño que el de chicas de edad similar causó en esta doncella princesa, que podría ser llamada perfecta en todos los aspectos, un ligero sentimiento de inferioridad. Solo mete algo dentro. Todo estará bien. Supongo que tienes razón. Claire, ¿podrías ayudarme a peinarme? Claro, Neesama, Claire asintió y peinó lentamente el largo cabello carmesí con torpeza. Este hermoso cabello, parecido a llamas, hipnotizó incluso a Claire como hermana menor. Espero que el baile de invocación termine pacíficamente y sin incidentes, Neesama. Se rumorea que el imbuir siendo entretenido como el invitado principal es especialmente difícil de complacer entre los irritables espíritus de los dragones. Un baile sin experiencia no lo satisfará. Por favor, no te esfuerces demasiado. Después de todo, tu cuerpo es un poco frágil, Neesama. Mis jóvenes en el Instituto del Ritual Divino me dijeron lo mismo. Rubia es mi led. No te preocupes, no me excederé. Ella se enderezó. Sus gestos nobles y elegantes hacían que Claire exclamara ¡Guau! completamente impresionada. El traje ceremonial blanco, bordado con un diseño de dragón de fuego, fue confeccionado a medida para este gran festival de los espíritus. La corona que adornaba su cabello carmesí estaba decorada con cristales espirituales de diferentes tamaños, que servían para realzar la belleza de esta princesa doncella. ¡Guau guau! Justo en ese momento se escucharon ladridos desde el patio de la mansión. Dios mío, ¿cuánto más harás esperar a una dama como yo? Claire miró por la ventana y vio a una chica rubia enojada con un lobo blanco. ¡Oh no! Le prometí a Rinslet Chang caminar por el festival con ella. Claire se tapó la boca y empezó a ponerse ansiosa. No me hagas caso, ve a divertirte en el festival. Al ver eso, rubia puso su mano sobre la cabeza de Claire. ¡Oh está bien! Esperaré con ansias tu actuación de baile, Neesama. Asirtiendo, Claire salió corriendo frenéticamente. Parte 5. El bazar ubicado cerca de la puerta este de la capital imperial era donde se reunían comerciantes de todo el continente. Durante el gran festival de los espíritus, este era un lugar donde grandes multitudes frecuentaban los puestos al aire libre. La princesa doncella de este año parece ser la hija mayor del duque Eilstein, ese es un prodigio que ingresó al instituto del ritual divino a una edad más temprana. El gran festival de los espíritus de este año seguramente será un éxito. Mezcladas entre el ruido de las animadas fiestas, dos personas caminaban por las calles. Camito, tu mirada es demasiado aguda. Callarse la boca, respondiendo con tristeza, Camito aceleró el paso. Los dos iban vestidos con abrigos largos y la cabeza envuelta en estolas. Este era el atuendo típico de los comerciantes del desierto. Debido a la gran cantidad de inmigrantes de la teocracia alfa que viven en la zona este de la capital imperial, vestirse así entre la multitud no parecía fuera de lugar. Oye, espera. Nuestra portada es un par de hermanos. Al oír eso, Camito se detuvo y miró hacia atrás. Tú y yo simplemente viajamos juntos debido a una misión. No te interpongas en mi camino. Dicho esto, se preparó para empezar a caminar de nuevo. Está bien, ten cuidado o nos separaremos. No me toques, espíritu de oscuridad. Restia extendió la mano para tomar la mano de Camito pero él la sacudió con fuerza. Los peatones de los alrededores los miraron perplejos. Lo siento, aquí no pasa nada, restia desenvolvió su estola y miró a su alrededor. Sus ojos color anochecer produjeron instantáneamente un brillo misterioso. Al instante siguiente, la gente continuó su camino, ignorándolos a los dos como si nada hubiera pasado. De acuerdo, vamos, punto 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 con una mirada muy reticente, Camito la siguió. La calle principal se llenó de música festiva. Desde los puestos al aire libre se podía oler la fragancia de la fruta. Siguiendo a restia a un restaurante, los dos tomaron asiento frente a la calle. Uf, un festival seguro que es agradable. No he estado tan libre desde hace mil años. Sentada en una silla, la chica espíritu de oscuridad estiró sus brazos cómodamente. Naturalmente, ella no había manifestado sus alas del color negro azabache en su espalda. Sobre la mesa había dos parfaits de frutas que ella había pedido. Camito no los tocó, simplemente miró a restia. ¿Por qué debo formar equipo contigo? Puedo hacerlo solo. Si estuvieras solo, Camito, los caballeros imperiales te habrían capturado en poco tiempo, torturado e interrogado en la prisión de balsas ahora mismo. Mientras comía las fresas del parfait, miró el edificio que se elevaba en el centro de la capital imperial. Se decía que dentro de la famosa prisión de balsas había una cárcel especializada para encarcelar a elementalistas. Una vez capturado, incluso a un combatiente de la escuela de instrucción le resultaría imposible escapar. La tortura no funciona conmigo. Eso no es el problema aquí. Restia suspiró exasperada. Parece que fue correcto que te siguiera, dicho esto, colocó el otro parfait frente a Camito. Aquí, come. Estoy bien con esto. Es suficiente, para tres días. Camito sacudió la cabeza y sacó una pequeña bolsa del bolsillo de su abrigo. Sacó dos o tres pastillas de la bolsa. Este era un alimento elaborado mezclando varias hierbas con miel y secándola. Los combatientes de la escuela de instrucción también los llevarían consigo durante misiones de larga duración. Como dije, eso no es el problema aquí. Vas a levantar sospechas a tu alrededor. Punto 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 interrogación de cierre. Al escuchar eso, Camito levantó la vista con cara de sorpresa. Las parejas de los alrededores los miraban con ojos sospechosos. Restia silenciosamente extendió la mano y tomó la bolsa de pastillas debajo de la mesa. Punto 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 mirando fijamente el parfait, Camito bajó la cabeza sin moverse. ¿Qué pasa? Al ver a Camito congelado, Restia preguntó. ¿Cómo, cuál es la forma correcta? ¿Eh? Esta cosa, ¿cómo comerla? Mientras miraba hacia otro lado avergonzado, Camito preguntó en voz baja. Restia se rió entre dientes y luego dijo. Muy bien, déjame enseñarte. Sacando una cucharada de helado, la extendió frente a Camito. Abre la boca. De deja de bromear, puedo comer solo. Eso no servirá. No pareceremos una pareja, ¿verdad? Restia miró a la pareja en la mesa de al lado. La niña le estaba pidiendo al niño que dijera a él. Pensé que nuestra tapadera eran hermanos, gritando de pánico, Camito rápidamente encontró su boca tapada por la cuchara de Restia. Punto 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 exclamación de cierre. ¿Cómo es? ¿Qué demonios? Habiendo casi olvidado el sabor de la dulzura, Camito quedó fascinado por un momento. Este año, rubia Omesama preside la ceremonia. De repente, se escucharon las voces de dos chicas que caminaban por las calles afuera del restaurante. El gran festival de los espíritus de este año seguramente será un éxito. En unos años, también haré ofrendas rituales a los grandes señores elementales. Siempre nervioso frente a la multitud, no serías capaz de hacerlo. Eso no es cierto, definitivamente seré como Neesama en el futuro, ahí, ahí. Mira, ya está empezando, pronto, los dos se desvanecieron gradualmente en la distancia. Escuchando sus voces Camito recuperó una cara sombría como la de un luchador. Confirmando el siguiente movimiento. Bajó la voz como si murmurara para sí mismo. Una vez que la princesa doncella de la llama comience la ceremonia, el espíritu militarizado de Muir entrará en acción. Mientras los caballeros imperiales estén alborotados, iremos a robar los espíritus sellados que debían usarse en el ritual, Restia sonrió levemente y limpió el helado que se estaba pegando a la mejilla de Camito. Punto 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 exclamación de cierre interrogación de cierre es hora de ir, aún queda mucho tiempo antes de la misión. ¿De qué estás hablando? No todos los días hay un festival, ¿sabes? Restia extendió su mano hacia Camito que todavía estaba sentado en su silla. Vamos, date prisa, ¿quieres? Punto 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 la portada es hermanos, ¿verdad? Camito bajó la cabeza y tomó esa mano. Solo por la misión. Parte 6. Mientras tomaba de la mano a Restia, Camito caminaba por las ruidosas calles. Mientras se ponía el sol, una gran multitud comenzó a reunirse en la plaza. El ritual está por comenzar, sí. Una vez que el sol se ponga por completo, la campana sonará en la ciudad. Luego saldrá un enorme santuario portátil. La princesa doncella de la llama la montará, ¿verdad? Camito susurró mirando a los innumerables espíritus que volaban en el cielo nocturno como bolas de luz. De repente, Restia se detuvo, causando que Camito casi tropezara y cayera. ¿Qué pasa, espíritu de oscuridad? Restia estaba mirando un adorno plateado para el cabello exhibido en un puesto al aire libre. Es un adorno para el cabello bastante bonito. ¿Puedo echarle un vistazo? Vaya, tiene buenos ojos, señorita. Este es un adorno de plata elaborado en la teocracia. El dueño del puesto esbozó una sonrisa amistosa y se frotó las manos. Déjeme ver. Restia se desenvolvió la estola con un movimiento de su largo y hermoso cabello del color de la noche. Al ver su belleza sobrenatural, el dueño del puesto se quedó sin aliento. La misión por encima de todo. No actúes de manera notoria, espíritu de oscuridad. No te preocupes, HMM, se ve bien, al ponerse el adorno para el cabello que el dueño del puesto le había entregado. Restia parecía un poco tímida. Era un lado de ella que Camito nunca había visto antes, haciendo que cierto tipo de sentimiento desconocido arrasara el corazón de Camito. ¿Quién sabe? Al ver a Camito apartar la mirada, sonrió con picardía. Camito, ¿me lo comprarías? Puedes comprarlo tú mismo, ¿verdad? No traje dinero. Si eres tú, puedes usar fácilmente el control mental, ¿verdad? Antes de que Camito pudiera terminar su respuesta, encontró sus labios, cerrado con un rápido dedo índice. En serio, en momentos como estos es natural que el hermano menor se lo compre a la hermana. Restia habló suavemente con voz de mal humor. ¿Es así realmente como funciona? Incluso como el luchador más fuerte de la escuela de instrucción, Camito no sabía casi nada sobre este tipo de sentido común en el mundo exterior. Se preguntó si el dueño del puesto podría sospechar si se negara obstinadamente en ese momento. Bien, me quedo con este. Camito le pagó al dueño del puesto con una moneda de plata. Gracias, Camito, aceptando el adorno para el cabello, Restia sonrió y se arrodilló frente a Camito. Está bien, ¿podrías ayudarme a ponérmelo? Algo tan pequeño que puedes hacerlo tú mismo, ¿verdad? Como dije, esto es lo que debería hacer un hermano menor. Punto 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 Camito se tragó sus palabras y de mala gana sujetó el adorno para el cabello. HMMM, esto de alguna manera se siente un poco vergonzoso, no hagas nada redundante, espíritu de oscuridad, Camito la miró fijamente. Solo entonces. Una fuerte campana sonó por las calles de la ciudad. Parte 7. El sol se había puesto por completo y había caído la noche. Las luces de los espíritus voladores salpicaban el cielo nocturno mientras una ruidosa música festiva resonaba por todas partes. Se suponía que esta era una escena que transmitía la solemnidad del gran festival de los espíritus a todos, pero Camito no se conmovió en lo más mínimo. Caballeros espirituales como guardaespaldas, cuatro de ellos, e. a cierta distancia de la plaza donde se llevaría a cabo la ofrenda de baile, Camito estaba en la azotea de un edificio. Tumbado boca abajo, observó el enorme santuario portátil avanzando por la calle principal. Las cuatro esquinas del palanquín tenían mini santuarios para guardar aparatos mágicos dentro de ellos. Estos eran los cuatro espíritus militarizados que estaban a punto de ser revelados al público. En el escenario, una princesa doncella con brillante cabello carmesí como una llama se estaba preparando para el ritual. La ceremonia más grande del gran festival de los espíritus fue la danza ritual ofrecida por la princesa doncella. Levantándose la máscara, Camito se asomó desde el techo. Hagámoslo, espíritu de oscuridad, fufú, afirmativo. Esparciendo plumas de color negro azabache, Restia aterrizó en el techo. Al instante siguiente, su figura desapareció, convirtiéndose en una daga. La hoja de color negro azabache parecía como si hubiera sido forjada a partir de la oscuridad infinita. Llamado Stinger, la daga de la peste negra, este no era un gofre elemental formado a partir de un contrato espiritual. No era más que un arma formada según su voluntad. Esta era una rama de la magia espiritual que cambia de forma sólo accesible a una fracción de los espíritus mejor clasificados. Camito silenciosamente sacó la daga que fue apuñalada en el techo de una familia inocente. La daga era inesperadamente ligera y de su agrado. Llevando a la princesa doncella de la llama, el santuario portátil llegó frente a la plaza. La música se detuvo y la enorme multitud contuvo la respiración. Justo en ese instante. Un destello de luz cegadora explotó en la plaza. Parte 8. De repente, atravesando el espacio, un enorme espíritu enloquecido apareció en el medio de la plaza. Una bestia gigante de acero, toda cubierta de hojas afiladas, comúnmente llamada la bestia de Jebaudan, era un espíritu militarizado que había sido desplegado por el imperio de Ortesia en épocas más antiguas. La repentina intrusión del espíritu provocó una ola de gritos cuando la multitud entró en estado de pánico. Las enormes extremidades de la bestia de acero barrieron los puestos al aire libre y perforaron los edificios construidos con piedra. Una nube de polvo se levantó en los alrededores. Los espíritus que volaban en el cielo destellaron violentamente. Habiendo perdido su racionalidad ante el Gester Svissé de Muiradenstall, el espíritu se encontraba actualmente en estado de alboroto. Antes de romperse por el uso, probablemente seguiría destruyendo la plaza. Los caballeros espirituales que custodiaban el santuario portátil aparecieron instantáneamente. Liberando sus uafen elementales, cargaron contra el enloquecido espíritu militarizado. Ahora es la oportunidad, al mismo tiempo, Camito dio un salto en la oscuridad. Se movió rápidamente a través de los tejados saltando, acercándose al santuario portátil al amparo de la oscuridad. El espíritu militarizado de Muir puede ganar 30 segundos de tiempo, tengo que terminar el trabajo antes de eso, descendiendo silenciosamente al suelo, usó su impulso para cargar contra el santuario portátil. Debido a la nube de polvo, su vista estaba casi completamente bloqueada. Sin embargo, ya había comprendido la ubicación de los objetivos. De los mini santuarios establecidos en las esquinas norte, este, sur y oeste del santuario portátil, dos de ellos llevaban aparatos mágicos donde los espíritus del rey demonio estaban sellados. Todo lo que tenía que hacer era tomar los espíritus del rey demonio, podía ignorar a los otros dos. Al amparo de la oscuridad y la ruidosa conmoción, Camito saltó al borde del santuario portátil gigante y corrió hacia el mini santuario norte más cercano a él. Toma eso. La espada demoníaca apuñaló la puerta del mini santuario. La puerta se rompió fácilmente, revelando el aparato mágico que se guardaba dentro. El objeto consagrado era una antigua espada de un solo filo. Sellado en el interior estaba el espíritu del rey demonio. En efecto. Sellado aquí está el espíritu de la canción del demonio, Siren la voz de Restia sonó en su mente. Cortando a la fuerza la barrera, Camito tomó el aparato mágico con forma de espada. Asegurándose la espada pesada en su espalda, inmediatamente se preparó para robar el siguiente objetivo, pero justo en ese momento. Punto 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 exclamación de cierre tú ahí, ¿qué estás haciendo aquí? Un corte invisible recorrió ligeramente la mejilla de Camito desde la oscuridad. Dando un paso atrás por reflejo, se alejó y se enfrentó al enemigo. Un caballero espiritual. De pie ante sus ojos había una caballero que usaba un gofre elemental en forma de espada de luna llena. Evidentemente solo tres de los caballeros habían ido a reprimir el espíritu militarizado de Muir, dejando uno para proteger este lugar. Punto 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 pensar que es un niño. El caballero no pudo creer lo que veía por un momento y susurró. Pero muy pronto, notó la espada en la espalda de Camito y exudaba una aguda intención asesina. Emira esto, gritando, giró la espada de luna llena horizontalmente. La hoja produjo una ráfaga de viento cortante que voló hacia él, raspando el techo del santuario portátil. Punto 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 exclamación de cierre. Camito usó su espada demoníaca para desviar la espada de viento y luego se escondió desesperadamente en la oscuridad. En última instancia, la misión consistía en robar los espíritus sellados. No había nada que ganar con un exceso de lucha. El espíritu de Muir durará 15 segundos más, no creas que puedes escapar saltando. Envuelto en un viento feroz, el caballero lo persiguió. Pronto dio vueltas frente a Camito. Ga, esta espada es tan pesada. La espada que sellaba el espíritu del rey demonio no era una carga pequeña para el cuerpo relativamente pequeño de Camito. En tales condiciones, las técnicas de espada asesina de su especialidad eran inutilizables. Abandonar. Frente a la espada de luna llena que se balanceaba, Camito rápidamente bloqueó con el Stinger. Jega. Un choque de espadas. Sin embargo, Camito no tenía esperanzas de ganar una pura competencia de fuerza. Comparada con el arma del caballero, que era el UAF elemental de un espíritu contratado, la espada demoníaca de Camito no era más que un objeto transformado de restía según su propia voluntad. Había una diferencia abrumadora entre los dos. No tienes remedio, Camito. Te echaré una mano. En ese momento, la espada demoníaca habló. Al instante, un rayo surgió de la espada de color negro azabache. ¿Qué, ah, ah? Golpeado por un rayo negro, el caballero gritó y retrocedió. Aprovechando esta apertura, Camito se lanzó hacia adelante, ja. Clavó la espada demoníaca en la armadura. Gu, ah. El sonido de una armadura rompiéndose. Con los ojos muy abiertos, el caballero cayó en la oscuridad. Uf, 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 Camito, ¿no tomaste una vida, verdad? La voz de restía era inusualmente ansiosa. No voy a hacer algo tan estúpido, mientras susurraba, Camito corrió hacia el lado sur del santuario portátil. Como sucesor del rey demonio, Camito era la única persona en la escuela de instrucción a la que se le prohibía quitar vidas humanas a pesar de ser un asesino entrenado. Esto se debía a que los ancianos creían que los plebeyos al azar no eran dignos de ser el primer sacrificio del rey demonio. Solo matando personalmente al que más apreciaba se cumpliría la condición para el despertar del rey demonio. Sin embargo, la persona apreciada que realmente tenía valor al ser asesinada. Para Camito, cuyas emociones humanas normales habían sido arrebatadas, era difícil imaginar el día en que encontraría algo así. Bien. Después de todo, al que debes matar es. Espera, hay alguien frente al santuario. El susurro de restía fue abrumado por la voz de Camito. En medio de los gritos interminables esa chica no se inmutó ante el caos circundante, permaneciendo en silencio en la oscuridad. Tenía el cabello carmesí que parecía llamas. Con ojos rubí con una determinación inquebrantable, miró a Camito. No sé quién eres, pero no te permitiré tener este espíritu. Con un movimiento del dobladillo de su traje ceremonial, la chica habló solemnemente. Per podría ser esta la princesa doncella de la llama. Camito gimió en silencio. Su presencia fue completamente inesperada. En el instante en que apareció el espíritu militarizado de Muir Allenstall, los caballeros guardaespaldas deberían haberla evacuado. Se quedó atrás con la intención de proteger a los espíritus sellados. Rubia Sama, es muy peligroso, por favor regresa. Debajo del altar portátil, los guardias se lamentaban. No, proteger este lugar es mi deber como princesa doncella. Por favor, retírate. Diciendo eso, la princesa doncella de la llama abrió la puerta del mini santuario detrás de ella. Sacó el bastón de sonido consagrado y silenciosamente preparó una postura. El bastón con el espíritu del rey demonio sellado tenía una piedra preciosa incrustada en su extremo frontal, brillando con una luz roja brillante. Camito, cuidado. Punto 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 exclamación de cierre. De ninguna manera, ella está planeando liberar ese espíritu militarizado. La princesa doncella claramente no era una elementalista entrenada en combate. Sin embargo, sus reservas de poder divino superarían las de un caballero espiritual ordinario. Supongamos que eso fuera cierto, entonces controlar un gran espíritu militarizado por sí solo no era imposible. Entonces tengo que darme prisa antes de que se libere el espíritu militarizado, sosteniendo la espada demoníaca, Camito corrió hacia adelante de una vez. Sin embargo, un círculo mágico apareció a los pies de la princesa doncella en ese instante, arrojando una oleada de llamas ardientes. Apareciendo del círculo mágico apareció un perro de dos cabezas cubierto de llamas. Ella debe haber configurado la activación automática de la magia de antemano como medida de precaución. Es hora de cazar, sabueso de lava. El perro en llamas se abalanzó sobre la garganta de Camito. Camito chasqueó la lengua y cambió la espada demoníaca a un agarre inverso. Luego sacó otra daga de mitril de su pecho. Técnica de asesinato. Serpientes duales. Dos cortes volaron a través de la oscuridad, cortando al perro de dos cabezas en mitades. Sin embargo, justo antes de desaparecer, el perro de lava se convirtió en fuego mágico, rugiendo en los alrededores de Camito. Ganando tiempo y, Camito apartó las llamas con la espada demoníaca y corrió hacia adelante. En ese momento, el encantamiento de liberación de la princesa doncella de la llama estaba a punto de terminar. Uno de los sirvientes del rey demonio, gobernando sobre llamas carmesí, muéstrate en este momento y lugar, Camito, esto es malo. Retrocedamos la voz aguda de Restia pasó por su mente. ¡Guau! El rugido de una bestia llegó desde el otro lado de la plaza. O los caballeros espirituales habían derrotado el espíritu militarizado de Muir o el espíritu había sido roto por el gestor Svisé, autodestruyéndose. Pero el objetivo de la misión es robar dos espíritus del rey demonio. Ya has robado uno con éxito. Eso debería bastar, de hecho, una vez que regresaron los tres caballeros espirituales que habían ido a la plaza, no había esperanza de ganar. Obsesionarse con el segundo espíritu también pondría en peligro a Muir, que se escondía cerca. ¡Gah! Se ha perdido la oportunidad. Justo cuando Camito decidió retirarse y estaba a punto de darse la vuelta para irse. ¡Mi pie! Cuando se dio cuenta, una luz tenue brillaba bajo sus pies. Esta era magia vinculante para inmovilizar a alguien. No puedo creer que ella pueda usar magia espiritual mientras canta un encantamiento liberador. Camito gimió sorprendido, era casi imposible de creer. Para poder controlar magia espiritual de tan alto nivel a una edad tan joven, este talento era suficiente para rivalizar con la élite de las princesas doncellas del continente, las reinas. Apresuradamente, Camito apuñaló la espada demoníaca en el suelo, disipando la magia. Sin embargo, era demasiado tarde. La princesa doncella de la llama ya había levantado el bastón sonoro hacia el cielo. Mostrarás el poder de la violencia enloquecida. El espíritu de la llama del infierno llamado Ifrit. En el instante en que cantó las palabras de liberación. El bastón sonoro en su mano estalló con una luz intensa. Apareció un archidemonio escarlata cuyo cuerpo entero estaba envuelto en una conflagración abrasadora. Oh tonto, arrepiéntete de tus pecados y conviértete en carbón. Diciendo eso, la princesa doncella de la llama agitó el bastón sonoro hacia abajo. El archidemonio inhaló profundamente y arrojó un aliento llameante a Camito. Punto 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 exclamación de cierre interrogación de cierre extendiéndose radialmente, el aliento llameante era demasiado ancho para escapar. Justo un momento antes de que Camito estuviera a punto de ser devorado por las llamas. No te preocupes, Camito. Yo te protegeré. Eso no la voz tranquila de Restia. El estinger desapareció de la mano de Camito, luego apareció ante sus ojos la chica espíritu de la oscuridad, extendiendo sus alas gemelas de color negro a Zabache. Espíritu de oscuridad. Tú, Restia extendió ligeramente su mano hacia el fuego carmesí. Con un revoloteo de hermoso cabello negro, hermosas plumas de color negro a Zabache esparcidas e incineradas. HMM, que, increíble, calor, como se esperaba del espíritu del rey demonio, ah, sin embargo, Restia bloqueó las abrumadoras llamas liberadas por Ifrit. Exudando un miasma oscuro de todo su cuerpo, apagó las llamas. Buzz, 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 increíble, un espíritu humanoide de alto rango. La princesa doncella exclamó sorprendida. Espíritu de oscuridad. Date prisa y vete, Camito, a. Llevando su forma demacrada en sus brazos, Camito desapareció en la oscuridad. Parte 9. Después de eso, Camito y su equipo escaparon de la capital imperial en medio del caos. A pesar de la fuerte seguridad en las entradas, a través de la ruta de escape preparada por Lily de antemano, pudieron mezclarse con éxito con una caravana que se dirigía a la teocracia alza. Misión fallida, e. La primera experiencia hizo suspirar a Camito. Agarró con fuerza la espada que contenía el espíritu sellado del rey demonio. Lograste robar uno de los espíritus del rey demonio. En términos de resultados, eso no está nada mal. Agarrando la espalda de Camito mientras estaba a caballo, Restia se encogió de hombros y susurró. Pero llevarme en tus brazos para escapar fue una mala decisión. Simplemente regresaría a Astral Cero si fuera destruido, así que deberías haber escapado por tu cuenta en ese entonces, en contraste con su actitud, parecía estar de bastante buen humor. Una vez que desapareces, regresar no es tan simple, ¿verdad? Necesito un arma. Camito respondió con el ceño fruncido. Bueno, lo que digas, Restia se rió entre dientes. De repente puso su mano en la parte delantera de su cabello. Lástima que el adorno que me compraste fue derretido por las llamas de ese espíritu, ese tipo de cosas se pueden comprar de nuevo. ¿Eh? Nada. Dándole al caballo un latigazo con el látigo, Camito aumentó su velocidad. Espíritu de oscuridad, ¿qué pasa, Camito? Yo seré quien te mate, antes de que eso suceda, no mueras por manos de nadie más. Muy bien. Lo espero con ansias. Recuerda, lo estás escuchando en Mausama, audionovelas. Capítulo 2, Est cuidando a los enfermos. Parte 1. Uf, HMM, Tos, Tos, un día, cuando Camito se despertó en la cama y abrió los ojos, su cuerpo se sentía tan pesado como el plomo. Dicho esto, la causa habitual de esta sensación, Est, no fue la responsable esta vez. Todo su cuerpo se sentía extremadamente lento, incapaz incluso de reunir fuerzas para salir de la cama. Sintiendo como si le pincharan la garganta con agujas, Camito tosió violentamente. También parecía tener fiebre. ¿Qué demonios? Ya habían pasado tres días desde la misión en el pueblo minero. Con la ayuda de Fiana, el equipo de Camito derrotó a Gio Inzaghi. Después de aplicar con éxito un sello al espíritu militarizado de clase estratégica, regresaron a la academia. Aunque no pasó nada especial cuando regresaron, parecía que Camito había contraído gripe. Parte 2. Es realmente extraño que un elementalista contraiga gripe. Claire comentó sorprendida trayendo un recipiente con agua y una toalla. A mí también me sorprendió. Esto nunca me había pasado en absoluto, Tos, Tos. Camito tosió mientras respondía. Capaces de refinar el poder divino dentro de sí mismos, los elementalistas estaban completamente libres de enfermedades ordinarias. En cuanto a por qué Camito había contraído gripe, probablemente fue porque había agotado demasiada energía. Realmente necesitaba controlar su consumo de poder divino. Bueno, creo que esta vez te esforzaste demasiado. Claire murmuró mientras escurría el agua de la toalla empapada. Supongo que todavía no me he acostumbrado a usar Est. Tal vez sea así. La mirada de Camito se dirigió a la espada que colgaba de la pared en ese momento Terminus Est. Durante esa batalla contra Gio Inzaghi, Camito había usado el poder de Est al límite. Quizás como resultado del uso excesivo del poder divino, su sistema inmunológico se había debilitado temporalmente. Est parecía haber consumido una enorme cantidad de su propia energía como espada. Desde entonces, ella permaneció en forma de espada. Bueno, parece que no tienes más remedio que recuperarte un poco. Además, ni siquiera la magia espiritual puede curar este tipo de condición. Ya yo supongo. Como nota al margen, aunque Fiana lo había diagnosticado, incluso una experta en magia curativa como ella había confirmado que no era más que una gripe común y corriente. La magia curativa utilizó el poder de los espíritus santos para aumentar la regeneración natural. Era muy eficaz contra lesiones externas, pero en casos de enfermedades de origen desconocido, probablemente exacerbaría los síntomas incómodos. Camito sintió la frialdad de la mano de Claire acariciando suavemente su mejilla. ¿Estás hirviendo aquí? ¿Se siente más fresco? Sí, mientras colocaba una toalla mojada en la frente de Camito, Claire arregló las sábanas mientras lo hacía. Pareces bastante familiarizada con esto. Pensé que las jóvenes nobles no harían mucho este tipo de cosas. Neesama tenía una salud muy frágil y la cuidé cuando éramos jóvenes. Fue porque la constitución de Neesama parecía atraer siempre cosas malas por alguna razón. Veo, un atisbo de tristeza cruzó por los ojos de Claire al recordar estos recuerdos pasados. Sin embargo, fue solo por un instante. Claire inmediatamente volvió a su tono de voz habitual. HHMM, ahora que me he esforzado por cuidarte, esta gripe o lo que sea debe desaparecer rápidamente. Sí, inmediatamente me recuperaré lo suficiente como para participar en el torneo de selección de Vlade Dance. Por supuesto, porque eres una parte importante del equipo, Scarlett. Claire chasqueó los dedos para convocar al espíritu del gato infernal envuelto en mi armas. Voy a ir a clase ahora. Mantienes a Camito abrigado. Miau. El espíritu del gato infernal maulló adorablemente y luego saltó sobre la cama, acurrucándose en una bola junto al pecho de Camito. Vaya, qué cálido. Les traeré las notas de las conferencias de hoy, así que descansen lo suficiente. Cubriéndolo suavemente con la manta, Claire salió de la habitación. Parte 3. Unos minutos después de que Camito se durmiera. La espada que colgaba de la pared de repente brilló y luego desapareció en el aire. Lo que apareció fue una hermosa joven con un deslumbrante cabello blanco plateado. Misteriosos ojos de color violeta. Piel tierna y tersa que recuerda a la leche. Envuelta en una leve fosforescencia, parecía adorable, casi como un hada de la nieve. El Demon Slayer, Terminus Est. Aparentemente, por fin pudo manifestar su forma original en el reino humano. HMM, Cammy, ¿dónde estás? Como un niño que acaba de despertar, Est siguió mirando alrededor de la habitación. Aún desnuda y solo usando calcetines hasta la rodilla, caminó hacia el lado de la cama donde Camito dormía. Camito, ¿estás durmiendo? Justo cuando Est estaba a punto de sumergirse bajo sus sábanas en su estado desnudo como de costumbre, Scarlet asomó la cabeza por debajo de la manta. ¿Espíritu de gato del infierno? ¡Miau! ¿El espíritu del gato del infierno también compartirá su cama? ¡Miau, miau, miau, miau! Scarlet negó con la cabeza mientras sacudía su cuerpo y agitaba su pata. Aunque el espíritu del gato del infierno no podía hablar, como espíritus de alto rango, podían transmitirse ideas aproximadas entre sí. Camito tiene gripe. ¡Miau! Scarlet asintió vigorosamente. Est puso su mano sobre la frente de Camito. Parecía estar sufriendo mientras dormía. ¡Ueg, HMM, est! Camito abrió ligeramente los ojos. ¿Te despertaste? Camito, ¿hay algo en lo que pueda ayudar? Oh, ya veo, C. Tos, entonces quieres dirigirte a los estudiantes del departamento de farmacología para traerles un medicamento nutritivo. Medicamento. Sí, aunque la magia espiritual no tiene ningún efecto, creo que la medicina de un herbolario podría funcionar. Tos. El departamento de farmacología estaba ubicado en el campus de Areisia Spirit Academy, simplemente en otro edificio. Aunque éste era incapaz de mantener su forma humana cuando estaba lejos de Camito por períodos prolongados, no debería haber ningún problema a este tipo de distancia. Entendido. Soy tu espada, Camito, tu deseo es mi orden. Esta sintió inexpresivamente y luego salió de la habitación. Parte 4. Entonces, por eso. Est salió del dormitorio de la clase Raven y caminó hacia el departamento de farmacología en algún lugar dentro de los vastos terrenos de la escuela. Aunque Areisia Spirit Academy era conocida como una escuela para cultivar elementalistas, había todo tipo de opciones para los estudiantes graduados. Solo aquellos con talentos excelentes se convertirían en caballeros espirituales inmediatamente después de graduarse. El departamento de farmacología era un lugar para llevar a cabo la investigación de pociones utilizando las teorías espirituales como base. Cuando éste entró en el bloque de farmacología. Oye, mira, mira, es el espíritu espada del único elementalista masculino. Wow, qué lindo los estudiantes de los alrededores se reunieron inmediatamente. Como espíritu contratado del rey demonio de la noche, la popularidad de Est ya había alcanzado niveles de mascota en la academia. Señorita Spirit, aquí tiene algunos dulces. Los hice durante la práctica. Oye, qué injusto. Yo también, aquí tienes pan de melón, cómelo rápido. Cómelo rápido. No hay razón para negarse. Aceptando estos regalos todo el tiempo que estuvo allí, Est comenzó a comer. Y era su apariencia de comer lo que seguía tocando la fibra sensible de estas chicas que amaban las cosas lindas. Té qué lindo quiero llevarla a casa. Acordado. Ah, ¿dónde crees que estás tocando? Mientras estalzaba la voz, casi a punto de ser secuestrada. ¿Qué estás haciendo ahí? Una voz severa sonó. Ellis, la chica con cola de caballo vestida con la armadura de los caballeros Silpi, hizo su aparición. Oh, capitán, ¿por qué está aquí? Las chicas quitaron las manos de Est. Vine a buscar medicamentos nutritivos para Raka y Reisia que están hospitalizados. Ellis volvió su mirada hacia Est. Tú eres el espíritu espada de Caceaya Camito, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí? Sí, vine a buscar medicinas para Camito que tiene gripe. ¿Qué? ¿Una gripe? Est le contó toda la historia a Ellis, que fruncía el ceño. Ya veo, por eso necesitas tomar medicamentos. Qué admirable de tu parte. Ellis elogió con los brazos cruzados ante el pecho. ¿HMM? ¿Medicina para la gripe? Las chicas estaban pensando con la barbilla apoyada en las manos, un poco preocupadas. ¿No más medicinas para la gripe? Podríamos decirte una receta para una papilla medicinal que es muy eficaz para la gripe, pero, en este momento, nos hemos quedado sin las hierbas necesarias. Las chicas se encogieron de hombros. ¿HMM? ¿Hay alguna solución? Ellis se mordió el labio y habló. Las hierbas necesarias deben recolectarse del interior del bosque espiritual. Las chicas arrancaron la última página de un cuaderno, dibujaron contornos simples y luego se lo entregaron a Est. Al mirar estas hierbas, definitivamente lo entenderás de inmediato porque las características son obvias a la vista. La receta de la papilla medicinal también está escrita aquí. Debería ser fácil de hacer. Muchas gracias. Est se inclinó profundamente. ¿Estarás bien por tu cuenta? Quizás sería mejor si fuera contigo. Preguntó Ellis. A menudo salgo a caminar por el bosque de los espíritus, estaré bien. Est giró en otra dirección, agarró firmemente la nota en su mano y corrió hacia el bosque de los espíritus. Parte 5. Mientras tanto. ¡Qué lindo clima hoy para dar un paseo, Carol! De hecho, señora. En el patio, bajo los suaves rayos del sol, Rinslet Laurenfrost estaba llevando a Fenrir a caminar. En lugar de su forma de combate como un lobo mágico gigante, Fenrir estaba en su diminuto modo de paseo borroso. Parecía completamente un cachorro así. ¡Guau guau! Fenrir, que normalmente era más dócil que Scarlett, saltaba felizmente. El patio de la academia estaba ubicado cerca del bosque de los espíritus y era un lugar donde los espíritus sentían alegría. Hablando de eso, señora, ¿lo ha oído? Carol dejó de caminar y comentó. ¿Acerca de? Camito-sama parece estar descansando todo el tiempo debido a una gripe. ¿Una gripe? Rinslet levantó una ceja inquisitivamente. ¡Qué raro que un elementalista contraiga gripe u otra enfermedad! Probablemente estaba demasiado cansado por la misión en la ciudad minera. También escuché que hoy también estuvo ausente para las lecciones. Entonces Claire es quien lo cuida, ¿verdad? Aparentemente. Oh, pero Claire-sama debería haber salido a clase en este momento, así que Camito-sama está solo, Carol informó mientras leía el cuaderno que tenía en la mano. ¿Qué le pasaba a esta criada, cómo se enteró de todo tipo de novedades de la academia? Milady, ¿usted está preocupada por Camito-sama, no? Fuzú. N no es que me esté preocupando, simplemente, Rinslet negó con la cara roja. Entonces de repente lo recordó. Hablando de la gripe, aparentemente existe un remedio popular heredado de la familia Lauren Frost. ¿Un remedio popular? Sí, lo aprendió antes de la jefa de limpieza Natalia, pero, frotándose las sienes, Rinslet estaba a punto de recordar cuándo. Guau guau. Fenrir de repente se volvió hacia el bosque y ladró. Fenrir, ¿qué pasa ahí? Rinslet frunció el ceño y miró en la dirección donde Fenrir seguía ladrando. Había una figura familiar allí, caminando hacia el bosque de los espíritus. ¿No es ese el espíritu espada de Kazeaya Camito? ¿Qué está haciendo ella sola allí? Hay muchas bestias y espíritus peligrosos en el bosque de los espíritus. Ella necesita tener cuidado. Rinslet rápidamente persiguió a Est que estaba entrando al bosque de los espíritus. Señorita Sword Spirit, espere. ¿A dónde va? Punto 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 interrogación de cierre. Est dejó de caminar y se volvió para mirarla. Oh, ¿es la persona de los bocadillos? Mi nombre es Rinslet Lauren Frost, no es Matt Person. Rinslet comentó con exasperación. Cada vez que cocinaba, compartía bocadillos adicionales con los espíritus, por lo que todos los espíritus de la academia la reconocían como la persona de los bocadillos. ¿Tienes algo importante que hacer en el bosque de los espíritus? Necesitamos hierbas que crezcan en el bosque. Est sacó la nota del bolsillo de su uniforme y le dijo a Rinslet por qué estaba aquí. Ya veo. Para curar la gripe de Camito San, las hierbas son necesarias. Después de enterarse del motivo, Rinslet asintió y dijo. Señorita Sword Spirit, yo también la ayudaré. ¿En realidad? Sí, no hace falta decir que el amo cuidará del sirviente. Fufú, señora, ¿por qué no es honesta y simplemente dice que está preocupada por Camito San? Te tienes una idea equivocada. No es nada de eso en absoluto. Rinslet golpeó con sus puños la espalda de Karol. Muchas gracias, persona de los bocadillos, aún inexpresiva, este se inclinó profundamente. Parte 6. HMM, esto debería ser suficiente hierba de sombra de luna. También está la hierba de lluvia y la hierba de la longevidad, esto es bastante, señora. Guau. Habiendo entrado en el bosque de los espíritus, los tres comenzaron a recolectar hierbas como estaba escrito en el papel. Aunque las hierbas necesarias no eran raras dentro del bosque espiritual y no requerían mucho esfuerzo para arrancarlas, no eran tan fáciles de localizar. ¡Qué molestia! La hierba de la longevidad no se puede encontrar en esta área en absoluto. ¿En realidad? HMM, parece que a menos que nos adentremos más en el bosque, señora, esto parece parecerse a la hierba de la longevidad. Karol agarró una pequeña brizna de hierba que crecía en el suelo. Karol, eso no es más que una hierba común, justo cuando Rinslet se quejaba de Karol. ¿Eh? ¿Quiá? De repente, el suelo se hinchó y las raíces de la hierba en la mano de Karol atacaron. ¿Qui qué? Guau. Punto 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 exclamación de cierre interrogación de cierre deslizarse 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 deslizarse. Cerca, Rinslet y Est quedaron instantáneamente atadas como Karol. Eeg, MMM, Miladi, apúrate y ayúdame, NNNN, esto, insolente, kia. Esta hierba está tratando de quitarme los calcetines hasta las rodillas. Guau. Al observar a su maestro gemir, Fenrir ladeó la cabeza con perplejidad. Ah, esto no es un juego. De date prisa y sálvanos, guau. Respondiendo al grito de Rinslet, Fenrir arrancó las raíces con los dientes. Sin embargo, las raíces se regeneraron instantáneamente y volvieron a atar a las niñas. Si Fenrir intentara congelarlos, las chicas atadas probablemente también quedarían atrapadas. Kia, N no toques, N no allí. Justo en ese momento, hubo un repentino sonido de árboles temblando en las profundidades del bosque. HMM. ¿Qué están haciendo ustedes, chicas, en un lugar como este? Te tú lo eres. Rinslet de repente levantó la voz y gritó. Una chica rubia emergió de las profundidades del bosque con un gran bastón de madera en la mano. ¿O Rinshar Eliassan de la clase Grizzly? Oh, ¿no es esta la persona de bocadillos de la clase Cuervo? Dejando su bastón, la niña cantó un breve encantamiento. De repente, las raíces se aflojaron en un instante y se retrajeron hacia el suelo con un silbido. Je gracias, finalmente liberadas, Rinslet, Karol y Est suspiraron aliviadas. Aquí hay muchos monstruos disfrazados de plantas. Hay que tener cuidado. Recogiendo su bastón nuevamente, la niña se acercó. En lugar de vivir en los dormitorios, Sharia Eliassan de Grizzly class vivía en Spirit Forest. Incluso dentro de la academia, ella era una excéntrica muy conocida. También fue un miembro consumado del equipo Cermunos, que ocupó el quinto lugar en la escuela. Un poderoso controlador de espíritus de enjambres de bestias. ¿Qué están haciendo aquí chicas? Estamos buscando esta hierba. Est mostró la nota que le dieron los estudiantes del departamento de farmacología. Después de leer la nota, la niña asintió. Si es este tipo de hierba, resulta que tengo alguna. ¿En realidad? Sí, entra a mi tienda. Est, Rinslet y Karol entraron a la tienda en el bosque. Dentro de una pequeña tienda de campaña hecha de pieles de animales, flotaba humo con un olor increíble. También había muchos hongos de aspecto extraño y frascos de hierbas. Sharia Eliassan, ¿por qué vives en el bosque? Los deruidas son elementalistas que coexisten con la naturaleza. Dentro del bosque, puedo sentir más la presencia de espíritus. Sharia Eliassan sacó la hierba de un frasco y se la dio a Est. Si cortas esta hierba y la pones en papilla, debería curar la gripe de inmediato. Muchas gracias, persona del bosque. Est se inclinó inexpresivamente y luego con cautela colocó la hierba en una bolsa. Esto también tranquilizará a mi señora. Karol sonrió. Sí, entonces debo partir para prepararme para la próxima clase. Separémonos aquí, señorita Sword Spirit. Sí, muchas gracias, Snackperson. Como dije, Snackperson no es mi nombre. Vamos, Karol, muy bien, señora, justo cuando Rinslet se dio la vuelta y estaba a punto de salir de la tienda. De repente, se detuvo como si recordara algo. Por alguna razón, volvió su mirada hacia el bastón de madera en la mano de Sharia Eliassan. Milady. Ahora lo recuerdo. El remedio popular fue heredado de la familia Lauren Frost. Parte 7. Habiendo obtenido las hierbas necesarias para cocinar gachas medicinales, Est caminó hacia el huerto perteneciente a la academia. Rinslet, le había enseñado el remedio popular de la familia Lauren Frost para la gripe. Para poner en práctica este remedio se necesitaba una determinada verdura. Parece que hay mucho. Al entrar al campo, Est murmuró inexpresivamente. Sus ojos estaban fijos en las altas cebolletas que crecían en un rincón del campo. Dos deberían ser suficientes. Justo cuando se arrodilló, tratando de sacar la cebolleta del campo. Espera, ¿qué estás haciendo? Una voz frenética vino de alguna parte. Punto 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 interrogación de cierre. Es miró hacia atrás para ver a una chica de cabello negro, vestida completamente con un atuendo ritual, caminando hacia ella. Fiana Rayordesia, la segunda princesa del imperio. Recientemente, ella se unió al equipo de Kamito. Habiendo aceptado una misión de la academia, se había estado preparando para un ritual de Danzakagura como parte de una ofrenda para asegurar una cosecha abundante para este campo. Jadeando, Fiana corrió al lado de Est. ¿Cuál es el problema? Est hizo una pausa y giró la cabeza. Este huerto pertenece a la academia. No se pueden quitar las verduras sin permiso. No puedo sacar cebolletas de aquí. No, a menos que le preguntes primero a los espíritus de esta tierra. Fiana sacudió la cabeza y frunció el ceño. Hablando de eso, ¿por qué tienes que comer cebolletas? Para curar la gripe de Kamito. Para este propósito, Est le contó a Fiana el remedio popular que había oído de Rinslet Laurenfrost. ¿En serio? Un remedio popular de Laurenfrost. De hecho, he oído hablar de él. Debido a que es una tierra de frío extremo y pobreza, tienen muchos métodos peculiares para mantenerse saludables allí. Fiana apoyó la barbilla en la mano, reflexionando sobre un dilema. Aunque también me gustaría ayudar a curar a Kamito Kun de su gripe, este campo pertenece a los espíritus. Si tomas cebolletas sin permiso, los espíritus se enojarán. Los cultivos de la tierra se producían gracias a las bendiciones de los espíritus junto con la tierra. Sin las bendiciones de los espíritus, los cultivos no podrían crecer sanamente. De ahí que al momento de recoger las cosechas, era necesario realizar una ofrenda danzante para complacer a los espíritus. Ponerlos de mal humor no sería buena idea. Ofreceré una actuación ritual y trataré de preguntar si los espíritus podrían compartir algunas de sus cebolletas con nosotros. Es necesario colocar un andamio simple, así que creo que estará terminado por la noche. No hay tiempo para eso, porque Kamito está sufriendo de fiebre en este momento. Est sacudió la cabeza sin expresión alguna. Soy el Demon Slayer. No tengo necesidad de suplicar a los espíritus de la tierra. Ah, espera, antes de que Fiana tuviera tiempo de detenerla, es ya había arrancado las cebolletas. En ese instante, el suelo tembló, arrojando una gran cantidad de arena y tierra. Punto 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 exclamación de cierre interrogación de cierre cuqueee. En medio de la gran cantidad de polvo esparcido, aparecieron figuras siniestras. Eran cuatro espíritus con apariencia exterior de gallinas. Exactamente como las gallinas. Parecían idénticas a las gallinas, sin importar cómo las miraras. Excepto que sus picos eran especialmente gigantescos y también tenían cuernos, e incluso dos cabezas cada uno. Pero su presencia opresiva parecía como si superaran con creces a otros espíritus de alto rango. Esos son, esos son los cuatro pollos devas, los feroces espíritus de las aves que gobiernan esta área. En estado de shock, Fiana explicó con voz temblorosa. Estos eran espíritus verdaderamente de alto rango que se manifestaban completamente en forma de animales. Sin excepción, estos feroces espíritus de pájaros castigarían y ahuyentarían a todos los estudiantes de la academia que con frecuencia intentaban robar verduras de aquí. Según los rumores, la bruja del anochecer había sacado espíritus militarizados desechados por su propia decisión cuando se convirtió en directora por primera vez, usándolos como protectores de los campos. En última instancia, todavía había algo de verdad en ese rumor. ¿Qué, cuqué? Los feroces espíritus de los pájaros levantaron sus crestas de gallo e hicieron ruidos muy fuertes como si intentaran amenazar al ladrón de cebolletas. Espíritus de pájaros feroces, por favor cálmense. Fiana suplicó pero fue en vano. Cuqué. Cantando, las cuatro gallinas corrieron hacia Est. Todos los espíritus de la academia respetaban instintivamente a Est, el espíritu de mayor rango, pero estas gallinas no mostraron el mismo comportamiento en absoluto. ¿Qué? Parece que quieren que haga pilaf de pollo con ellos. Est comentó inexpresivamente y de repente extendió su mano en el aire. Al instante, innumerables espadas aparecieron a su alrededor. Por favor, dame las cebolletas, por lo tanto, comenzó el combate a muerte entre Demon Slayer y los Four Chicken Devas. Parte 8. Est se ha ido por tanto tiempo. Aún mirando al techo, Camito murmuró en voz baja en la cama. No importaba lo seguro que fuera dentro de la academia, que ella hubiera tardado tanto, no pudo evitar preocuparse. Scarlet, lamento preguntarte esto, pero ¿podrías comprobar las cosas? Miau. Scarlet asomó la cabeza, pero poco después. Camito escuchó el sonido de la puerta de la habitación abriéndose. He vuelto, Camito. Est, después de ver el rostro de Est, Camito finalmente mostró una expresión de alivio. Te tomaste mucho tiempo, estaba tan preocupada. Uh, ¿qué pasa con tu uniforme? Sin pensarlo, Camito miró hacia otro lado. El uniforme de este estaba hecho jirones por todas partes. Incluso sus calcetines hasta la rodilla tenían agujeros por todas partes. No mires los calcetines hasta la rodilla. Camito es un pervertido. Est se cubrió frenéticamente los calcetines hasta las rodillas que tenían muchos agujeros. L lo siento, pero ¿qué diablos pasó? Sí, luché contra espíritus poderosos. ¿Espíritus poderosos? Por favor, no preguntes más. Más bien, Camito, por favor descansa bien. Esta consejó mientras caminaba hacia la cocina. Est. Haré gachas de avena con hierbas. Por favor, espérame un momento. Est, ¿sabes cocinar? Por supuesto, porque soy el Demon Slayer. No, 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 no creo que cocinar tenga nada que ver con ser el Demon Slayer, Cetos, Camito, sé bueno y vete a dormir. Ese sí, lo tengo, gracias. A pesar de sentirse incómodo, Camito todavía se acostó. Parte 9. Varios minutos después de eso. Uf, nnn, Camito, ¿estás bien? Est trajo un plato de gachas. Camito estaba teniendo pesadillas debido a su fiebre. Est, oh, te preparé un plato de avena, Camito. Cetos, eres de gran ayuda, gracias, Est colocó las gachas en la mesa al lado de la cama. Camito se sentó en la cama. Sosteniendo una cuchara en su mano, Est miró inexpresivamente a Camito. Est. Por favor abre la boca, Camito. ¿Eh? Camito quedó atónito por un momento. Por favor di ahí abre la boca, Camito. No, está bien, puedo comer solo. ¿Puedes darme la cuchara? No. Pe pero, tragamos fuerte. Est parecía estar de buen humor. Ella estaba realmente feliz. Pero decirla fue demasiado vergonzoso. Además, burbujeante. Burbujeante burbujeante. La papilla hervía como lava, comerla directamente probablemente le quemaría a la boca. Punto 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 varios segundos después, sus miradas se encontraron. Ve bien. Camito se rindió por completo. Temeroso, abrió la boca con precaución y se llevó la cuchara a la boca. Mucho calor. Camito saltó reflexivamente. Originalmente en la cama, Scarlett se levantó y huyó. Camito, por favor no te muevas o fallaré. Guardando la papilla que casi fue derribada, este impacientemente sentó a Camito ahorcajadas en la cama. Eh oye. Camito, por favor abre la boca ahora. Caliente. Camito saltó por segunda vez. Punto 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 interrogación de cierre. Creo que la papilla es mucho más fácil de comer si se enfría un poco, es de mala gana dejó la papilla. Uf, Camito finalmente cerró los ojos aliviado, pero su alivio duró poco. Ruido sordo. Guau. Esta vez, este se sentó ahorcajadas sobre él y lo miró. De esta manera comenzó a desnudarse con determinación. ¿Qú qué estás haciendo? Escuché que pasar calor de piel a piel es mejor durante una gripe. ¿De quién escuchaste eso? Eh, aunque probablemente pueda adivinarlo. Lo más probable es que lo haya oído de Fiana. Eh esa maldita princesa. Camito, sé bueno y quédate quieto, mientras continuaba desnudándose, esta habló sin expresión alguna. Su falda cayó, dejándola completamente desnuda. Te vas a coger mi gripe, las bebidas espirituosas no contraen la gripe. Est de repente acercó su rostro. Punto 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 interrogación de cierre. En ese momento, Camito de repente notó algo extraño y frunció el ceño. Est sostenía algo largo en su mano. Una cebolleta. Una cebolleta larga de excelente calidad. ¿Por qué una cebolleta? Camito, muéstrame tu trasero. Cebolleta en mano, Est se acercó inexpresivamente. No, Est, stop. Los gritos lastimeros de Camito resonaron por todo el dormitorio de la clase cuervo. Parte 10. Claire regresó a su habitación para visitar a Camito durante la pausa del almuerzo. ¿P por qué están todos ustedes aquí? N no mucho, solo por preocupación por Camito-san. Es perfectamente normal que un caballer visite a alguien enfermo en cama. Fuzú, a menos que venga a calentar el cuerpo de Camito-kun. Bueno, las cuatro chicas se encontraron delante de la puerta. Mientras se sujetan unos a otros y abren la puerta. A mí. Uf, uf, se podía ver a Camito en la cama, sufriendo una pesadilla. Espera, ¿estás bien? Pero la fiebre parece haber desaparecido por completo. ¿Por qué sigue teniendo una pesadilla cuando la fiebre claramente ha bajado? Cebolleta, cebolleta, cebollino. Todos fruncieron el ceño y se miraron unos a otros. Por alguna razón desconocida, tirada en el suelo junto a la cama había una cebolleta partida y es boca abajo en forma de espada. Capítulo 3. El trabajo confidencial a tiempo parcial de la princesa. Parte 1. Esto sucedió cierto día, un par de semanas antes del festival blá de dance. Después de asistir a una conferencia electiva gratuita antes del mediodía, Claire y Camito estaban paseando por un pasillo de la academia cuando notaron a una chica parada frente a un tablón de anuncios y se detuvieron. ¿HMM? ¿No es Fiana? Sí, ¿qué estará haciendo ella allí, me pregunto? Camito y Claire intercambiaron miradas y silenciosamente se acercaron a ella por detrás. Este no es bueno. Este tampoco, HMM, la princesa imperial estaba contemplando algo mientras miraba el tablón de anuncios con una expresión seria en su rostro. ¿Qué estás haciendo, Fiana? ¿Qué? Camito le dio una palmada en el hombro, haciéndola mirar hacia atrás frenéticamente, mirándola con sus ojos color oscuro muy abiertos. Camito Kun, ah, y Claire también. ¿Qué quieres decir Connie? Claire hizo un puchero enojada y miró el tablón de anuncios. ¿Qué estás mirando tan en serio? En el tablón de anuncios colgado en la pared del pasillo, había varias misiones organizadas según el nivel de dificultad. Dado que la mayoría de estas eran misiones seguras y de bajo rango encargadas por residentes de la ciudad de la academia y las aldeas cercanas, casi no había misiones arriesgadas de alto rango. Aunque había algunas misiones de alto rango sobre cómo derrotar a los espíritus superiores de clase archidemonio publicadas en la parte superior del tablón de anuncios, estas misiones parecían estar reservadas de mano para estudiantes mayores como Belsaria Eva. ¿Me estás diciendo que estás aquí para solicitar una misión? La ceja de Claire se arqueó. Permítanme dejar esto claro primero. A menos que ganemos en el torneo, las misiones de este nivel de dificultad no serán de mucha ayuda para calificar a nuestro equipo para competir en Bladedance. No, estoy mirando hacia ese lado, Fiana giró la cabeza hacia un lado y señaló otra esquina del tablón de anuncios. Publicado había avisos de reclutamiento para estudiantes. ¿Trabajos de medio tiempo? Esta vez, fue el turno de Camito de sentirse desconcertado. Fiana, ¿por qué necesitas? Fiana era un verdadero miembro de la familia imperial. Según su estatus, no debería necesitar trabajar. Además, en la academia donde los estudiantes eran todas jóvenes de noble cuna, era poco probable que los estudiantes necesitaran trabajar a tiempo parcial, pero en realidad, la cantidad de ofertas de trabajo a tiempo parcial no eran pocas. Esto se debía a que había excepciones, como los nobles de menor rango que no poseían vastos territorios o estudiantes con circunstancias especiales como Claide. Eh, esto es, Fiana parecía vacilante. P por dinero, ella susurró, bastante avergonzada. Por dinero, pero aún cuentas como realeza. Es sólo un título vacío. El estipendio de la casa imperial ya no existe y ya he usado todos los cristales espirituales que traje. En respuesta al autodesprecio de Fiana, Claide y Camito no pudieron evitar quedarse en silencio. Fue exiliada por la familia imperial por ser la reina perdida que había perdido su poder del contrato espiritual. Sin ninguna riqueza, con su estipendio cortado, realmente había abandonado todo para venir a esta academia. Todo por conocer a Camito. Pero casi ninguna de estas ofertas parece buena, Fiana volvió a mirar el tablón de anuncios y suspiró levemente. Punto 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 interrogación de cierre. Solías ser candidata a reina en el Instituto del Ritual Divino, ¿verdad? ¿No debería ser fácil encontrar un trabajo si usas tus calificaciones de doncella princesa? Esto era obvio. Casi todos los avisos de reclutamiento aquí buscaban los poderes ejercidos por los estudiantes de la academia como elementalistas. Los ejemplos incluían trabajos de danza ritual para hacer ofrendas a los espíritus de la tierra en oración por cosechas abundantes, o trabajos que pedían a espíritus poderosos que talaran bosques. De hecho, como alguien formado en el Instituto del Ritual Divino, este tipo de trabajos debería serle muy fácil de dominar. Mira, hay un trabajo de construcción de presas que está contratando. Si es espíritu de caballero, ¡uh! Inaceptable. Usar el espíritu de la familia imperial para trabajos de construcción. Fiana negó con la cabeza. Luego miró ligeramente hacia abajo. Además, esta vez, no quiero usar mis poderes como princesa doncella. Punto 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 interrogación de cierre ¿Por qué? ¿Deberías poder entender la sensación de no querer atraer atención innecesaria, ¿verdad? Mostrando una ligera tristeza en sus ojos color oscuro, Fiana suspiró. Sí, es cierto, lo siento. Claire apartó la mirada disculpándose. Perseguida como hermana menor de la reina de la calamidad, Claire podía empatizar con los sentimientos de Fiana, de quien el palacio imperial se había burlado y la llamaba la reina perdida. Quizás Fiana todavía se sentía resistente a ser expuesta nuevamente a los ojos de personas tan snob después de recuperar su poder como princesa doncella. Hablando de eso, ¿no has trabajado a tiempo parcial antes, Claire? Sí. Claire asintió. Aunque había dejado de trabajar para prepararse para el próximo Vladedance, antes de que Camito fuera transferido a la academia, ella había estado trabajando. La gran cantidad de melocotones enlatados escondidos en su armario aparentemente los compró con su salario a tiempo parcial. ¿Qué tipo de trabajo hiciste? Tutorías privadas para niños de familias de clase alta. P. Tutoría privada. Dios, ¿qué pasa con tu reacción? Oh, nada, más que inesperado, es más como, Camito se rascó la cabeza vacilante. Estaba pensando que seguramente estarías trabajando como artesano haciendo carbón, yo también estaba pensando en un artesano del carbón, ¿qué demonios? El cabello rojo de Claire se erizó como llamas. Bueno, ya veo, es porque tus calificaciones son sobresalientes, Claire. Tal como se dijo, las calificaciones de Claire fueron sorprendentemente de primera en la academia. Desde que nació ya tenía bastante talento, combinado con sus propios estudios serios. Fufu, tutor privado. Eh, eso tampoco está mal. En ese momento, Fiana murmuró para sí misma como si estuviera contemplando. Entonces. Fufu, Camito Kun. Boing. De repente, Camito sintió una sensación elástica presionando su brazo izquierdo. Punto 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 exclamación de cierre interrogación de cierre. ¿Qué estás haciendo, Fiana? Ya que estás en estudios de recuperación, Camito Kun, déjame enseñarte en privado, eh, espera, www, ¿qué estás haciendo, princesa pervertida? No soy la princesa pervertida sino la maestra pervertida deja de cambiar de tema. Claire refunfuñó y adoptó una pose para alejar a Fiana. ¿Qué estás haciendo, puedo preguntar? En ese momento, una voz llamó desde el otro extremo del pasillo. ¿Rinslet? Camito giró la cabeza para ver a Rinslet sosteniendo un libro en la mano y acercándose con Carol. Fiana está buscando un trabajo a tiempo parcial. ¿Su alteza? Mientras Rinslet escuchaba con una ligera inclinación de cabeza, Camito explicó toda la historia. Ya veo. Busca un trabajo a tiempo parcial para no depender de un estipendio, qué admirablemente conmovedor. Rinslet juntó sus manos frente a su pecho y asintió. Rinslet, no creo que hayas trabajado realmente, ¿verdad? Vaya, quiero que sepas que soy todo un experto en doblar folletos publicitarios. HMPH, Rinslet infló su pecho. Milad y ha recibido elogios en una convención de plegado de folletos publicitarios. ¿Por qué una hija de la familia Lauren Frost estaría doblando folletos? Descubrí que era divertido mientras ayudaba a Carol en su trabajo de medio tiempo. ¿Por qué una empleada doméstica acepta trabajos a tiempo parcial, sin prestar atención a Camito que preguntaba con los ojos entrecerrados, Rinslet se volvió hacia Fiana. Su Alteza, si le parece bien, ¿le gustaría que le presente una tienda que conozco? ¿En serio? Eso sería de gran ayuda. Sí, después de todo, esa tienda siempre se queja de la falta de mano de obra. Intentaré contactarlos después de la escuela. Me alegro mucho por ti, Fiana. Sí, gracias. Rin, Slotsan. Mi nombre es Rinslet Lauren Frost. La cara de Rinslet se puso roja, ofendida. Parece muy divertido. Yo también iré a echar un vistazo. Yo también, es preocupante, así que yo también iré. Parte 2. Decidido esto, llegó el día siguiente. Camito y compañía llegaron a cierta tienda elegante recomendada por Rinslet, ubicada en la calle más concurrida de la ciudad de la academia. Espera, no me digas este lugar, Fiana susurró nerviosamente después de mirar el letrero de la tienda. Sí, esta es la famosa confitería, el Palacio Real, cuya sucursal principal se encuentra en la capital imperial. Rinslet agitó su cabello elegantemente y habló. W W, ¿por qué resultó ser una pastelería, entre todas las cosas? Camito estaba tan asustado que estaba arrodillado en el suelo, agarrándose la cabeza. Camito-san, ¿qué te pasa? A Argo, hablando de eso, supongo que Rinslet todavía no sabe lo terrible que es la cocina de Fiana. Camito se levantó tambaleante. Hola Rinslet, ¿qué ha, cuque estás haciendo tan de repente? Justo cuando Camito intentó susurrarle el oído a Rinslet, ella se estremeció ligeramente. Lo siento, pero este lugar no funcionará. Fiana no sabe cocinar nada. No te preocupes. Los pasteleros aquí te enseñarán mano a mano incluso si no tienes experiencia en hacer repostería. No, eso no es el problema aquí, espera, ¿sobre qué están susurrando ustedes dos? W sus caras están demasiado cerca. Claire y Fiana miraron enojadas a Camito. Entonces sonó el timbre y se abrió la puerta de la tienda. Oh. Vengan, vengan, bienvenidas a la tienda, señoras. De la tienda salió una mujer madura y de aspecto confiable, vestida con un uniforme blanco de chef. Ella parecía ser la dueña de esta tienda. Ya escuché los detalles de Rinslet-sama. Sí, sin duda serás de gran ayuda. Gracias por cuidarnos hoy. Rinslet se inclinó cortesmente y le presentó a la mujer a Camito y a las chicas. Ella solía ser la gran pastelera en el Palacio Imperial. También es mi maestra en repostería. La maestra de Rinslet, eh, llamarme maestra sería muy amable. Mi señora, inmediatamente me superó poco después de comenzar a aprender, vaya, esos halagos no son necesarios. Rinslet negó con la cabeza. Encantado de conocerle, gran patisier. Fiana dio un paso adelante e hizo una cortés reverencia. Entonces Claire también dio un paso adelante. Um, está bien, si me uno para aprender. Tú también, Claire. Um, me gustaría, aprender a hacer dulces. Claire jugueteaba con sus dedos mientras hablaba torpemente. Además, se acerca el Festival Santo de Valentía. Ah, existe eso, sí. Fiana sonrió levemente. Tal cosa, ¿qué es, HMM? ¿Es esto algo de qué hablar delante de Camito Kun? H-a-a-n-o, pequeñas chispas saltaron de las puntas del cabello de Claire mientras su rostro se ponía rojo brillante. El dueño de la tienda asintió generosamente. ¿Por qué, ciertamente? No te rechazaré, tú eres el que está contratado por un espíritu de gato infernal, ¿no? Ese sí, en ese caso, dirígete al horno para hornear un poco de masa para galletas. Ten cuidado y no quemes las galletas. N-no te preocupes, al menos sé cómo operar un horno. Parte 3. Entonces, Fiana-sama, por favor bata esta crema. A continuación, dentro de la cocina de la elegante confitería, el Palacio Real, las dos chicas estaban ahora vestidas con delantales y recibiendo instrucciones del gran pastelero. Fiana batió la crema en el bol hasta que hizo espuma mientras Claire disponía la masa para galletas en la bandeja del horno una por una. En realidad, parecía bastante experimentada. De todos modos, supongo que no hay problema. Camito los observó desde un rincón de la cocina, finalmente capaz de dar un suspiro de alivio. Dejando a un lado a Claire, que todavía no había comenzado a usar el fuego, Fiana no parecía estar haciendo nada extraño. Ese guiso blanco real de la última vez debe haber sido un error. Se suponía que era algo creado para matar a Claire en primer lugar. A juzgar por cómo iban las cosas, las chicas deberían lograr tener éxito con la cocina normal. Salta, brasas, después de poner toda la masa para galletas en la bandeja, Claire activó el horno. El horno era un modelo caro que usaba cristales espirituales. Se soltaron pequeñas salamandras para sostener un plato caliente. Poco después, un aroma muy apetitoso salió de la cocina. Vaya, este aroma es asombroso. De repente, la espada en la cintura de Camito brilló intensamente. Entonces apareció en la cocina una hermosa chica de cabello plateado. Est, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora? Sí, me desperté porque olí un gran aroma. Est bostezó mientras se estiraba. Camito, tengo hambre. Est se inquietó y tiró de la manga de Camito. No comas sin permiso. Ten paciencia y te compraré algo para que comas adecuadamente. Sí, lo soy. Esta sintió y empezó a mirar las galletas en el horno. Pasaron unos minutos más. La crema está lista sosteniendo el cuenco con ambas manos. Fiana felizmente se volvió hacia Camito. Vaya, se ve bien hecho. El cuenco estaba lleno de crema fresca. De todos modos, se veía bien a juzgar solo por la apariencia. Fuzú, Camito Kun, ¿te gustaría probarlo? Es tan suave como mi pecho. Boing. Fiana. Bueno, entonces, probemos el sabor. La dueña de la tienda se aclaró la garganta y tomó el cuenco. Poniéndose una cucharada de crema en la boca, ella luego. Se congeló, así como así. Camito también usó su dedo para probar un poco de la crema. C. ¿Cómo es? Camito Kun, N. sin gusto, era como comer aire esponjoso. ¡Qué sabor tan increíble! Su alteza, ¿cómo diablos hizo esto? ¿Cómo? Simplemente recé para que se volviera delicioso mientras lo revolvía normalmente, eso es todo, supongo. Fiana explicó con expresión preocupada. ¿No me digas que las oraciones de Fiana incluso tienen el efecto de alterar los sabores? Talentosa como una princesa doncella de élite, si infundiera sus pensamientos en su cocina, tal vez habría un efecto parecido a la magia ritual, alterando así el sabor. HMM, esto es un poco imposible de usar. El dueño de la tienda comentó en voz baja con una expresión solemne, pero justo en ese momento. ¡Ja! Un grito vino desde atrás. ¿Qué pasó, Claide? ¿Qué ocurre? Justo cuando Camito y los demás se dieron la vuelta. El espíritu de fuego en el horno de repente, oye tú, detén esto ahora mismo. Dentro del enorme horno, innumerables alamandras se atiborraban de galletas. Claide, ¿qué hiciste? Ve porque no estaba lo suficientemente caliente, así que solo, agregué un poco más de potencia, ¡guau! Con lenguas deslizándose, las diminutas alamandras se comieron todas las galletas de la bandeja. Luego abrieron la puerta del horno y salieron corriendo. Espera, los innumerables espíritus del fuego comenzaron a atiborrarse de sus pasteles favoritos en la tienda sin restricciones. ¡Déjamelo a mí! Zenrir. Rinslet rápidamente levantó su mano y convocó a un gigantesco lobo blanco. ¡Guau! Congela a todos esos espíritus de fuego. Espera, Rinslet, Camito llamó frenéticamente para detenerla, pero ya era demasiado tarde. Zenrir abrió mucho las mandíbulas y descargó una feroz tormenta de nieve contra los espíritus del fuego que corrían enloquecidos por todo el lugar. Los espíritus del fuego se congelaron instantáneamente. Convirtiéndose en partículas de luz, desaparecieron en el aire. ¡Uf! Eso probablemente funcione, Dios mío. ¡Ah! Todos los pasteles de hoy están arruinados. Dentro de la cocina que estaba congelada en hielo, el dueño de la tienda se desplomó en estado de shock. Parte 4. Como resultado, hubo que suspender el trabajo a tiempo parcial en el Palacio Real. Dado que el propietario se desmayó por el shock, Rinslet y el resto del personal se apresuraban desesperadamente a hacer pasteles. Sintiéndose responsable, Claire compró todos los pasteles arruinados. Suspiro, no puedo hacer nada más que carbón. Claire caminaba deprimida por la ciudad de la academia. Sus animados coletas también parecían marchitos. Su estado de ánimo estaba por los suelos. Bueno, esto sucede a veces. ¿No desperdicié la crema también? Fiana le dio una palmada en el hombro, tratando de animar a Claire. Oh, Fiana, nunca supe que eras una buena persona. Ya, ya, no llores. ¿Pero qué haremos ahora? Bueno, miremos a nuestro alrededor con paciencia. Encontraremos algo. Dijo Camito. Entonces en este momento. Si te parece bien, ¿te gustaría que te presentara la tienda donde trabajo? Carol, ¿cuándo llegaste? Carol apareció de repente frente al grupo de Camito mientras caminaban. Las criadas pueden aparecer en cualquier momento y sin importar dónde. Carol sonrió. ¿No tienes que quedarte con Rinslet? HMM, de todos modos no puedo ayudar mucho. Tan directo, Camito entrecerró los ojos para preguntar y luego suspiró ligeramente. Por cierto, ¿en qué tienda trabajas, Carol? Claire frunció el ceño y preguntó. Un café en la ciudad de la academia. Como camarera. Tu trabajo debería ser el de sirvienta de Rinslet, ¿verdad? Solo un trabajo secundario y la señora dio permiso. Más bien, realmente me gustaría convertirme en una sirvienta de Lauren Frost. Fiana murmuró en voz baja. Pero ser camarera parece bastante divertido. Cierto. Si solo se trata de atender a los clientes fuera de la cocina, no debería haber ningún problema, ¿verdad? Genial, Carol, ¿podrías presentarnos? Sí, déjamelo a mí. Parte 5. La tienda que Carol recomendó era un gran café llamado Anerose, ubicado en el centro de la ciudad de la academia. Como para empezar los cuatro parecían respetables, además de la recomendación de Carol, todos fueron contratados después de una simple entrevista. Fufú, este es realmente un uniforme bastante lindo cuando Fiana giró, la falda de su uniforme ondeó ligeramente. Pero ¿por qué, incluso yo, Claire miró su pequeño pecho y murmuró? Dado que el uniforme de Anerose presentaba escotes bajos, este conjunto hacía aún más evidente el tamaño de su pecho. ¿Cómo piensas pagar los pasteles desperdiciados? Ve bueno, Claire se quedó sin palabras. Entonces. Soy el más trágico aquí. Entrar al salón con cara de desesperación fue. Camito con uniforme de camarera. K. Camito. Dios mío, Camito Kun, esto realmente te queda bien, ah, Camito bramó tristemente. En cualquier caso, las cosas se habían desarrollado hasta este punto. La intención original de Camito era lavar platos y cosas similares en la cocina, por lo que aceptó la entrevista, pero por alguna razón, el dueño de la tienda inmediatamente le entregó un uniforme de camarera al verlo. Un, Camito, eres tan, bonito. Eso no me hace sentir mejor. Camito gimió. Mira, Camito Kun, Fiana sonrió levemente y se acercó a él, entonces. Tu collar es un desastre. Poniéndose de puntillas, Fiana juntó la cinta de Camito y la ató. L. Lo siento, espera, ¿qué estás haciendo? Princesa pervertida. Claire, enojada, levantó la voz en señal de objeción. Camito, ¿esto se ve bien? Entonces, esta vez una vocecita vino desde atrás. Vestida de uniforme, Est se paró inexpresivamente frente al mostrador. Ese sí, los calcetines son demasiado cortos, me siento tan avergonzada, Est se bajó la falda y se cubrió los muslos con torpeza. En lugar de sus habituales calcetines hasta la rodilla, llevaba calcetines más cortos hasta la rodilla. Como al propietario también le agradaba Est, Est también estaba trabajando aquí. Te queda muy bien. Muy feliz, Camito. Mou, malquerías demasiado a Est. En efecto, Fiana estuvo de acuerdo con Claire, que hacía pucheros. Ya era hora de que todos se pusieran a trabajar. Carol aplaudió y entró al pasillo con el dueño. Vaya, todos lucen geniales con estos uniformes. Ya que Carol te recomendó, puedo dejarte el trabajo a ti sin preocuparme. Parece que Carol realmente trabaja aquí muy en serio. Sí, qué inesperado, Camito comentó en voz baja y Claire asintió ligeramente con la cabeza. Por favor, cuiden su comportamiento, ustedes dos. Camito y Claire no pudieron evitar enderezar sus espaldas frente a la sonriente Carol. Parte 6. Un tiempo después de que Camito y compañía comenzaran a trabajar en el café. Debería estar bien, ¿verdad? Frente al café anero se apareció una figura inquietante. Llevaba un sombrero de plumas y un chal esponjoso mientras su rostro estaba oscurecido por un par de gafas de sol super grandes. Ella estaba mirando hacia adentro a través de la ventana. El cabello rubio visible debajo de su sombrero se balanceaba ligeramente. Por supuesto, esta era Rinslet. Usando su poder como experta en pasteles, solo le tomó aproximadamente una hora terminar todos los pasteles. Se disfrazó y se acercó en secreto para ver cómo estaban Claire y los demás. Justo cuando ella estaba mirando a la tienda como un bicho raro. ¿Qué estás haciendo? De repente una voz vino desde atrás. Asustada, todo el cuerpo de Rinslet tembló. N no es como si fuera porque me estoy preocupando por Claire, eh? Rinslet miró hacia atrás y de repente se quedó sin palabras por un momento. De pie estaba una chica que conocía. Capitán. Ella es Farenkart. El capitán de los caballeros Silpic que defendió la disciplina pública en la academia. Parecía como si estuviera patrullando con una espada en la cintura. Ella esfrunció el ceño y desvió la mirada hacia el café. Entonces notó caras familiares en el interior. ¿Qué, la princesa está trabajando aquí? Ella murmuró con expresión solemne. Aunque la academia no prohíbe trabajar a tiempo parcial, pe pero ese uniforme no es excesivamente descarado. Ella es pensó un poco por un momento. HMM, esto requiere una investigación. Asintiendo con firmeza, entró en el café. Oh, capitán, Rinslet persiguió a ellos hasta la tienda. Parte 7. HMM. Esas chicas, son ellos, y Rinslet. En el pasillo sirviendo bebidas, Camito los vio entrar al café y arqueó las cejas. Dejando a un lado a Ellis, los gustos de Rinslet eran realmente extraños. Aunque se había disfrazado con un sombrero y gafas de sol, su verdadera identidad ya estaba completamente expuesta. ¿Podría ser que vino a mirar porque está preocupada por Claire? Camito se acercó a las dos chicas cerca de la entrada y las llamó. Ellis, Rinslet, ¿qué diablos están haciendo? HMM? ¿Por qué sabes mi nombre? C. ¿Cómo sabes mi verdadera identidad? Las dos chicas respondieron al mismo tiempo. Camito se encogió de hombros y susurró en voz baja para que solo las dos chicas pudieran oír. Soy yo. A mí. Camito-san. Abrieron mucho los ojos y miraron fijamente el rostro de Camito. Entonces, finalmente, se dieron cuenta de que esta camarera parecía ser Camito. Ese atuendo, ¿qué diablos está pasando? Nunca supe que tenías tal pasatiempo. Estás totalmente equivocado. Camito de repente gritó de pánico, haciendo que los clientes de los alrededores miraran para ver qué estaba pasando. No, bueno, es por circunstancias especiales, tos. Camito se aclaró la garganta y les explicó toda la historia a Rinslet y Ellis. Ya veo. Eso es realmente desafortunado. Y me preguntaba si te travestías regularmente. Todo eso pasó hace tres años, hace tres años. Ellis miró sorprendido a Camito, quien tuvo un desliz accidental. Oh, nada, por cierto, Rinslet, ¿están bien las cosas por el lado del pastel? Camito rápidamente cambió de tema. Fufú, por supuesto. Compensé los pasteles arruinados adecuadamente. Rinslet hinchó su pecho con orgullo. Vine a ver si Claire está funcionando correctamente. Miró a Claire que estaba trabajando en el pasillo. A usted le gustaría el estofado de carne con tortilla de arroz, al cliente del otro lado le gustaría un curry de mariscos mientras que a los dos del lado les gustaría el juego de pan y café y el juego de té negro y pastel respectivamente, sin leche para ninguno de los dos. Tú, Claire iba y venía entre la cocina y el pasillo en una vista deslumbrante. Ella recuerda claramente con solo escuchar una vez, sus notas son realmente excelentes en la escuela. Rinslet comentó con orgullo por alguna razón. Wow, esta chica es tan linda. En este momento se podían escuchar voces estridentes desde las profundidades del café. Aquí tienes. Este también, este aquí. Dio a vestida con uniforme de camarera, este estaba siendo alimentada por los clientes. ¿Qué está haciendo este? Ven, diga si, realmente me gustaría alimentarla más. Por favor, otra orden de bollos de crema. Una orden de bollos de crema, próximamente. Mientras tomaba órdenes estaba la sonriente Carol. Camito sonrió irónicamente y luego miró a Fiana que estaba trabajando en otro rincón del pasillo. Eh, una ración de pan de naranja y una taza de té negro, ¿verdad? Mal, pedí té con leche. Lo siento muchísimo, a pesar de tartamudear un poco, Fiana parecía estar esforzándose mucho. Probablemente ninguno de los clientes reconoció su rostro como el de la segunda princesa. Supongo que este trabajo debería estar bien. Justo cuando Camito dio un suspiro de alivio. Oh, ¿no es esta su alteza la ex segunda princesa? Punto 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 exclamación de cierre e interrogación de cierre. Debido a esta repentina voz, Fiana se sobresaltó y dejó de caminar. El que habló fue un anciano aristócrata elegantemente vestido sentado en el otro extremo de una mesa. Oh, claro, en lugar de segunda princesa, debería dirigirme a ti como reina perdida, ¿no? El café de repente quedó en silencio debido a la burla en el tono del anciano aristócrata. ¿Quién es ese? Ese sería el conde Rondo. Es un noble de alto rango que sirve como ministro de finanzas en la capital imperial. Probablemente esté inspeccionando la ciudad de la academia. Un noble de la corte imperial e, Camito chasqueó la lengua en su mente. Llamada la reina perdida en el pasado, Fiana se había sentido herida por rumores secretos entre los nobles del palacio que la difamaban. Precisamente por eso, Fiana había cerrado su corazón y había decidido no preocuparse por todo lo que la rodeaba. Durante los últimos cuatro años se había encerrado en palacio sin salir. ¿En serio, qué tan bajo has caído? Pensar que la princesa que mostró tanta promesa como candidata a reina estaría sirviendo a otros en este tipo de lugar, Fiana se quedó allí congelada con el rostro pálido. Sus hombros temblaron nuevemente y su respiración se aceleró. Estas crueles palabras desgarraron profundamente las cicatrices formadas en su corazón cuando vivía recluida en el palacio. Fiana, justo cuando Camito estaba a punto de correr hacia Fiana, Rinslet lo agarró del brazo. Camito-san, no te preocupes. ¿Eh? Y justo en este momento. Aquí está tu té rojo, frente al conde, una taza de té llena de té negro fue colocada bruscamente sobre la mesa. Esta taza de té negro hervía y burbujeaba como lava. ¿Qué diablos es esto? Bebe esto ahora y piérdete. O te convertiré en carbón. Punto 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 exclamación de cierre. Como Claire exudaba ira por todo su cuerpo, el conde tragó saliva involuntariamente. HHMPH, como si alguien necesitara visitar este tipo de tienda dos veces, después de decir ese diálogo con resignación, se apresuró a pagar la cuenta en la mesa y salió corriendo del café presa del pánico. ¿Clara? Al fin ya no estaba aturdida, Fiana se giró y miró a Claire. Claire evitó el contacto visual avergonzada. HHMPH, no te hagas una idea equivocada. Simplemente odio a tipos así, como si nada hubiera pasado, Claire regresó a su puesto. Parte 8. Después de completar su trabajo en Anerose pacíficamente, en el camino de regreso a los dormitorios. Camito y compañía caminaban por un sendero empedrado bajo la luz de la luna. Fiana, ¿por qué no me regalas algo con tu salario? ¿No recibiste un salario también, Claire? M. Todo mi salario se gastó en pagar esos pasteles, o, es cierto, Fiana sonrió irónicamente a Claire, que estaba agachando la cabeza en depresión. Fiana, te ves muy feliz. Fuzu, ¿es así? Fiana miró hacia atrás, su expresión era. Comparada con sus sonrisas traviesas del pasado, era puramente una sonrisa inocente. Así como Camito no pudo evitar mirarla hipnotizado. En aquel entonces, realmente estaba muy asustado. Murmuró Fiana. ¿Muy asustado? Camito y Claire respondieron al mismo tiempo. Fiana asintió con firmeza. Sí. A decir verdad, cuando inicialmente tomé la decisión de trabajar afuera, aunque fue en parte por dinero, también estaba tratando de despedirme de mi yo pasado que seguía escondiéndose en el palacio, escapando de la realidad, Fiana miró a lo lejos mientras hablaba. Veo. Frente a Camito y los demás, Fiana siempre actuó alegre y sabia. Pero, en realidad, era una chica delicada que se lastimaba fácilmente. Por lo tanto, cuando abandonó todo para huir del palacio y venir a la academia, probablemente selló todos esos recuerdos en el fondo de su corazón. Pero no te preocupes, porque ya no estoy solo, Fiana. Fiana se secó las lágrimas y luego mostró una habitual sonrisa traviesa en su rostro. Los invitaré a los dos esta noche. ¿Dónde deberíamos comer? ¿En serio? ¿Qué tal? Claire se detuvo y se dio la vuelta. Realmente no me importa, pero Rinslet, tu disfraz falló hace mucho tiempo. N para nada, no es como si te estuviera siguiendo. Originalmente escondida detrás de un pilar, apareció Rinslet. Como sea, ven con nosotros. Fiana dice que nos invitará. Sí, estoy bien con eso. Ese si tú lo dices, entonces los acompañaré a todos Rinslet. Se quitó las gafas de sol y el extraño sombrero y corrió eufórrica. Entonces la espada que colgaba de la cintura de Camito brilló. Camito, yo también me desperté. Est, ¿no te estaban alimentando la gente hace un momento? Todavía puedes comer. Rodeada de sus amigos, Fiana entonces. Ya no estoy solo, en una voz demasiado baja para que nadie la oyera, susurró en secreto para sí misma. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 4. A la caza del legendario espíritu del busto gigante. Parte 1. Era la hora del anochecer cuando las puertas de la academia estaban cerradas y el sol se había puesto. Dentro de una habitación del dormitorio de la clase Cuervo, el aroma del estofado flotaba en el aire. Fufú, tengo bastante confianza en este guiso que preparé esta noche. No puedo esperar, señora. Esta era la habitación de Rinslet en el segundo piso del dormitorio. Vestida con un delantal, Rinslet tarareaba una melodía mientras preparaba el guiso para la noche. Mientras tanto, Carol estaba poniendo la mesa. Esta olla llena de estofado de ternera era claramente más de lo que los dos podían terminar solos. Su intención era compartir con los ocupantes de la habitación de Claire en el mismo dormitorio. Sin embargo, creo que Camito-san prefiere un sabor más ligero, ¿no? Al probar el guiso, Rinslet murmuró para sí misma. Mientras lo haga usted, señora, estará sabroso. Pase lo que pase. En serio, Carol, tu opinión es inútil como referencia. Justo cuando Rinslet suspiró, en ese mismo momento, M.M. Milady. Carol gritó de repente. ¿Qué es? Rinslet instantáneamente se volvió hacia la habitación, una sombra negra gigante estaba presionada contra el exterior de la ventana, mirando hacia la habitación. Tsk, un bribón sospechoso. Dicho esto, Rinslet cantó magia espiritual y disparó una hoja de hielo de su mano. La hoja rompió el cristal de la ventana y estaba a punto de golpear directamente la sombra fuera de la ventana. Desapareció. M.M. Milady, Kia. Villancico. La figura de alguna manera se había deslizado detrás de Carol después de desaparecer repentinamente. Tsk, Fenrir. Simultáneamente con la invocación de Rinslet, un lobo blanco apareció de la nada, envuelto en una tormenta de nieve aullante. Sin necesitar órdenes, Fenrir se abalanzó sobre la figura. Al instante, la sombra soltó a Carol y se agachó, esquivando las garras cortantes de Fenrir, luego cambió de objetivo para correr hacia Rinslet. Pensar que el ataque de Fenrir fue esquivado. Ella reaccionó con un rápido empujón de la palma de su mano, liberando magia espiritual, pero llegó medio segundo tarde. La sombra se movió silenciosamente por el suelo y atrapó la punta del pie de Rinslet. Gu, ¿qué estás haciendo? Gua. Milady. Moviéndose a lo largo de su pierna, la espeluznante sombra enredó su cuerpo. Sintiendo como si todo su cuerpo estuviera siendo manoseado, Rinslet entró en pánico. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió violentamente. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando, Rinslet? Al escuchar la conmoción, Camito y Claire irrumpieron en la habitación uno al lado del otro. Ustedes dos, es peligroso aquí. Constreñida por la sombra, Rinslet jadeó. Sin embargo, la sombra dejó a Rinslet, y adoptó una postura como si estuviera mirando a los dos recién llegados. ¿Qué es esta cosa? Espera, parece muy peligroso. Mientras Camito dibujaba al Demon Slayer, advirtió Claire. La sombra se detuvo momentáneamente y luego desapareció con un silbido, como si se fundiera en el aire. ¿Qué fue esa cosa? Claire preguntó con la cabeza inclinada con perplejidad. ¿Estás bien, Rinslet? Camito corrió hacia Rinslet que estaba desplomada en el suelo. Ese sí, supongo que estoy bien, Rinslet se estremeció y se levantó. Parecía ilesa en apariencia. Ese miladi. Sin embargo, Carol gritó con el rostro pálido. Rinslet parecía desconcertada cuando, de repente, Claire señaló directamente a Rinslet. Rinslet, ¿y tú, mi qué? ¿Cuál es el problema? ¿Tu pecho, pecho? Aún con las cejas arqueadas por el desconcierto, Rinslet miró su propio pecho. Entonces ella se dio cuenta. Wwww que, ¿cuál es el significado de esto? Se dio cuenta de que su gusto se había vuelto plano como una tabla. Parte 2. Ya veo, entonces tú también, nosotros también. Enfrentados al comportamiento misterioso de ellos, el trío de Camito, Claire y Rinslet respondieron con una mirada interrogativa. Después del incidente anterior, Camito y Claire habían llevado a Rinslet atónita a la habitación de ellos en el dormitorio de Weaselklas. Después de todo, los estudiantes comunes estaban obligados a informar todos los incidentes a los caballeros y el pit si algo sucedía en la academia. Ella suspiró y sacó un archivo de una estantería de su habitación. Abrió la portada y reveló los nombres de varios estudiantes registrados allí. Esto es. Una lista de estudiantes víctimas que han corrido la misma suerte durante las últimas semanas. ¿Sufrió el mismo destino, podría ser ese espíritu? Respondiendo a la sorpresa de Claire, ella se sintió con firmeza. De hecho. Escator y Rin de la clase Owl, Alcasiena de la clase Grizzly, seguida por Restamaya de la clase Weasel. A todos ellos les robó el pecho ese espíritu. Punto 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 exclamación de cierre Camito, Claire y Rinslet intercambiaron miradas. Un espíritu que roba pechos, me estás diciendo que tal ser existe, Rinslet murmuró en voz baja mientras miraba su pecho con una expresión triste. Anteriormente rolliza, su pecho ahora era tan plano como la tabla de cortar que usaba habitualmente en la cocina. Espera, ¿por qué nos mantuvieron en la oscuridad cuando algo como esto está sucediendo? Oh, los caballeros decidieron no hacer público este incidente, ¿por qué? Porque las víctimas así lo pidieron. Nadie quiere que otros sepan que han perdido el seno. En este momento, están usando toallas sanitarias para pasar sus días en la academia. Puedo simpatizar. Por otro lado, no estoy del todo satisfecho, mirando su pecho que era bastante lamentable incluso sin el robo de un espíritu, Claire se mordió el labio con fuerza. Entonces, ¿hay alguna pista sobre la identidad del culpable? Sí, probablemente sea, ella y susurró con una mirada misteriosa. El legendario espíritu del busto gigante. El legendario, busto gigante, espíritu, el trío tragó saliva. Creí que era simplemente una leyenda, ¿quién hubiera pensado, Claire, has oído hablar de eso? Camito instantáneamente se volvió hacia ella y le preguntó. Claire asintió, Sí. Rumores al respecto han estado circulando en la academia antes. El espíritu absorbe bustos de muchas chicas y los transfiere a su contratista. Lo he buscado muchas veces en el bosque antes. No puedo creer que hayas hecho algo tan tonto de verdad, C. Cállate, pero al final, nunca vi ningún espíritu de busto gigante legendario. Descartándolo como solo una leyenda, pronto lo olvidé, pero el espíritu del busto gigante definitivamente existe. Ella y dijo seriamente. Dado que hay un espíritu que roba los pechos de otras personas, no queda más remedio que reconsiderar la existencia del espíritu del busto gigante. Nunca había oído hablar de un espíritu tan surrealista. Camito bromeó en voz baja. Entonces, ¿los caballeros simplemente ignorarán esto? Recientemente, ha habido planes para reunir una fuerza de ataque para acabar con ese espíritu busto gigante, pero bueno, ante el interrogatorio de Claire, ella y respondió avergonzado. Los caballeros y el pit perdieron una cantidad considerable de personal durante el incidente del asalto varios días antes. Además, a pesar de que estas chicas fueron atacadas, sus pechos simplemente se encogieron, por lo que no es tan grave, eso no está ni aquí ni allá. Rinslet golpeó la mesa con fuerza. ¿Es así? Un pecho pesado, siempre lo he encontrado bastante pesado, cuque, eso es una carga de lujo. Claire protestó entre lágrimas. Muy bien, iré solo a exterminar ese llamado espíritu busto gigante. Rinslet se levantó enfadada y caminó hacia la puerta. Espera, es demasiado peligroso entrar solo en las profundidades del bosque de los espíritus. Lo que fue robado debe ser recuperado. Este es un precepto de la familia Lauren Frost. Espera, Rinslet, te estoy pidiendo que esperes. Claire intentó llamar a Rinslet que había salido al pasillo. Detenerme es inútil, Claire Rouge. No te detendré. Solo quiero ir contigo. Este es un asunto personal mío. N no es que esté preocupado por ti, pero solo tengo curiosidad por este legendario espíritu de busto gigante. Claire desvió la mirada con timidez. HMPH. Asegúrate de no interponerte en mi camino. Yo también ayudaré. Camito se acercó a ellos dos. Incluso Camito-san también, soy un chico, así que no hay que preocuparse de ser atacado por el espíritu del busto gigante. Lo mismo ocurre con Claire, no hay nada que robar, así que somos camaradas indispensables para acabar con el espíritu del busto gigante. Bien dicho, espera, ¿qué dijiste? Estás buscando una sentencia de muerte. Error. Eso fue un error. El látigo. Guarda el látigo primero. Parte 3. Media hora más tarde, el trío terminó sus preparativos para la aventura en el bosque y entró en el bosque de los espíritus. Las profundidades del bosque de los espíritus eran un lugar oscuro y aterrador. Cada año, había rumores de estudiantes que se perdían y desaparecían aquí. Sosteniendo una antorcha, Claire caminó al frente. Ahora que lo pienso, hubo una vez en la que entré al bosque abisal con Claire e incluso me perdí. N algo así pasó. Claire me abrazó fuerte y rompió a llorar. Cállate. Es cosa del pasado. Claire se puso roja y gritó. Pero, por cierto, ¿es esta realmente la dirección correcta? Mientras se mantenía alerta, Camito preguntó. Los avistamientos del espíritu del busto gigante se concentraron esencialmente en el lado norte del bosque. Además, el espíritu que robó el pecho de Rinslet también huyó en esta dirección, los avistamientos no son tan confiables, ¿verdad? No es que podamos descartar la posibilidad de que estuvieran imaginando cosas. No es que tengamos otras opciones. Esto es todo lo que podemos hacer. Entonces, Claire se giró y miró el seno oscilante de Rinslet. Un poco de trampa aquí, ¿algo así realmente azotará el espíritu? Rinslet parecía escéptica. Su pecho era incluso más grande que antes de ser absorbido. Naturalmente, este no era su verdadero busto. Obtenidos por Claire, estos eran los senos postizos que Fiana mantenía escondidos en su escritorio. No te preocupes. Estas almohadillas están en un nivel completamente diferente en comparación con las que se venden en las tiendas normales. Los pechos postizos de la princesa eran una especie de artefacto encantado, una obra maestra de ingeniería espiritual. Con el poder de un espíritu de agua sellado en su interior, estas almohadillas eran la mejor opción para simular la realidad. Incluso cuando lo examinamos de cerca, no parecía diferente de un seno real. Usando estos senos falsos como cebo, seguramente aparecería ese espíritu de busto gigante. Ese era el plan que Claire había ideado. Esto definitivamente está bien hecho, apretando sus senos postizos, Rinslet murmuró en voz baja con inquietud. Cuando se dieron cuenta de que estaban perdidos, ya habían pasado varias horas. Parte 4. Camito, Claire y Rinslet siguieron dando vueltas dentro del bosque. Caminar por el bosque de los espíritus a altas horas de la noche era muy peligroso incluso para los elementalistas experimentados. Una vez perdido, era muy difícil encontrar el camino de regreso. Este no es el momento de buscar ese espíritu busto gigante. Sí, esperemos hasta el amanecer, salgamos y volvamos preparados. Caminar en este tipo de oscuridad solo sería un inútil desperdicio de energía. Los tres tomaron un descanso a la orilla de un gran lago en lo más profundo del bosque con la intención de esperar el amanecer. Como encender un fuego podía atraer a los espíritus cercanos, lo único que podían comer eran melocotones enlatados. ¿Por qué solo melocotones enlatados? Estoy tiritando de frío. Cállate. No comerás nada y ustedes dos se quejan más. Con la boca llena de melocotones, Claire respondió con un gruñido. Después de comer, Claire se levantó lentamente y caminó hacia el lago. ¿A dónde vas? Purificación ritual. Si nos topamos con el espíritu del busto gigante, tengo que enfrentarlo mientras estoy completamente preparado. Me uniré a ti. Está bien. Entonces yo vigilaré desde aquí. Camito tomó al Demon Slayer con ambas manos y se agachó detrás de unos árboles. ¿Entendido, Camito? Te convertiré en carbón si miras, lo tengo, ¿vale? Él está vigilando para evitar espiar, ¿verdad? ¿Qué fue eso? Nada, parte 5. Chapoteo. El sonido del agua se escuchó en el tranquilo bosque. Con sus uniformes colgados de las ramas, las dos chicas estaban en ropa interior. Al final, debieron haber cometido un error al decir que el espíritu del busto gigante estaba en esta vecindad. Después de quitarse los senos postizos, Rinslet miró su pecho lastimosamente plano y suspiró. Sin embargo, Claire negó con la cabeza. No, el espíritu del busto gigante debe estar por ahí. Tenemos que atraparlo con seguridad. Claire apretó ambos puños y declaró con firmeza, mirando al cielo. Rinslet le deó la cabeza con perplejidad. ¿Por qué estás tan entusiasmado de hacer algo por mí? ¿Eh? Porque no es como si fuera tu pecho el que fue robado, miró el pecho de Claire. Si las personas que te rodean se vuelven más planas, ¿eso no hace que tu pecho sea relativamente más grande? Incluso si me hago relativamente más grande, eso no significa mucho. Claire se encogió de hombros y luego se inclinó ligeramente. Si captamos el espíritu de los grandes fracasos, incluso yo podría volverme un poco más grande, además, cuenta como devolverte el favor. ¿Mi favor? Está en el pasado, aunque probablemente lo hayas olvidado. Con las piernas sumergidas en el agua del lago, Claire recordó ese día hace tres años. Parte 6. Hace tres años, en la escuela preparatoria el Uore. Jaja. Este fuego se apagará si le echamos agua, ¿verdad? Algunas chicas de último año estaban agachadas en el suelo, usando un palo para empujar un espíritu de salamandra. Este espíritu era muy débil y parecía que sus llamas iban a desaparecer en cualquier momento. Basta con eso. No intimides al señor. Espíritu. Claire abordó a la chica que sostenía el palo. Ah, el espíritu salamandra aprovechó la oportunidad para saltar entre los arbustos y escapó. ¿Qué es esto? La hermana pequeña de la reina de la calamidad. ¿Tienes algún problema con eso? ¿Eh? Los estudiantes de último año rodearon a Claire, la miraron e incluso comenzaron a ponerse físicos. Ay, basta. Mírala, tan llena de sí misma, una niña agarró la cinta de Claire y la levantó violentamente. En ese mismo momento, un viento furioso mezclado con hielo comenzó a soplar alrededor de los estudiantes de último año que estaban intimidando a Claire. ¿Cu qué? HMPH, ¿no sabes que intimidar a los débiles empañaría completamente el honor de un elementalista? Agitando elegantemente su voluminoso cabello rubio, apareció Rinslet. El sello espiritual de Fenrir en su mano derecha brillaba. Tsk, esto no es bueno. Esa chica es, espera, de la familia Lauren Frost. Los estudiantes de último año huyeron inmediatamente después de ver el rostro de Rinslet. La poderosa reputación de la familia Lauren Frost y el propio poder de Rinslet eran ampliamente conocidos en toda la escuela. Naturalmente, nadie fue tan estúpido como para hacerse enemigo de esta joven. Rinslet se encogió de hombros y miró a Claire. ¿Tú también, en serio? ¿No te pareces en nada a una hija de Elstein? El nombre de Elstein ya no existe. Claire volvió la cara. ¿En realidad? ¿Eh? Pero sé esto. Mirando directamente a los ojos de Claire mientras ella miraba hacia arriba, Rinslet sonrió sin miedo. Dentro de tu corazón residen las llamas de Elstein, parte 7. Se hizo más grande, aunque solo un poco, la voz de Rinslet interrumpió el flashback de Claire. N. Nada de eso. Claire se abrazó y ocultó su pecho. ¿Usaste la técnica para realzar el busto que te enseñé? Lo probé pero no funcionó en absoluto. Claire hizo un puchero y miró a Rinslet. ¿Vas a utilizar la técnica fraudulenta que me enseñaste? Rinslet se encogió de hombros y miró su propio pecho. A este paso, si todavía no logramos atrapar el espíritu del busto gigante, es muy posible que tenga que confiar en esta técnica para mejorar el busto, mientras susurraba tristemente, Rinslet se masajeó el pecho. Mal, tienes que hacerlo así, MMM como si modelara como ejemplo, Claire intentó masajearse el pecho. He así, Kia, MMM, jaja parte 8. Puedo escuchar todo desde aquí, cielos. Sentado a la sombra de un árbol, Kamito murmuró en su corazón. En ese momento, sintió una presencia en el viento que se dispersaba. ¿Eh, qué es eso? ¿Podría ser el espíritu del busto gigante? Sosteniendo al Demon Slayer, Kamito corrió hacia las profundidades de la oscuridad. Claire. Rinslet. Apartando los arbustos, escuchó voces estridentes. K. Kamito-san. Gua, Q. ¿Qué estás mirando, Kamito? Sonrojándose intensamente, las dos chicas gritaron. L. Lo siento. Cuando Kamito giró su rostro, fue recibido con agua salpicándolo. Te eres un pervertido. Kamito-san está tan sucio. Claire abrazó a Scarlet para proteger su pecho. Mientras tanto, Rinslet se había puesto sus senos postizos en algún momento para ocultar su pecho real. MMM entendiste mal. Sentí algo, justo cuando las dos chicas levantaban las cejas. Rinslet, detrás de ti. Kamito gritó. La sombra apareció de repente detrás de Rinslet. El espíritu del busto gigante. La sombra ágilmente enredó a Rinslet por detrás y frotó su pecho. Jadea, ah, qué abastardo, libera a Rinslet. Claire convocó a Flametongue y la envolvió alrededor del cuello de la sombra. La sombra gritó de angustia y huyó a las profundidades del bosque. Persíguelo, Kamito. ¿Sí? Parte 9. La espeluznante sombra serpenteaba entre los árboles. Su velocidad de escape fue bastante rápida. Lo más probable es que haya memorizado bien la geografía del bosque. Fenrir, atrapa esa cosa. Fenrir rugió y cortó con sus garras, destrozando los árboles a su paso. Sin embargo, la sombra se deslizó a través de los huecos en los ataques como si realizara acrobacias, escapando entre los arbustos. No está mal para un simple espíritu busto gigante. Sin embargo, Claire desató Flametongue, barriendo los arbustos horizontalmente. Los arbustos fueron incinerados instantáneamente, exponiendo la figura del espíritu del busto gigante escondido. Allí. Claire agitó su látigo. Trazando un rastro rojo, las llamas atraparon a la sombra que saltaba. Capturado. Bien hecho, buen trabajo, Claire. Kamito y Rinslet instantáneamente alcanzaron y rodearon al espíritu del busto gigante. Incluso cuando fue enredada por el látigo, la sombra continuó luchando implacablemente. Escucha, espíritu de busto gigante, es hora de rendirte, de repente, un objeto gigantesco apareció sobre las cabezas del trío. Punto 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 exclamación de cierre interrogación de cierre. El trío miró hacia arriba, solo para ver. ¿Qué? ¿Qué demonios? Había aparecido un pecho enorme. Un pecho. Temblando, tambaleándose y translúcido, el pecho gigante flotaba en el cielo nocturno. Más que surrealista, esta escena fue absolutamente estúpida. ¿Qué diablos es esto? E incluso si me preguntas, ¿tal vez un monstruo de pecho? Claire, mirando fijamente al cielo, no intentó ocultar su confusión. El pecho gigante volador estaba acompañado por sombras giratorias como la que había atacado a Rinslet. ¡Qué sorpresa! ¿Es ese el cuerpo principal del espíritu del busto gigante? Justo cuando Camito habló, en ese instante. El pecho gigante volando en el aire, todo su cuerpo, se estremeció con un Boeing entrante. Claire advirtió al grupo. Al mismo tiempo, las sombras que rodeaban el pecho gigante los atacaron. Conviértete en carbón. El látigo en llamas cortó el aire, cortando las sombras. Sin embargo, de las sombras bifuercadas brotaron delgados tentáculos para envolver a Claire. ¡Ja ja! ¡Claire! ¡Bastardo! Camito instantáneamente cortó las sombras con su espada. Cortadas por Demon Slayer, las sombras literalmente desaparecieron como una nube de humo en el aire. Camito, gracias, no bajes la guardia. A pesar de verse así, probablemente sea un espíritu de alto rango, Claire, tu cofre, está bien tu cofre. Si estoy bien, Claire se miró el pecho y sonrió sin miedo. Como se sospecha, mi pecho ya es demasiado pequeño para ser absorbido, eso es triste a su manera, cállate, vamos, bola abrasadora de conflagración. Como si estuviera desahogando su ira, Claire lanzó una bola de fuego al cuerpo principal del espíritu del busto gigante. Explosión. Flotando en el aire, el pecho gigante translúcido fue envuelto por llamas ardientes. Lo hice. No, aún no ha terminado. Rinslet gritó. Al mismo tiempo, la forma temblorosa del pecho gigante ileso apareció de la tormenta que se disipaba de la explosión. De ninguna manera. Fue un golpe directo de una bola de fuego. Debe tener el poder de neutralizar el ataque de un cofre plano. ¿Qué pasa con esta cosa, y de qué diablos estás hablando? Justo cuando Claire se quejaba, el espíritu del busto gigante se hizo aún más grande y se estrelló desde arriba. Kia. Directamente debajo, Claire fue golpeada de lleno. Clara. Cuidado, Rinslet. Camito agarró el brazo de Rinslet y la sacó de allí. El espíritu del busto gigante rebotó con un boing y voló hacia el cielo nuevamente. ¿Cómo te atreves a hacerle eso a Claire, congelantes colmillos de hielo, avanza y pérfora, freezing a row? Rinslet rápidamente disparó una flecha de hielo. Sin embargo, la flecha rebotó por completo en el pecho gigante. Ni siquiera el hielo funciona. Rinslet, debajo de ti. Al escuchar la advertencia de Camito, Rinslet miró hacia abajo. Sin que se dieran cuenta, una de las sombras del espíritu se escondía bajo sus pies, tratando de trepar hacia el pecho de Rinslet. Kia. Cálmate, abandona los senos. Punto 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 exclamación de cierre. Escuchando a Camito, Rinslet agarró los senos postizos y los arrojó. Fabricadas con el poder de un espíritu del agua, las almohadillas rebotaban elásticamente en el suelo del bosque. Quizás debido a los rasgos del espíritu del busto gigante, la sombra que enredaba a Rinslet la liberó instantáneamente y fue a perseguir las almohadillas. Oh, oh, qué vida tan llena de pecado, Rinslet disparó otra flecha de hielo al cielo. Naturalmente, sabía que sería ineficaz contra el espíritu del busto gigante. Estaba apuntando a otra parte. Camito-san, ahora. ¿Sí? Los rastros de innumerables flechas formaban una red en el aire como una telaraña tejida entre los árboles. Encima de esa red, Camito corrió. Oh. Camito blandió el Demon Slayer. Parte 10. Ahora estás capturado, espíritu busto gigante. Abandona toda resistencia, enemigo de las jóvenes doncellas. De pie con los brazos en jarras, Rinslet y Claire miraron el busto espiritual gigante a sus pies. Camito no había cortado directamente el espíritu del busto gigante. No había garantía de que matarlo devolvería los pechos robados. Era totalmente posible que los pechos de las chicas no regresaran si los hubieran atacado sin pensar. Atado firmemente por el látigo de Claire, el espíritu del busto gigante se tambaleaba y luchaba como loco, pareciendo un gran trozo de jamón de su esado. Fue bastante surrealista. Parece que está pidiendo clemencia, HMM, si no quieres convertirte en carbón, date prisa y devuélveles los pechos a todos, en ese mismo momento. Oh pequeña dama, ¿eh? Al escuchar la voz resonando en el bosque, Claire adoptó una postura rápidamente. Oh pequeña dama, ¿desearías, desearías un seno? ¿Qué, esta cosa, esta cosa acaba de hablar? Claire miró con los ojos muy abiertos por la sorpresa. La fuente de la voz bien podría ser el trozo de jamón de su esado, no, el espíritu del busto gigante, a sus pies. Pero esta cosa sigue tambaleándose. ¡Qué asco! Las dos chicas reflexivamente se alejaron del espíritu del busto gigante y se escondieron detrás de la espalda de Camito. Contéstame. ¿Deseas un busto generoso? ¿Seno abundante, cuque? ¿Cuál es el significado de esto? Soy el espíritu que gobierna los bustos gigantes. Si me liberaras, te concederé. Mientras el espíritu del busto gigante hablaba. Claire tragó saliva por reflejo. Quiero decir, ¿me darás un busto gigante? Precisamente. Sin importar la forma o el tamaño, conferirte el busto de tus sueños es precisamente mi autoridad. ¿Lo deseas? El busto ideal. La forma y el tamaño de mis sueños, Claire instantáneamente se sonrojó intensamente. Lo que quiera, así como así. Espera, Claire, estás bien. Es totalmente una trampa, Rinslet habló con algo de pánico mientras que Camito respondió con calma con los ojos entrecerrados. Lo sé, está bien, desde el principio, vi a través de las mentiras que esta cosa dijo para suplicar piedad, parece que no crees. Pues bien, abriré tus ojos y te permitiré vislumbrar mi autoridad. El espíritu del busto gigante de repente se estremeció, todo su cuerpo destellaba. Cuque. En el siguiente instante. Jaja. El pecho de Claire se expandió con un boing. Gua, ¿qué es esto? El pecho en expansión había arrancado los botones de su uniforme, haciendo visible su ropa interior blanca. Pechos gigantes, tan grandes como melones, que parecían a punto de estallar desde el interior de su ropa interior. N. De ninguna manera, ¿estos son mis pechos? Instantáneamente rolliza, Claire miró su pecho con incredulidad. Increíble. Son tan grandes y tan pesados, el rostro de Claire se iluminó instantáneamente. Habiendo absorbido innumerables senos, una tarea de este nivel no estaría fuera de mi alcance, ¿eh oye, Claire? Camito gritó su nombre con preocupación. Pero, susurró Claire. Estos pechos fueron robados de Rinslet y las chicas de la academia, así que loqué. Claire silenciosamente sacudió la cabeza. Estos pechos pertenecen a todos. No puedo aceptarlos, una vez más, infundió poder en el látigo que estaba atando al espíritu del busto gigante, Clara. La expresión de Rinslet se animó instantáneamente. No quiero pechos gigantes como este. Será mejor que devuelvas todos los pechos que has robado. Tsk, esta es una oportunidad única en la vida para adquirir un busto gigante. Al abandonar esta oportunidad, ¿estás realmente seguro? Sí, hago esto por el honor de una hija de Elstein, punto punto punto. Claire y el espíritu del busto gigante se miraron fijamente durante un rato. Parece que es mi derrota así, el espíritu del busto gigante dejó de resistir y desapareció en el aire. M. Mi busto, mi busto ha regresado. Gracias a Dios. Al ver que el pecho de Rinslet volvía a la normalidad, Claire sonrió. Parte 11. Unos días más tarde. Rinslet visitó la habitación de Claire en el mismo dormitorio. Claire, abre por favor. ¿Qué te pasa, Rinslet? Claire abrió la puerta con expresión de sorpresa. Rinslet sostenía una pequeña caja debajo de su brazo mientras jugueteaba con las puntas de su cabello. Um, un regalo de agradecimiento por la última vez, supongo, ella tartamudeó. No es como si fuera algo importante que requiriera un regalo. Por otro lado, supongo que te he devuelto el favor, punto 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 interrogación de cierre. Como pregunté antes, ¿qué es ese asunto de un favor? Rinslet levantó una ceja. Esto no fue fácil de obtener pero lo compré a un proveedor de objetos mágicos. Dicho esto, abrió la caja que llevaba bajo el brazo y se la entregó a Claire. ¿Qué es esto? Claire se quedó sin palabras ante el contenido de la caja. Era ropa interior para el pecho. Un sostén, confeccionado en seda de primera calidad, estaba cubierto con un adorable bordado de encaje. A primera vista parecía ropa interior normal, lo único extraño era la pequeña joya que adornaba la punta delantera. En lugar de una joya ordinaria para decoración, era un cristal espiritual de la clase más alta. Escuché que simplemente usar esto aumentará el tamaño de tu busto. ¿Eh? Es decir, tu busto crecerá con solo usar esto cuando duermes, n de ninguna manera, este tipo de cosas son demasiadas trampas. De hecho, aunque actualmente se desconoce su eficacia. Sin embargo, ¿vale la pena probarlo, no? P pero incluso sin usar esto, todavía puedo, Claire tosió como distracción. Sin embargo, supongo que lo aceptaré por ahora. Gracias. Claire aceptó la ropa interior equipada con cristales espirituales. Espera, recuerda activar el cristal espiritual para que funcione. Sí, solo voy a probarlo. En cualquier caso, ¿cómo podría ser efectivo algo como esto? Parte 12. Esa noche, dentro del dormitorio de la clase cuervo, se escucharon sonidos extraños y gritos durante toda la noche. ¿Qué es esto? No puedo parar, nnnn, ya, ya. Capítulo 5. La aterradora y misteriosa batalla del estofado. Parte 1. Un día, después de terminar su patrulla por la ciudad de la academia, Camito y Ellis regresaron a la sede de los caballeros Silpid dentro de la academia para escribir su informe. Afortunadamente, las cosas también están en paz hoy, mmhmm. Después de ese partido, el orden perturbado de la academia se ha recuperado gradualmente. Después de registrar los resultados de la patrulla de hoy en su informe, Ellis asintió con firmeza. De hecho, desde hace unos días los conflictos y todo tipo de problemas en la academia están disminuyendo a un ritmo visible. La razón directa que uno podría pensar fue probablemente el partido celebrado hace una semana para determinar los representantes de la academia para hablar de dance. De un lado estaba la elementalista más fuerte de la academia y excapitana de los caballeros Silpid, Belsaria Eva. Sin embargo, un personaje tan consumado había sido derrotado espectacularmente por el equipo del actual capitán de los caballeros, Ellis. Gracias a eso, los miembros de los caballeros Silpid que originalmente menospreciaban a Ellis comenzaron a aprobar a su capitán, reviviendo así finalmente la funcionalidad de la organización. Por lo tanto, el trabajo de hoy ha terminado. Buen trabajo, Camito. Ellis guardó el informe en un archivo y se levantó de su silla. Justo cuando estaba a punto de devolver el expediente a un estante, Ellis se detuvo de repente. Ah, claro. Casi lo olvido. Ella escogió una carpeta que había a un lado y suspiró levemente. ¿Qué es eso? HMM, este es un informe sobre las quejas que los caballeros han recibido de los estudiantes. Pero debido a la reciente falta de mano de obra, no pudimos darnos el lujo de manejar estos asuntos, por lo que solo pudimos, mientras respondía la pregunta de Camito, ella isojeó el archivo con un sonido aleteante. Hace unos días, hubo un rumor sobre ruidos extraños provenientes del almacén detrás de la academia. Como era bastante inquietante, se pidió a los caballeros que investigaran, pero el asunto se olvidó en medio de todo el agitado trabajo, ¿hay un almacén detrás de la academia? Camito preguntó con la cabeza inclinada. Solo había un establo detrás del edificio de la escuela sin ningún almacén que él supiera. Bueno, mi vivienda original parecía una especie de almacén. N no desenterremos el pasado, vale. Ellis, nerviosa, evitó el contacto visual, tosió y se aclaró la garganta. Este almacén se refiere a un edificio en el bosque detrás de la academia. ¿Dentro del bosque, eh? En ese caso, ¿no podrían los ruidos extraños ser hechos por un espíritu que se había perdido y entró en él? Lo más probable es que eso sea lo que pasó, Ellis asintió sin rechazar la idea. Sin embargo, hay una parte del rumor que es bastante preocupante. ¿Bastante preocupante? De hecho, aparentemente, alguien ha visto una figura dentro del almacén. Una figura, eh, ya veo. Camito pensó profundamente y murmuró en voz baja. Solo los espíritus de alto rango como este eran capaces de expresar formas completamente humanas. Sería impensable que un espíritu de tan alto rango apareciera en ese tipo de lugar. Oh, bueno, después de todo es solo un rumor. Ese lugar siempre ha estado involucrado con todo tipo de leyendas. ¿Leyendas? De hecho. Camito, puede que no lo sepas ya que eres nuevo, pero una leyenda habla de un espíritu que reside allí y que tiene la capacidad de conceder todos los deseos. ¿La capacidad de conceder todos los deseos, cómo puede existir un espíritu tan conveniente? Camito comentó con una ceja levantada. Si algo en este mundo fuera capaz de hacer eso, tendría que ser algo al mismo nivel que el milagro de los señores elementales otorgado a los vencedores del torneo Blah de Dance. Naturalmente, este es un rumor que circula entre los estudiantes chismosos. En verdad, los estudiantes entrometidos han ido a investigar muchas veces en el pasado, pero nunca encontraron ni una sombra del espíritu. Al decir eso, ella y se encogió de hombros. Dicho esto, dado que se han presentado denuncias, se debe realizar una investigación. Mis disculpas, Camito, ¿pero podrías acompañarme? Claro, en realidad también tengo un poco de curiosidad sobre ese rumor. Como resultado, los dos caminaron hasta el almacén en el bosque con linternas en las manos. Parte 2. El sol se había puesto por completo. El bosque estaba totalmente oscuro. La linterna brillaba con un espíritu de fuego sellado, iluminando el contorno del edificio que se encontraba en medio del bosque. Hola Ellis. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué construyeron una casa en este tipo de lugar? Mirándolo desde afuera, no parecía un almacén sin importar qué, más bien, parecía más bien la residencia de alguien y, además, una gran mansión. Esta era originalmente la residencia secundaria de la directora y también servía como centro de investigación. El laboratorio de la bruja Grey Ward, ¿eh? Camito murmuró con cara de amargura. Dejando a un lado las enredaderas alrededor de la puerta enrejada, Ellis abrió la entrada y entró. Usar una casa entera para almacenamiento es realmente generoso. ¿En serio? En casa, el almacén se convirtió a partir de un antiguo castillo completo. Esa es una escala totalmente diferente, Camito bajó la voz y comentó con exasperación. Ahora que lo pienso, Ellis es una joven de una familia aristocrática de alto rango. Debido a que interactúa normalmente con las chicas todo el tiempo, Camito accidentalmente olvidó este hecho. En todo caso, se suponía que Ellis y las otras chicas eran jóvenes nobles contra quienes los plebeyos como Camito no podían replicar ni una sola palabra. Aún así, este lugar realmente me asusta cuando lo miro, la casa en sí era bastante magnífica, pero las paredes estaban cubiertas de innumerables zarzas y enredaderas de yedra, emitiendo una atmósfera esperuznante como la de una casa encantada estándar, dada tal apariencia, no era de extrañar que hubiera tantos rumores extraños. Es como si cualquier cosa pudiera salir corriendo en cualquier momento. De deja de decir tonterías. Camito simplemente susurró pero Ellis se estremeció a un lado. Ellis, ¿no me digas que tienes miedo de los fantasmas? Oh, por supuesto que no. Te haré saber que soy un caballero de la casa de Ferencourt. Ellis negó con su rostro rojo brillante. Oh, está bien. Lo siento. Camito le devolvió una sonrisa irónica y alcanzó la manija de la puerta. Parte 3. C. Crujido, las escaleras crujían con cada paso. El interior de la casa estaba cubierto de polvo. Ninguno de los cristales espirituales instalados en las paredes para iluminación reaccionó cuando se le infundió poder divino. Probablemente todos los espíritus que había en ellos habían escapado hace mucho tiempo. Cuidado o podrías romper las tablas del suelo. Ese sí, ten cuidado, uah. Camito rápidamente atrapó a Ellis por el brazo justo cuando su paso penetró en el piso. ¿Estás bien, Ellis? Ese sí, supongo, estoy bien, sonrojándose de un rojo brillante, Ellis se sacudió la mano de Camito. L. Continuemos, aclarándose la garganta, Ellis dio un paso adelante. Luego se detuvo frente a una habitación con un cartel que decía biblioteca. Según los informes, la figura vidente aparentemente estaba en esta habitación en el segundo piso, agarrando la empuñadura de la espada en su cintura, Ellis abrió la puerta. Detrás de la puerta salió un ligero olor a olor. El interior de la habitación estaba rodeado de estanterías. El suelo había sido varido cuidadosamente y tampoco había ni una mota de polvo en el pasillo delante de la habitación. ¿Todos estos libros son parte de la colección de Grey Ward? Sí, todos son textos antiguos recopilados de la época de estudiante de la directora. Pero, por supuesto, todos los grimoríos preciosos han sido donados a la biblioteca de la academia. Ninguno de los libros que quedan aquí es particularmente valioso. Pero si ese es el caso, hay algo que me molesta. Algo te molesta. Camito caminó hacia los estantes frente a él y alcanzó el lomo de un libro. La portada de este libro es demasiado nueva, que al ver la portada del libro que Camito había sacado, Ellis instantáneamente se sonrojó hasta las orejas. J Jardín secreto. De hecho, en lugar de antiguos grimoríos. Se trataba de novelas románticas de carácter ligeramente excesivamente picante, dirigidas a chicas. Este, este y este también, Camito sacó los libros del estante uno por uno. Flor que florece en la noche, la joven dama en el calabozo, el conde intimidador. Todos los libros de este género. ¿Por qué hay libros tan descarados aquí? Bueno, por alguna razón, puedo imaginar la razón. Camito se encogió de hombros y golpeó la portada de un libro. Por cierto, ¿no te resulta muy familiar esta lista de libros? En ese mismo momento. ¿HMM? Creo que escuché algo. Camito de repente levantó la vista. ¿Q qué? P deja de hacer comentarios extraños. No, es verdad, que la noche, oscuridad total, devorar el mundo, presagio del caos, punto 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 exclamación de cierre e interrogación de cierre dentro de la habitación silenciosa, resonaban susurros distantes y extraños. Camito y Aegis se miraron y luego corrieron hacia el pasillo. Prueba, aquí, dimensión alternativa, portal, un encantamiento de magia espiritual. Aegis cargó en dirección de la voz en un suspiro. Aegis, espera. He escuchado esta voz en algún lugar antes, brujo descarado, qué viles maquinaciones estás intentando aquí. Ignorando por completo el consejo de Camito, Aegis abrió la puerta de la habitación usando magia de viento. Kia. ¿Qué está pasando? Miladi. Kia. La tormenta azotó el interior de la habitación, haciendo que las chicas que estaban dentro gritaran una tras otra. Tetú. Por lo tanto, Aegis se congeló en su pose, en medio de liberar magia. Parte 4. Ustedes otra vez, niños problemáticos de la clase cuervo. Sosteniendo los libros picantes confiscados en sus brazos, Aegis miró severamente a las cuatro chicas que tenía delante. Claire, Fiana, Rinslet y su doncella Carol. N. Nos has entendido mal, ciertamente no vinimos aquí para leer libros o algo así. Claire y Rinslet negaban desesperadamente la evidencia ante sus ojos. Oh. En ese caso, ¿por qué está escrito tu nombre aquí? Hum, la mirada de Claire se escapó hacia un lado. Violación de las reglas de la escuela. Los caballeros Silpid intervendrán y se encargarán de estas cosas. Ah, qué cruel. Estás yendo demasiado lejos. En realidad, Aegis, ¿no estás interesado en ellos también? L. Como si a alguien le interesara algo tan estúpido, el murmullo de Fiana instantáneamente hizo que el rostro de Aegis se pusiera rojo brillante por el nerviosismo. Al final, la verdad detrás del rumor resulta ser Claire y el resto de ustedes. Al observar a estas jóvenes, Camito suspiró exasperado. Las reglas escolares prohibían la posesión de material de lectura que pudiera corromper la moral pública. Para evadir las inspecciones de los caballeros, Claire y sus amigos habían escondido los libros aquí y luego se habían colado para leerlos. Sin embargo, Camito estaba bastante preocupado por la actitud de Claire. Claire todavía parecía un poco inquieta e intranquila, como si tuviera más que ocultar. Es cierto, Fiana parecía estar cantando algún tipo de magia hace un momento. Camito miró alrededor de la habitación, hecha un desastre por el viento. Entonces notó un libro que se había caído en un rincón. El viento debe haberlo llevado allí hace un momento. A diferencia de las brillantes portadas de las novelas románticas de las chicas, se trataba de un grimorío con una cubierta de cuero envejecido. Camito tomó el libro. ¿Por casualidad este libro pertenece a la colección de la directora? Ella se entrecerró los ojos y miró a Claire y los demás. Por cierto, escuché un extraño encantamiento mágico antes. ¿Qué diablos fue eso? Ve bueno, Claire, Rinslet y Fiana intercambiaron miradas avergonzadas. Finalmente, suspiraron con resignación. Bueno, ya que fuiste testigo de ello, no tenemos más remedio que confesar. Antes estábamos probando cierto ritual registrado en este libro. ¿Qué ritual? Al escuchar la respuesta de Fiana, ella se levantó una ceja en duda. Las chicas habían descubierto ese libro por pura casualidad. Estaban usando la biblioteca para esconder su material de lectura picante, pero descubrieron el libro escondido en el interior de la estantería. Dada la excelente actitud de Fiana como princesa doncella, instintivamente había descubierto este grimorío que definitivamente no tenía un poder ordinario. Fiana se llevó el libro a su habitación y pasó muchos días descifrándolo. Luego descubrió que algo increíble estaba escrito en este libro. ¿Algo increíble, eh? Sí, lo que este libro registra es, Fiana hizo una pausa y habló con expresión seria. El método para invocar un espíritu capaz de conceder cualquier deseo, ¿qué dijiste? Ella estragó saliva. ¿Podría ser ese rumor que circula entre los estudiantes? Sí, ese rumor es cierto, Fiana asintió con firmeza. Justo ahora, estábamos aquí para realizar el ritual para invocar este espíritu, parte 5. Un poco de luz de luna entraba por la ventana que estaba cubierta por enredaderas y zarzas. Sentado a cierta distancia, Kamito observó mientras Fiana hacía los preparativos para el ritual. Es solo un rumor tonto de todos modos. Un espíritu capaz de conceder deseos, Pish, pijo, puedes volver solo si tienes miedo. HHMPH, al menos confirmaré la veracidad del rumor. Ellis le devolvió la mirada en respuesta a la burla de Claide. Ellis estaba participando con el pretexto de que un miembro de los caballeros Silpí debía estar presente para supervisar el ritual, pero en realidad, ella también debía estar bastante interesada. No importa que, después de todo, es un espíritu capaz de conceder los deseos de las personas. Fiana colocó cuidadosamente las piedras en el suelo y luego miró el grimorío. Parece que necesito poner una olla aquí, nunca he oído hablar de ningún ritual mágico que requiera una vasija para realizarse. Yo tampoco. Ruido, Fiana colocó una olla llena de agua sobre las piedras dispuestas. Esta vasija de barro había sido sacada del almacenamiento subterráneo de la mansión, un artefacto encantado con un espíritu sellado que finalmente resultó útil. Claide sacó una llama de su mano y encendió un fuego para la olla. Calienta la olla con fuego y luego ponle algas, dice. Fiana confirmó la secuencia del ritual y luego cubrió la olla con la tapa. Próximo, ¿podría ser este el misterioso ritual del estofado? Para cuando alguien se dio cuenta, esta había tomado forma humana y había hablado. ¿Has oído hablar de eso, Est? Esta sintió inexpresivamente. El misterioso ritual del estofado es un enfrentamiento entre elementalistas, que comparten raíces con el torneo blá de dance. Muchos elementalistas han caído en sus intentos de afrontar esta prueba, e es un ritual tan peligroso. Ahora es tu última oportunidad de huir. Claide sonrió sin miedo. L como si alguien fuera a huir. En realidad tengo ganas de huir, pero, Camito se encogió de hombros. Hola Claide, punto 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 interrogación de cierre. ¿Puede ese espíritu de la olla conceder algún tipo de deseo? Sí, por supuesto. Pero un deseo al nivel de los señores elementales sería imposible, veo, Camito miró las llamas parpadeantes. Si tengo suerte, tal vez pueda encontrar información sobre Restia. Fiana colocó ambas manos sobre la olla y comenzó solemnemente el encantamiento ritual. Guión, oscuridad convocada, concédenos la prueba aquí, por tal dimensional alternativo, por la presente abierto. Al instante, la vasija de barro emitió una intensa luz blanca, borrando su visión. Fiana quitó lentamente la tapa. Luego exhaló, expulsando el vapor que se elevaba. Parece haber tenido éxito. Fiana sonrió con satisfacción. ¿Qué es esto? Claide miró el contenido de la olla y levantó una ceja y preguntó. Dentro de la olla había una sopa negra desconocida, burbujeando y hirviendo. La puerta ha sido abierta. En este momento, el fondo de esta olla está vinculado a Astral Cero. Turnense para comer los ingredientes en la olla, Rinslet habló en voz baja. Aquel que permanezca en pie hasta el final se ganará el privilegio de tener una audiencia con el espíritu de la marihuana. Claide asintió nerviosamente. ¿Quién empezará? Miramos a todos. E entonces comenzaré. Haga lo mejor que pueda, señora. Cuando Rinslet se ofreció como voluntaria, Carol la animó. Oho, Rinslet extendió la mano con los palillos y los hundió en la sopa sin dudarlo. Lo que los palillos sacaron fue un objeto negro que estaba en proceso de derretirse. ¿Qué es esto? Rinslet inclinó su rostro y lo miró fijamente. De date prisa y cómelo, ah. Instada por Claide, Rinslet colocó el objeto negro en su boca. Qué dulce, esto es chocolate. Parece que el primer intento fue un golpe de suerte, Fiana se encogió de hombros. E entonces yo seré el siguiente, ja. Claide rápidamente metió los palillos en la olla y removió la sopa burbujeante. Punto 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 E. El ingrediente que había recogido parecía haber quedado atrapado en alguna parte. ¿Qué ocurre? No puedo levantarlo, Claide tiró con fuerza para levantar el objeto. Entonces, aquí. En el instante en que levantó sus palillos, apareció ante sus ojos. Una langosta gigantesca, de 30 centímetros de largo. Punto 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 H. U. A. E. 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 gritó Espera, Elise. ¿Cuál es el significado de un comportamiento tan rebelde? Qué injusto, yo también quiero. Guau, lleva esa cosa lejos. Parte 6. Sin embargo, productos como el chocolate y los camarones ni siquiera podrían considerarse un preludio del aterrador y misterioso ritual del estofado. La brutalidad de la misteriosa batalla del estofado aumentó gradualmente. Ella y se obligó a tragar el bollo de crema derretido en su boca mientras Camito tragaba un parfait de chocolate. Ua, gu, 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 ca Camito, ¿estás bien? Al ver a Camito palidecer, ella y se preguntó preocupado. Ese sí, este tipo de cosas, estoy acostumbrado a ello, cetos, tu voz está temblando, cuando era niño, Camito había pasado por un duro entrenamiento en la escuela de instrucción. Metiéndose todo tipo de cosas en la boca para sobrevivir sin importar que, Camito había adquirido la habilidad de suprimir su sentido del gusto a través de la autohipnosis. H sin embargo, esto es totalmente, sosteniendo los palillos, le temblaban los dedos. Su cerebro se resistía a nivel biológico al hecho de que comiera un parfait. A agua, tienes agua. Camito kun, quedarás descalificado si bebes agua. Advirtió Fiana. Por cierto, como princesa doncella que presidía el ritual, Fiana no participó. Aún así, parecía que ella era la única que se estaba divirtiendo. ¿Fue su imaginación? ¿Qú qué ritual más duro, Camito, te duele el estómago? Esta acarició la espalda de Camito mientras se recostaba en el suelo. Es mi turno otra vez, Rinslet extendió sus palillos y metió la mano en la olla. Pero lo que sacó fue un trozo de papel andrajoso. La escritura en el papel parecía ser una escritura espiritual. ¿Qué es esto? Espera, déjame buscarlo, Fiana ojeó el grimorío. HMM, lo encontré, esta es la tarjeta doble. ¿Doble tarjeta? Rinslet tuvo un mal presentimiento, hizo una mueca y preguntó. Sí, hay que comer dos porciones a la vez. Cuque, eso va demasiado lejos. Los siguientes ingredientes son nuevas de salmón y erizó de mar, desde el fondo de la misteriosa olla flotaba nuevas de salmón con incrustaciones de cristales de sal y carne blanda de erizó de mar. M. Milady, esta combinación es definitivamente otro golpe de suerte. Si tan solo esto no fuera un estofado. Rinslet respondió con una mirada de lamento. Cerró los ojos y tragó saliva. Uf, ugugu señora, ¿está usted bien, señora? Sujetándose la garganta, Rinslet gorgoteó mientras rodaba por el suelo. Ahora Claire, ahora te toca a ti. Lo sé, está bien, la expresión de Claire estaba rígida con una mirada temerosa. Metió la mano en la olla con los palillos. Punto 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 interrogación de cierre. Es otra carta. Esa es la tarjeta de salto. Saltando a la siguiente persona, ahora es el turno de Kamito Kun. Te debes estar bromeando, Kamito, sabes que puedes rendirte, ¿verdad? Ga, ya lo sé. Daré el paso, ¿eh? Otra carta. Ese es al revés, por lo que ahora la secuencia va al revés. Lo que significa que es el turno de Ellis. Kakamito, mira lo que hiciste. Ellis protestó entre lágrimas. L lo siento, por tanto, fue el turno de Ellis. Lo que sacó de la olla fue un trozo de pollo frito. Ellis, este definitivamente es un golpe de suerte. Sí, el aceite del pollo frito lo protege de absorber la sopa. Eres muy afortunado. Ya veo, parecía que los sentidos de todos se habían adormecido un poco. Parte 7. La misteriosa batalla de pesadilla con el estofado continuaba. Ga, pastel de chocolate, esto me va a revolver el estómago, que son realmente comestibles las algas marimo. Y ya, no quiero comer langosta hervida en salsa de soja. Ya. Las jóvenes rodaban por el suelo como si se asfixiaran, casi como una escena con montones de cadáveres. Por lo tanto, en la decimocuarta ronda, el primer competidor abandonó. Lo siento, Karol. No puedo, tos, tos, Rinslet había comido una crepe empapada en sopa negra. Señora, recupérese, señora. Karol, dejo, mi reye, en tus manos, mi ladí. Los gritos de Karol cayeron en oídos sordos. Rinslet se desplomó y perdió el conocimiento. Tu valentía fue encomiable, Rinslet Lauren Frost. Sí, no olvidaré tus obras. Claire le habló a la inmóvil Rinslet y metió la mano en la olla. Uf, gugu, uu, gugu, Claire se pellezcó la nariz por el sufrimiento y se comió los calamares en escabeche, ¿cómo describirlo? Esta fue una trágica expresión de martirio que ninguna joven quería que un extraño presenciara. Aún así, la sopa hirviente y burbujeante del infierno no era algo que nadie pudiera comprender. Supongo que es mi turno, lo que Camito sacó fue, ¿qué diablos es esto? El ingrediente que había recogido era algo que goteaba sopa negra. Este era un calcetín hasta la rodilla, totalmente saturado con sopa misteriosa. Diablos, si alguien puede comer esto. Camito reflexivamente disparó una protesta hacia Fiana. En este misterioso estofado pueden aparecer incluso cosas no comestibles. ¡Gah, en serio! Camito miró fijamente el calcetín humeante. Su material probablemente era seda. La seda procedía de los hilos de un gusano de seda, un tipo de proteína. Como había estado cocinado durante tanto tiempo, Camito supuso que debería haberse ablandado un poco. De hecho, no era algo que estuviera en desacuerdo con el sistema digestivo, no algo totalmente no comestible, tal vez. Yo, tengo que preguntar sobre restía. Camito se resolvió y cerró los ojos. Luego mordió a este calcetín de origen desconocido. ¡Ka Camito! Él realmente se lo está comiendo. Camito es tan pervertido. Ellis, Claire, seguida por es miraron con los ojos muy abiertos en estado de shock. Uf, gugu, gugu gugu gugu. Naturalmente, Camito se atragantó. Camito kun. Espera, Camito. No te fuerces, Camito. Gu, me estoy muriendo. Con el calcetín atrapado en su garganta, la conciencia de Camito se desvaneció. Fufu, qué tonto de tu parte, Camito. No puedo creer que estés muriendo en un lugar así. Sí, yo, soy un tonto, en serio, al ver a restía con una suave sonrisa, Camito comenzó a ver su vida pasar ante sus ojos. Entonces perdió el conocimiento. Parte 8. Finalmente, es un duelo entre tú y yo, Ellis Farengard, por mi honor como caballero, no perderé, Claire Roge, así comenzó la batalla final. En este momento, las únicas personas activas en la sala eran Claire y Ellis, con Fiana presidiendo el ritual. Como nota al margen, éste se había convertido nuevamente en una espada en el momento en que Camito colapsó, mientras que Carol había llevado a Rinslet inconsciente de regreso a la academia. La espesa sopa del misterioso estofado burbujeaba como lava del infierno, emitiendo un aura maligna. Antes del enfrentamiento final, tengo una pregunta para ti. Ellis habló en voz baja. ¿Qué es? Claire, ¿cuál es tu deseo? Un, un, Claire miró el enorme busto de Ellis, que estaba sentado frente a ella. Alguien como tú nunca podrá entender, es un secreto. Luego, con tristeza, desvió la mirada. ¿Es eso así? ¿Y el tuyo? Ellis miró a Camito, desplomado en el suelo. Una cita, es un ese secreto, está bien. Finalmente gritó, sonrojándose intensamente. Qué injusto, claramente me preguntaste primero, n no te negaste, diciendo que también era un secreto. Ahora, si ustedes dos no se dan prisa, el límite de tiempo habrá terminado. He entendido, entonces es mi turno, aquí va. Instada por Fiana, Claire volvió a meter la mano en la olla con sus palillos. Lo que Claire recogió fue una masa de negro puro, para empezar, todos los ingredientes en el estofado misterioso adquirirían una capa de oscuridad total de la sopa, pero esto era incluso más negro que eso. No entiendo muy bien qué es esto pero, am. Claire se metió la masa negra en la boca de una sola vez. Punto 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 exclamación de cierre. Luego ella se quedó paralizada con esa expresión. ¿Qué pasa, Claire? Esto es, esto es un trozo de, Caruan. Exhalando una botanada de humo negro, Claire se desplomó en el suelo. ¿Por qué tengo la sensación de que ella obtuvo lo que se merecía? Fiana se encogió de hombros. Tú ganas, Elis, felicidades, al pronunciar estas palabras con una sonrisa, Claire se desplomó por completo y dejó de moverse. Clara, este no es momento para quedar sumido en la tristeza, Elis. Tu turno, sí, lo sé, Elis puso una expresión seria. Una vez que todos los demás competidores habían abandonado, se podía invocar el espíritu concedidor de deseos de la olla bebiendo el componente final, la espesa sopa negra. Camito, Claire, Rinslet, no permitiré que sus sacrificios se desperdicien. Elis tomó la olla y comenzó a beber la sopa espesa y aceitosa de una vez. Uf, gorboteo, gu, uc. Esta sopa espesa fue el resultado de mezclar parfait, nat, hojaldre de crema, calamares en escabeche, carbón, calcetines hasta la rodilla, etc. El sabor había superado con creces el ámbito de la cognición humana y era prácticamente la encarnación del concepto de cocinador repugnante. En una olla. Es, 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 es. Ella y se obligó a bajar la viscosa sopa de color negro como boca de lobo por la garganta hasta el estómago. Me lo bebí, todo, en ese mismo momento, la vasija de barro que tenía delante de repente brilló intensamente. ¿Qué está pasando? El espíritu de la olla está a punto de aparecer. Fiana gritó. Entonces cierta figura apareció de la olla. Tetú. Parte 9. ¿Entonces esto es lo que está pasando actualmente? Tres minutos más tarde, Camito finalmente recuperó la conciencia y comentó con los ojos entrecerrados. Oh, no puedo creer que ustedes realmente hayan intentado ese misterioso ritual del estofado. Frente a la vasija de barro vacía, la belleza de largo cabello gris sonrió encantada. De hecho, lo que había aparecido de la olla no era una especie de espíritu que concediera deseos. En cambio, era la directora, Grey Ward. Directora, tampoco estoy segura de lo que está pasando, ¿qué diablos? Ella y se preguntó con una mirada perpleja. Grey Ward miró el grimorío que Fiana sostenía. Esto seguro me trae recuerdos. Fue hace décadas cuando creé este misterioso ritual de estofado, ¿usted creó este ritual, directora? Fiana la leó la cabeza y preguntó con los ojos muy abiertos. Fue hace mucho tiempo. En aquel entonces, Areísia Spirit Academy no tenía los caballeros silpides establecidos, por lo que la escuela estaba bastante desordenada. Los duelos entre nobles ocurrían a diario, con la mano en la olla, Grey Ward cerró parcialmente los ojos al recordar. Con las batallas que se desarrollan día tras día, muchos estudiantes quedaron atrapados y resultaron heridos. Considerando que era una situación grave, el consejo de Hortesia decidió que se debían tomar ciertas medidas, a saber, este misterioso ritual de estofado, ¿verdad? De hecho. En aquel entonces, todavía no me había convertido en directora. Grey Ward asintió. En lugar de luchar directamente usando espíritus, los elementalistas resolverían sus conflictos a través de esta misteriosa batalla. Este sencillo método de batalla, que se había utilizado desde la antigüedad, fue apoyado por la mayoría de los estudiantes, poniendo así fin a muchas disputas sin causar daños colaterales. Así que hay este tipo de historia detrás del misterioso ritual del estofado. Ella se asintió con aprobación. Entonces el rumor sobre el espíritu en la olla es, naturalmente, ese tipo de cosas no existe, Grey Ward negó con la cabeza con calma. Sin embargo, había un sistema en el que la academia recompensaba a los vencedores de batallas misteriosas a gran escala. Elevando su clasificación en la escuela, indultos de castigo, cosas así. Supongo que ese rumor probablemente comenzó a circular entre los estudiantes después de que se abolió este sistema. Adquiriendo gradualmente la forma actual. Lo que había sacado a Grey Ward del bote fue el hechizo de teletransportación que había creado para recompensar a los ganadores. Lo más probable es que se haya olvidado devorar el sello mágico de transferencia y lo haya dejado allí. Oh bueno, y aquí estaba yo pensando que podría ser verdad. Camito dejó caer sus hombros deteccionado. Pero en cierto sentido, el rumor es cierto, ¿qué quieres decir? Ella es le preguntó a la bruja sonriendo. Si posees la resistencia física y la fuerza mental para salir victorioso de la dura y misteriosa batalla del estofado, así como la determinación de realizar tu deseo, entonces la gran mayoría de los deseos se harán realidad al final, ¿verdad? Ese es el significado. Qué lógica tan retorcida, Camito replicó con los ojos entrecerrados, sin embargo, ella tenía un buen punto. En última instancia, lo que concedía los deseos era la fuerza de voluntad humana, un principio que no podría ser más simple. Ya veo. Lo que concede deseos es la fuerza de voluntad humana, eh, la sencilla ella y se conmovió y anotó estas palabras en su cuaderno. Pero este misterioso ritual de estofado fue rápidamente abolido en primer lugar. Eso fue después de la fundación de los caballeros Silfides, creando así defensores del orden en la academia, veo, me alegro mucho de que este horrible sistema haya desaparecido, mirando a Clyde que todavía estaba inconsciente en el suelo, Camito suspiró. Oh, bueno, ahora que la verdad del rumor se ha aclarado, la misión de los caballeros está cumplida. Sí. Volvamos a la academia para preparar un informe. Y esto es para evitar que vuelvan a aparecer más víctimas. Ellis se levantó y rompió la olla usando magia de viento. Por cierto, al final, ¿qué deseo pediste, Ellis? Um, es un secreto, vale. Ellis gritó, sonrojándose intensamente. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 6, Elementalistas en Descanso. Parte 1. Había cierta calle empedrada que cruzaba el territorio de Ordesia, comúnmente conocida como Camino del Rey. Actualmente, un carruaje tirado por caballos decorado con el emblema de un lobo avanzaba lentamente por esta calle. Por cierto, ¿ya llegamos? Esa ciudad de aguas termales. Casi allí, está justo sobre esa montaña, mientras el carruaje avanzaba ruidosamente, Clyde señaló al otro lado de la montaña a lo lejos. Esa no es realmente una distancia que puedas llamar casi llegamos. Camito entrecerró los ojos y murmuró. El sol estaba actualmente justo encima. Definitivamente sería de noche cuando cruzaran la montaña para llegar a su destino. Eso no se puede evitar, Camito-san. Nuestro destino, las aguas termales de Bornos, es un manantial secreto y remoto donde se reúnen los espíritus. Los espíritus no venderían si estuviera ubicado demasiado cerca de los asentamientos. M-M-H-M-M, y si lo soportas todo el tiempo, se sentirá más conmovedor cuando llegues a las aguas termales, ¿verdad? Bueno, incluso si dices eso, ante las respuestas de Rinslet y Ejiz que estaban sentados frente a él, Camito solo pudo encogerse de hombros. Todo el asunto empezó el día anterior. Después de ganar contra Belsharia en el torneo de selección y asegurar su elegibilidad para competir en Bladedance, los miembros del equipo Scarlett recibieron una exención de todas las clases durante la semana anterior al evento principal de acuerdo con las reglas de la escuela. Esto fue para fortalecer los vínculos y el entendimiento tácito dentro del equipo a través de una semana de actividades autodeterminadas. Esto era doblemente cierto para el equipo Scarlett, cuyos miembros solo se habían reunido como un solo equipo recientemente. Su unidad era definitivamente mucho peor que la del equipo Cernunos, también de la academia. Para superar esta debilidad, la solución de Clyde como líder fue visitar el antiguo territorio de Eilstein para realizar un campo de entrenamiento en una fuente termal famosa por sus propiedades sagradas. Por lo tanto, el grupo salió de la escuela ayer por la mañana. Después de pasar una noche en una posada junto a la carretera principal, entraron en el antiguo territorio de Eilstein, conocido por sus aguas termales, y pasaron varias horas meciéndose en un carruaje. No importa qué, Camito estuvo realmente cansado de este paisaje montañoso durante todo el viaje. Por cierto, claramente hubiéramos llegado de inmediato si le hubiéramos pedido prestado un barco volador a la familia Farengar, ¿cómo podrían usarse los barcos voladores del ejército de Ortesia para uso privado? Claire, ¿no estás satisfecha con el carruaje que preparé? Un carruaje está bien y todo, pero está un poco apretado con cinco personas dentro, apretada dentro del carruaje, Claire expresó su disgusto. Carol, la doncella, se había quedado en la academia mientras que ésta había adoptado la forma de espada, pero aún así, el interior del carruaje todavía estaba bastante estrecho. A esto se sumaba el camino irregular, lo que hacía que los pasajeros estuvieran apretados unos contra otros. Fufú, pero no es agradable emprender un viaje como este de vez en cuando. Boing. Punto 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 e oye. Punto 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 rufián desvergonzado, mira si no te hago aros de cebolla. Pero yo no soy una cebolla, oye. Kia, deja de jugar dentro del carruaje. Camito, ¿ya es hora de comer? Casi, casi, simplemente aguanta. Camito golpeó ligeramente la empuñadura del demon slayer que se quejaba. Parte 2. Finalmente, cuando llegaron a la ciudad de aguas termales al pie de la montaña, el sol se había puesto y la noche había caído por completo. Un camino inclinado con escalones empedrados, iluminación al borde del camino con cristales espirituales, los dos lados de la entrada tenían estatuas de dragones de fuego que arrojaban llamas espectaculares. Construido en lo alto de las escaleras, había un santuario gigantesco con innumerables espíritus volando de un lado a otro en el aire en forma de orbes brillantes. Así que esta es la famosa ciudad de aguas termales de bornos, al bajar del carruaje, Fiana murmuró con interés. ¿Es la primera vez que visitas una ciudad de aguas termales, Fiana? Sí. Aunque he estado en una fuente termal realmente en las profundidades de una montaña para una ceremonia del Instituto del Ritual Divino, también es mi primera vez. Parece un lugar bastante interesante. En mi caso, he estado aquí muchas veces antes, pero, sí, en comparación con su antigua prosperidad, es mucho más tranquilo, Claire murmuró en voz baja. Camito miró a su alrededor. De hecho, para ser una famosa ciudad de aguas termales, había demasiadas casas sin iluminación. Antes de ese incidente hace cuatro años, la ciudad era mucho más bulliciosa, también había mucha más gente, hace cuatro años, no se podía encender ningún fuego en el Imperio Ordesia porque la hermana mayor de Claire, Rubia Elstein, se había convertido en traidora como reina de la calamidad. Esta ciudad termal, Pilar de la familia Elstein, también sufrió un golpe devastador. Sin embargo, los espíritus han regresado sin problemas, Rinslet colocó suavemente su mano sobre el hombro de la deprimida Claire. En la dirección que ella señalaba, un espíritu con apariencia de salamandra se arrastraba por el suelo. Sí, supongo que tienes razón. Aunque la expresión de Claire se había vuelto melancólica por un momento, inmediatamente volvió a su alegría habitual. Los cinco colocaron todo su equipaje en la espalda de Fenrir, atravesaron la puerta al pie de la montaña y luego subieron los escalones de piedra hacia la cima. Aunque parecían jóvenes protegidas, todas las chicas aquí eran elementalistas que habían pasado por un estricto entrenamiento en la academia. Todos subieron a la montaña rápidamente. La única excepción fue Fiana, que ahora estaba sentada en la espalda de Fenrir debido a su falta de resistencia. A pesar de que la noche había caído bastante, había farolas que usaban magia para iluminar, por lo que el camino por delante estaba brillantemente iluminado. Gracias a los innumerables pequeños espíritus de fuego voladores, incluso la oscuridad dentro del bosque tenía iluminación. Wow. No puedo creer que se puedan encontrar tantos espíritus fuera del bosque de los espíritus. Sí, esta montaña está llena de poder divino que agrada a los espíritus del fuego. En respuesta a la reacción impresionada de Camito, Est transmitió sus pensamientos mientras estaba en forma de espada. Punto 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 Oye Scarlet, espera. Maullar. Scarlet parecía especialmente feliz. Normalmente obediente, estaba ignorando a Claire en una rara exhibición, corriendo por las escaleras. En serio, bueno, Scarlet debe estar feliz de regresar a su tierra natal después de una larga ausencia. Mi Fenrir es igual. Cada vez que regresa a la casa de Lauren Frost, se revuelve en la nieve como un perro. Punto 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 Interrogación de cierre ¿No es solo un perro grande? Disculpe, Alteza. Tenga en cuenta que Fenrir es un orgulloso lobo terrible. Wow. M. Mis disculpas, siempre lo he considerado como un perro, al mirar al esponjoso Fenrir, Fiana estaba bastante sorprendida. Parte 3. Cuando llegaron a la mitad de la montaña, pudieron empezar a ver un poco de luz. Camito y compañía habían abandonado el camino principal que conducía a la cima, y en su lugar tomaron una ruta lateral hacia el vapor que salía de las aguas termales. De hecho, no se veían edificios iluminados en las cercanías. Después de caminar más cuesta arriba. Este lugar, Claire se detuvo. Eh, lo que apareció ante sus ojos fue una magnífica mansión construida talando un trozo de bosque. Esta era originalmente la residencia secundaria de la familia Elstein, pero a diferencia de los llamativos adornos de los nobles comunes, daba una impresión modesta y robusta. Este lugar tampoco ha cambiado mucho, Claire miró hacia la entrada de la mansión y murmuró en voz baja. El centro de la puerta parecía como si le hubieran quitado una especie de cresta. Lo más probable es que fuera donde en el pasado colgaba el emblema del león rojo de la familia Elstein. Claire se mordió el labio con fuerza y cruzó la puerta. Una anciana algo gordita salió de la casa para recibirlos. Ha pasado mucho tiempo, Gira. De hecho, Milad y Claire, ha pasado mucho tiempo. ¿Quién es ella? Preguntó Fiana. Gira solía ser la jefa de limpieza de la familia Elstein. Después de que sus tierras y castillos fueron confiscados, se convirtió en la administradora de esta posada de aguas termales que está abierta al público. El Lord Duke me cuidó mucho en el pasado. La anciana inclinó la cabeza con cuidado. Parece gozar de buena salud. Estoy muy contento. Naturalmente, ya que los espíritus que habían abandonado este bosque han regresado, como ya sabrás. Todo esto es gracias al éxito de la ira y Renash Bell en sofocar la ira del señor elemental de fuego. Punto 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 exclamación de cierre ¿Qué te pasa, Camito? Ella esmiró a Camito desconcertado y con una ceja levantada. Oh, nada, no es nada en absoluto. Camito rápidamente descartó el asunto. Milad y Claire, ha crecido mucho, abrumada por la emoción, la anciana abrazó a Claire. Espera, Gira, aunque el tamaño de su gusto no ha cambiado en absoluto. ¿Qué dijiste? Rechinando los dientes, Claire le gruñó a Rinslet por hacer un comentario sarcástico. Por otro lado, Gira abrió mucho los ojos con sorpresa. Oh Dios, pensar que mi señora, que solía ser tan tímida y mansa, tímido y manso. Camito levantó una ceja por reflejo. ¿Escuché mal eso? Justo ahora, creo que escuché algo increíble, parte 4. La ex jefa de limpieza Gira condujo al grupo de Camito a la mansión. La casa era originalmente magnífica, pero como todos los muebles valiosos habían sido confiscados por el imperio, había una sensación de desolación que contrastaba con el vasto espacio vacío. No solo faltaba mobiliario sino también personal. Gira explicó que el personal que originalmente trabajaba aquí había renunciado uno tras otro. Actualmente, los únicos que quedaban, incluida ella misma, estaban anteriormente al servicio de la familia del duque Elstein. He preparado la mejor habitación para ti. Gira subió las escaleras y abrió la puerta de una habitación en el segundo piso. Wow, definitivamente era una habitación enorme. Aunque 5 lujosas camas estaban dispuestas una al lado de la otra, la habitación no se sentía apretada en absoluto. Había cristales espirituales colocados en el techo, iluminando intensamente la habitación. Pero Milady, ¿está segura de que está bien compartir habitación con un chico? Kaka Camito es mi espíritu contratado, vale. Claire gritó, un poco nerviosa. Entiendo. Fufu, mi señora seguramente ha crecido. La anciana sonrió con aparente comprensión. Desde aquí, desde la ventana, puedo ver el paisaje del bosque, sí, la vista de los espíritus voladores lo hace casi como astral cero. Habiendo caminado hacia el lado de la ventana, ella y Sir Rinslet exclamaron con entusiasmo. De repente, alguien tiró de la manga de Camito. Camito, ¿la cena aún no está lista? Camito se enfrentó a esos lúcidos ojos violetas mirándolo. Cuando se dio cuenta, este se había transformado de una espada a una forma humana. Yo también tengo hambre. Claire asintió con la cabeza. La cena ya está lista para todos ustedes. Hoy hemos obtenido un excelente venado. Media hora después. En la mesa del comedor, los platos orgullosos del chef aparecían uno tras otro. Había ensalada hecha con vegetales silvestres recolectados en la montaña, sopa caliente de calabaza, fríjoles salteados con mantequilla, pan de nueces recién horneado, pastel de pescado de río y el plato principal era filete de venado cuidadosamente sazonado con especias. Camito, ¿puedo comer todo esto? A pesar de su falta de expresión facial, Est preguntaba con ojos brillantes. Sí, puedes comer todo lo que quieras. Camito, estoy tan feliz. Camito también empezó a cortar su filete de venado. Tan pronto como el cuchillo se hundió en el filete, los jugos de la carne llenos de sabor a especias fluyeron hacia el plato. Esto es increíble. Sí, incluso rivaliza en calidad con los restaurantes de renombre de la capital imperial. El filete de ciervo es una famosa especialidad del territorio de Elstein. Al escuchar los comentarios de elogio de Camito y Fiana, Claire orgullosamente hinchó su pecho. HMM, entonces a Camito le gusta este tipo de condimento. Tomaré nota de eso. ¿Puedo llevarle un poco de esta carne a Carol, que se quedó en la escuela? Por supuesto, no hay ningún problema. El chef sacó un gran trozo de carne. Rinslet convocó a Fenrir para congelar instantáneamente la carne, luego hizo que Fenrir la tragara en la dimensión dentro de su estómago. ¿Fenrir no comerá la carne? Mi Fenrir no hará nada tan bajo como comer sin permiso. Cuando Camito preguntó sin pensar, Rinslet respondió algo enojada. Una vez que todos hubieron comido hasta saciarse, Jirá apareció de nuevo. Señora, he venido a llevarla a usted y a sus amigos a las aguas termales. La temperatura del agua es perfecta, parte 5. Camito fue llevado a un lugar a poca distancia de la posada, una fuente termal en el bosque. Claire y las chicas se separaron de él en el camino para llegar a una fuente termal para doncellas princesas, ubicada más arriba en la montaña. Después de quitarse el uniforme en el área de vestuario, Camito sirvió un cucharón de agua para lavarse el cuerpo y luego se sumergió en las aguas termales. La temperatura del agua estaba un poco caliente, lo que provocó que algunas de sus heridas de la batalla contra Belsharia le picaran un poco. Uf, esto es una verdadera fuente termal. Se siente como si toda mi fatiga estuviera desapareciendo. Sumergido en agua caliente hasta los hombros, Camito se relajó y comentó en voz baja. Había una línea ley de poder divino que fluía en el área del volcán Bornos. Para los elementalistas, esto tuvo un efecto reconstituyente extremadamente potente. Después de relajar todo su cuerpo, Camito miró hacia arriba y admiró la vista de la luna entre las ramas. Luego se quitó el guante de cuero para mirarse la mano izquierda. Ya obtuve el boleto de entrada a Vladedance, pero, después de tres años, el espíritu de la oscuridad restía había aparecido ante él nuevamente. Completamente diferente a antes, ¿en qué diablos estaba pensando? En este preciso momento, nosotros, en medio del vapor, escuchó una voz adorable. Punto 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 exclamación de cierre interrogación de cierre Camito instantáneamente levantó la vista. Cuando el vapor ante sus ojos se disipó, apareció a la vista una piel blanca como la nieve. Iluminado por la luz de la luna, un cuerpo pálido y desnudo. Sobre su piel había un brillante cabello blanco plateado. Él lo es. Camito reflexivamente se reclinó. Totalmente desnuda, es miraba inexpresivamente a Camito en medio del vapor. ¿Pero por qué está esta aquí? ¿No fue a las aguas termales de las doncellas princesas con Claire y los demás? Camito se sintió confundido. La superficie del agua se sacudió repentinamente, dispersando el vapor. De repente, dos pequeñas manos cubrieron el rostro de Camito. Punto 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 exclamación de cierre interrogación de cierre Camito, ¿no mires, eh? Se verán los pies desnudos, mientras bloqueaba los ojos de Camito, es respondió tímidamente. R cierto. Definitivamente te quitaste los calcetines hasta la rodilla como es apropiado, sí, he aprendido correctamente las reglas de las aguas termales, Est giró su cintura lentamente. Con los ojos tapados, Camito sintió que su corazón latía intensamente. Aunque estaba acostumbrado a ver el cuerpo de Est, todavía no había visto sus pies descalzos ni una sola vez. Este es el baño masculino. Recuerdo que hay una fuente termal sagrada más arriba donde se reúnen los espíritus, Est lentamente apartó sus manos y suavemente se inclinó hacia Camito, presionando su piel blanca como la nieve con fuerza contra él. Para mí, el lado de Camito es donde me siento más a gusto, punto 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 e oye. Justo cuando Camito levantó la voz mientras su rostro se ponía rojo brillante. HMM, entonces esta es la famosa fuente termal del territorio de Elstein. Sí, ha pasado tanto tiempo desde la última vez que lo visité, desde detrás de los árboles, las voces de las chicas llegaban por alguna razón. Oye, ¿no es este el baño de hombres? ¿Por qué vienen aquí? Con Est totalmente desnudo abrazándolo, Camito se puso de pie presa del pánico, si lo atraparan con este aspecto, definitivamente lo asarían hasta convertirlo en carbón o lo convertirían en salmón marinado. Est, date prisa y escóndete, ¿paso algo? Es una emergencia. Date prisa y conviértete en Demon Slayer. A pesar de algunas dudas, Est pronto asintió. Sí, soy la espada de Camito, tu deseo es mi orden, disolviéndose en partículas de luz en el aire, se convirtió en una espada de una mano. Camito agarró la espada y rápidamente se sumergió en el agua. Técnica de asesinato. Nenúfar. Esta era una habilidad para ocultarse bajo el agua que había aprendido en la escuela de instrucción. El instante antes de que llegaran Claire y las chicas, la figura de Camito se fundió en el agua. Parte 6. Mientras Camito se escondía, Claire y las chicas entraron a las aguas termales. Las aguas termales aquí también sirven como excelentes cuidados de belleza, estas aguas termales son un lugar sagrado para todos, así que por favor traten de estar en silencio. Fiana sermoneó a las jóvenes que estaban entusiasmadas con las aguas termales. Acostumbrados a pasar por purificaciones rituales en lugares de clase alta, entraban directamente al agua mientras se cubrían el pecho con los brazos. MMM, Claire miró a su alrededor y murmuró. Pelos senos pueden flotar en el agua, Fiana y Rinslet estaban sentadas a sus lados respectivamente y sus pechos estaban medio expuestos sobre la superficie del agua. Oh, Claire ha crecido un poco. No te preocupes, Rubia-sama también era muy pequeña al principio. ¿En serio? Consolada por las dos chicas, Claire se animó un poco por su mal humor. Pelos senos son solo un obstáculo incluso si se vuelven grandes, sentada a cierta distancia, ella y se aclaró la garganta y dijo. MMM, solo porque su gusto es el más grande, esa arrogancia no se puede tolerar. Las tres chicas miraron fijamente el pecho de Elis. ¿De qué estás hablando, Un? Justo cuando Elis estaba a punto de replicar, de repente se detuvo. ¿Cuál es el problema? Jota justo ahora, creo que choqué con algo duro, Elis buscó alrededor del agua con el ceño fruncido. ¿Algo difícil? Las rocas son duras, ¿verdad? Después de todo, esta es una fuente termal al aire libre. N no, no era duro como una roca. ¿Cómo debería describirlo? Es algo que nunca antes había tocado, uah. De repente, Elis gritó y saltó. Jota justo ahora, esa cosa dura se movió, luego miró el agua entre lágrimas. Hay algo. Hay algo en el agua. Eh. Claire reflexivamente se levantó y miró fijamente el agua. Silencio. Varios segundos después, aparecieron pequeñas burbujas de aire en el agua. Punto 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 exclamación de cierre. Interrogación de cierre. Las cuatro chicas se prepararon por reflejo. Es Scarlett. Maullar. Respondiendo a la convocatoria de Claire, el gato infernal en llamas apareció de la nada. Scarlett gruñó valientemente y cargó hacia las aguas termales. Auge. Cuando las garras de Scarlett tocaron la superficie del agua, brotaron llamas ardientes. ¿Ella está solucionado? Elis se acercó asustado y miró hacia el agua. Entonces, HMM, esto es, lo que flotó hacia la superficie fue una rama. ¿Qué? Era solo una rama. Uum, pero esa sensación que toqué antes, me equivoqué. Sonrojándose de un rojo brillante, ella se inclinó la cabeza con perplejidad. Parte 7. Uf. Supongo que lo logré de alguna manera. Habiendo escapado discretamente del baño al aire libre, Camito regresó a la posada y exhaló un largo suspiro de alivio. Originalmente quería esconderse en el agua y luego salir, pero una vez que Claire y las chicas entraron a las aguas termales, no pudo salir. Justo cuando se estaba quedando sin aire, fue una suerte que Scarlett creara mucho vapor. Aprovechando esta oportunidad, finalmente escapó con éxito. También fue una suerte que Scarlett, el espíritu de la llama, hubiera sido convocada. Si hubiera sido Fenrir, lo habrían congelado en un bloque de hielo y capturado. Dicho esto, ¿por qué las chicas vinieron al baño de hombres? Caminando por el pasillo, Camito se rascó la cabeza. Oh, ¿ya terminaste de disfrutar de las aguas termales? Se encontró con Jira que estaba poniendo mantas en la habitación. Ese sí, no puedo quedarme mucho tiempo en el baño, Dios mío, y pensar que preparé un servicio especial para ti, Jira se encogió de hombros con una mirada de exasperación. Servicio especial, suspiro, entonces eso fue lo que pasó, Camito se masajeó las sienes. Parece que todo fue planeado por ella. Claire me habría quemado hasta convertirlo en carbón si hubiera espiado. Fuzú, alguien tan gentil como Milady no podría hacer eso. Mientras Camito defunfuñaba con los ojos entrecerrados, Jira agitó las manos. Alguien tan gentil como Milady, eso es totalmente diferente a la Claire que conozco. Camito expresó sus dudas internamente. Camito-sama, la señorita Claire ha podido sonreír con frecuencia. De repente. La expresión de Jira se volvió seria y dijo eso. ¿Eh? Camito respondió desconcertado sin pensar. Desde que su hermana mayor Rubia Sama traicionó al señor elemental de fuego y el duque y Lady Elstein fueron encarcelados, Milady había dejado de sonreír, mientras cubría las camas con mantas, relató Jira. La última vez que vía a Milady fue cuando se quedó aquí antes de asistir al bladerance anterior. Milady prácticamente había olvidado como sonreír, siempre con una expresión fría y sombría, punto 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 Camito escuchó en silencio. No podía imaginar esto en absoluto. Como hermana menor de la reina de la calamidad, Claire había sido sometida al odio y al miedo de los ciudadanos del imperio. Semejante realidad era una carga demasiado pesada para una doncella en la flor de la juventud. Pero ahora, Claire, sin embargo, Milady pudo sonreír como antes durante la cena. Estoy realmente feliz de ver a Milady mostrar expresiones tan felices, veo. Camito recordó cuando conoció a Claire por primera vez. En aquel entonces, ella era como una bestia solitaria, siempre esforzándose, hasta el punto de ignorar todo lo que la rodeaba. Pero después de haber conseguido camaradas para luchar a su lado, Claire fue ganando gradualmente confianza en su corazón. Confío a la señorita Claire a su cuidado. Sí, lo tengo. En respuesta a la profunda reverencia de Jira, Camito asintió vigorosamente. Parte 8 Pasó otra media hora. Claire y las chicas regresaron a la habitación. Vamos, Ellis, toma eso. Eres demasiado ingenuo. Cómete esto. Centraremos todos nuestros ataques en Claire primero, ja. Ya. Maricón. Puz puz puz. Las almohadas seguían volando de un lado a otro en la habitación. ¿Qué diablos es esto? Sentado en su cama, Camito preguntó con los ojos entreabiertos. Camito, este es el ritual de arrojar almohadas. Este explicó inexpresivamente. ¿Lo sabes, este? Sí, el ritual de arrojar almohadas es un rito antiguo con el mismo estatus que ese misterioso ritual de estofado. Originalmente, era un ritual en el que se arrojaban bolsas de grano al cielo como ofrendas para los espíritus, ya veo. Eso al menos suena más como un ritual decente. Los rituales se presentaron en innumerables formas. Independientemente de la forma, existían espíritus que estarían complácidos con rituales extraños de este tipo, además de la danza con espadas ofrecida por los elementalistas. Aún así, no tienes que hacerlo en la habitación, ¿verdad? No, Camito, no tiene sentido realizar este ritual a menos que lo hagas en tu alojamiento cuando viajas. Veo, ante los ojos de Camito, las almohadas seguían volando de un lado a otro. Oh, bueno, ya que las almohadas no romperán las cosas en la habitación, déjalas, pensó Camito. Bueno, se parecía a esos ejercicios para entrenar reflejos. De hecho, uno de los ejercicios en la escuela de instrucción fue un evento similar. Sin embargo, en lugar de almohadas, arrojaron dagas y hachas. Espera, no soy bueno en este tipo de, HMMM. Fiana fue golpeada directamente en la cara con una almohada. Ahora lo has logrado. Ven, Georgio, HBBB. Fiana fue golpeada en un lado de su cabeza por una almohada voladora y cayó de su cama. Demasiado descuidado, Fiana. Claire se regodeó e hinchó su pequeño cofre. Oye, esta es la princesa del imperio, ¿sabes? Normalmente hablando, incluso ser sentenciado a muerte por insolencia no era nada inusual. Lanzar almohadas es una competencia seria. Incluso si su alteza participa, no podemos detenernos. De hecho, Camito. Deberías unirte también, toma eso. Claire, ella y Sir Rinslet le arrojaron almohadas a Camito simultáneamente. ¿Qué? Camito saltó por reflejo y usó una mano para derribar las almohadas entrantes. Ve bien hecho, al ver a las tres chicas asombradas, Camito se encogió de hombros ligeramente. Bien, seré un oponente para todos ustedes. HMPH, no hablarás tan relajado después de esto. Edis, Rinslet, estamos formando una alianza. Muy bien. HMM, no se puede evitar. Ingenuo. Camito esquivó las almohadas entrantes justo a tiempo. Próximo, Camito, WAM. Est. Al escuchar un grito detrás de él, Camito se giró con un mal presentimiento. En ese instante. Camito, estás completamente abierto. Puff, 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 puff. Las almohadas arrojadas por las chicas golpearon a Camito en la cara una tras otra. Parte 9. Era más de medianoche. Agotadas por tirar almohadas, Claire y las niñas se desplomaron en sus camas una tras otra, luego se quedaron dormidas, envueltas en sus mantas. Aún despierto, Camito apoyó a Est, que se había convertido nuevamente en espada, contra la pared. Luego se acostó en pijama en la cama del fondo. Es bueno jugar así de vez en cuando. Su cuerpo se estaba enfriando gradualmente debido a su elevada temperatura. Los efectos de las aguas termales realmente no fueron una mentira. Todo su cuerpo se sentía mucho más relajado ahora. En mi estado actual, ¿puedo usar esa técnica mística? Camito extendió su mano izquierda hacia el techo y cerró el puño ligeramente. Danza de la hoja en espiral de la flor explosiva. Hace tres años, el elementalista más fuerte del continente le había enseñado esta técnica mística de la espada. Durante los últimos tres años, cuando deambuló por el continente en busca de restía, sus habilidades con la espada se habían deteriorado gravemente. A pesar de los fragmentos que había recordado durante las batallas contra Gioinzahi y Belsaria, todavía estaba alcanzando la forma máxima de Renash Bale. Aún así, debe conseguir la victoria en el torneo Vlade Dance contra la reunión de potencias de todas las naciones. Además, hubo otro Renash Bale compitiendo en Vlade Dance. ¿Seré capaz de derrotarla? Lentamente bajó su mano izquierda extendida. En ese momento, escuchó el minúsculo sonido del roce de una manta en la habitación. Punto 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 interrogación de cierre. Camito levantó una ceja en duda y miró fijamente a la oscuridad. En pijama, Claire se había levantado silenciosamente de la cama. Con cuidado de no hacer ningún ruido, abrió discretamente la puerta y salió de la habitación. ¿Clara? Camito se preguntó si debería hacer algún sonido. Desde la tenue luz de la luna que entraba por la ventana, había visto un lado de su rostro y su expresión pensativa. Camito se levantó silenciosamente y siguió a Claire fuera de la habitación. Claire subió los escalones uno por uno y llegó a un balcón en el tercer piso. Con las manos apoyadas en la barandilla del balcón, miró hacia el pueblo extendido al pie de la montaña. Quizás fue su imaginación, pero su figura parecía temblar levemente. ¿No puedes dormir? A mí. Claire se giró con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Sus ojos de rubí parecían ligeramente húmedos. Bueno, por alguna razón, también estaba pensando en tener un poco de brisa nocturna aquí. Mientras se rascaba la cabeza, Camito también comenzó a mirar el paisaje al pie de la montaña. ¡Qué gran vista! Sí, Claire asintió. Su hermoso cabello rojo ondeaba con la brisa nocturna. Camito no dijo nada, Claire levantó lentamente la mano y señaló la llanura a lo lejos. Allí se encuentra lo que antes era un terreno bajo la jurisdicción directa de la familia Elstein. ¿Tu ciudad natal, Claire? Claire... Sí, pero ahora, no queda ni un rastro. Debido a la ira del señor elemental de fuego, todo fue incinerado por completo. Claire bajó la mano y se volvió hacia Camito. Me levanté porque quería venir aquí y ver esta vista de mi tierra natal antes del blade dance. Un día, haré posible que mi padre y mi madre, así como mi hermana regresen allí. Esta es mi verdadero deseo. Punto punto punto, esos ojos, con llamas residiendo en ellos, miraron directamente a Camito. Como llamas parpadeantes, había debilidad y fragilidad, no solo fuerza, en ellos. Sin embargo, Camito se sintió atraído precisamente por esta fragilidad, por lo que decidió blandir su espada por ella. Sus llamas habían rescatado a Camito de la desesperación después de perder a Restia. Camito, préstame tu fuerza, sí. Camito puso su mano sobre la cabeza de Claire. Punto punto punto, exclamación de cierre. Por supuesto que lo haré. Después de todo, soy tu espíritu contratado, capítulo 7, Elemental Festa. Parte 1 El día después de que Camito y el resto del equipo Scarlett regresaran de su campo de entrenamiento, ya, ya. Claire de repente gritó desde el baño. ¿Qué pasa, Claire? En medio de cocinar huevos en la cocina, Camito miró hacia atrás frenéticamente, la puerta del baño se abrió violentamente. Claire salió desnuda envuelta solo en una toalla. ¿Qué, per por qué estás vestida así? Camito no pudo evitar sonrojarse. A pesar de su figura infantil, Claire realmente se veía muy sexy con su cabello carmesí mojado adherido a su cuello. ¿O no, Camito? Este espíritu de agua, ya. Gritando, Claire se desplomó en la cama de dolor. La toalla que envolvía su cuerpo se hizo a un lado ligeramente, revelando su pálido cuerpo desnudo. ¿Qué, Camito? exclamó sorprendido. Increíblemente, debajo de la toalla se reveló un tentáculo translúcido brillante y retorcido. El tentáculo de agua envolvió el cuerpo desnudo de Claire, atormentándola. Yau, nn. Tan pronto como comencé a ducharme, el espíritu del agua, se volvió loco, las lágrimas aparecieron en los ojos de Claire mientras su cuerpo se retorcía de dolor. Ya veo. De alguna manera, se siente como si algo similar hubiera sucedido antes. Mientras pensaba eso, Camito agarró el tentáculo de agua que se retorcía, le infundió poder divino y lo rompió en pedazos. Al ser arrojado, el tentáculo de agua se convirtió en partículas de luz y desapareció. Uf, uf, m. Muchas gracias. Liberada del cautiverio, Claire abrazó exhausta la toalla que había caído sobre la cama. ¿Estaba todavía en estado de pánico? Aparentemente no sabía que Camito había visto su cuerpo desnudo. ¿Qué diablos está pasando? Yo tampoco lo sé. Tan pronto como comencé a ducharme, el espíritu del agua de repente se volvió loco. No tengo idea de lo que pasó, Camito volvió su mirada hacia el baño cuya puerta estaba entreabierta. Anteriormente, los espíritus se habían vuelto locos debido a que Restia usó un espíritu frenético. En ese momento. ¿Qué, cu, qué es esto? M. Milady, se encuentra bien. Fuego, fuego. Se escucharon gritos desde la puerta de al lado, sorprendiendo a Camito y Claire. Es Rinslet. ¿Ellos también están teniendo problemas? Justo cuando Camito murmuraba perplejo y estaba a punto de comprobar las cosas, en ese instante. Auge. Acompañado por el sonido de una explosión masiva, el muro se desintegró de repente. Guau. Impresionado por la explosión, Camito cayó al suelo. En el instante en que miró hacia arriba. Del agujero gigante en la pared, surgió un gran lagarto envuelto en llamas. Un espíritu de llama. Claire gritó. Guau. El lagarto de fuego rugió y se abalanzó sobre Claire, que estaba sentada sin fuerzas en la cama. Guau. Espera, oh, colmillos helados de hielo, avanzad y perforad, flecha helada. Al instante, innumerables flechas de hielo descendieron, alejando al lagarto de fuego. Una nube de vapor apareció sobre el espíritu de la llama mientras se desvanecía y desaparecía en el aire. Claire, ¿estás bien? Rinslet entró por el agujero en la pared, empuñando su gofre elemental. Su orgulloso cabello rubio estaba ligeramente chamuscado. Rinslet, Dios mío, ¿qué diablos está pasando? Yo tampoco tengo idea. Estaba usando la estufa para hacer estofado de cerdo cuando de repente, el espíritu del fuego se volvió loco. Un espíritu, volviéndote loco. Camito y Claire inclinaron sus cabezas inquisitivamente. ¿Qué diablos está pasando? ¿Alguien escuchó la conmoción? Luego escucharon un ruido de pasos corriendo subiendo las escaleras. Ustedes, ¿qué fue todo ese ruido hace un momento? Quien abrió la puerta y entró fue Elis, miembros destacados de los caballeros Silpid. ¿Qú qué es esto? Al ver el lamentable estado de la habitación, Elis se quedó sin palabras. Te tienes una idea equivocada. Los espíritus se volvieron locos por sí solos. No hicimos lo más mínimo. Punto 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 Elis recorrió con su estricta mirada la habitación una vez. ¿Es así? ¿Entonces pasó en este dormitorio también, eh? Presionándose contra su sien, Elis habló con un suspiro en su voz. ¿Qué está pasando? Camito, Claire y Rinslet intercambiaron miradas. Parte 2 En la antigua catedral, lejos de los dormitorios, dentro de la sala de conferencias de la sede de los caballeros Silpid, los signos de daño causados por la destrucción causada por Belsería hace un tiempo habían sido reparados casi por completo. La funcionalidad como sede ya fue restablecida. Una vez que Camito y compañía estuvieron sentados, Elis comenzó a hablar solemnemente. Tal como están las cosas, los espíritus de la ciudad que controlan la línea de vida de la Academia parecen estar de mal humor. ¿Qué pasó? Claire frunció el ceño. En otras palabras, la razón por la que los espíritus se volvieron locos antes fue porque Aresia Spirit Academia ha disgustado a los dos grandes espíritus dragón. ¿Los dos grandes espíritus dragón? Nos preguntamos en voz alta. El espíritu del dragón de fuego y el espíritu del dragón de agua, son espíritus de primer nivel que gobiernan todos los espíritus de la Academia. Rinslet levantó su dedo índice y explicó. No es de extrañar que no tengas idea, ya que recién te inscribiste en la Academia. Los dos grandes espíritus inicialmente sirvieron a la sagrada doncella Aresia. Desde la fundación de la Academia, han mantenido un contrato con la Academia. No estaría mal decir que gracias a estos dos grandes espíritus podemos utilizar las estufas y las duchas en los dormitorios sin preocupaciones. Rinslet asintió. Veo, existían muchos espíritus gruñones y rebeldes que no obedecían a las princesas doncellas. En consecuencia, la razón por la cual los estudiantes de la Academia pudieron usar mecanismos espirituales de manera segura se debió a que estos dos grandes espíritus los gobernaban. Bueno, pensándolo mejor, esto era natural. Sin seres que mantengan a raya a la miriada de espíritus, usar tantos mecanismos espirituales normalmente probablemente sería imposible. Dicho esto, los mecanismos espirituales también se habían vuelto omnipresentes en la vida diaria de las personas en el Imperio Aresia. Lo mismo ocurrió con la Academia también. Entonces, acabas de mencionar que escuchaste que los dos espíritus están de mal humor, ¿verdad? Sí, pensándolo mejor, hubo señales de advertencia hace un tiempo, ella y se habló con amargura en su voz. Rastreando hasta la raíz era un asunto muy sencillo, pero muy difícil de resolver. Recientemente, debido a los muchos incidentes en la ciudad de la Academia, las ceremonias de ofrenda se pospusieron, lo que provocó que los dos grandes espíritus se enojaran aún más. Además de eso, toda la Academia se ha estado preparando para el Vlade Dance, el espíritu militarizado enloquecido, el ataque de Hioinzahi y, unos días antes, el trágico incidente en la ciudad durante el Festival Santo de Valentía, la acumulación de catástrofes. Aparentemente ha disgustado a los dos grandes espíritus. La fuerte disminución en el número de caballeros sílfides, que nos impide desplegar mano de obra en las ceremonias de ofrenda habituales, es probablemente parte de la razón también, sintiéndose responsable, ella y dejó caer los hombros. En cualquier caso, están descontentos porque no reciben suficiente respeto, ¿verdad? No hay respeto en la forma en que lo describe, pero eso es todo. Claire se encogió de hombros y respondió. Entonces, ¿no podemos simplemente ofrecerles una gran ceremonia? Bueno, aunque eso debería funcionar, siempre es problemático después de haber sido ofendido una vez. Sí, los espíritus eran seres caprichosos con sentimientos delicados. Esto se aplicaba a todos ellos, ya fueran espíritus de bajo rango que vivían en la orilla del agua o espíritus de alto nivel por igual. Recuerdo una vez en la que ésta había sido muy terca, sin manera de mejorar su estado de ánimo. Una vez, cuando Est se había metido en su cama, Camito la había llevado a dormir a la cama de Claire. Esto evidentemente disgustó a Est, lo que la hizo negarse a hablar con Camito durante todo un día. Camito se arrepintió y se acostó con Est desde entonces, entonces, ¿qué hay que hacer exactamente? Oh, la directora y los profesores han ido hasta el cero a suplicar a los dos grandes espíritus, la súplica falló. Una voz habló desde la entrada de la catedral. Grey Ward, Camito miró hacia atrás para ver a Grey Ward parada allí con una expresión irónica en su rostro. Directora, ¿qué quiere decir con, falló? Literalmente falló. Los dos grandes espíritus no respondieron a nuestra súplica. Grey Ward se acercó y se sentó en una silla cercana. Increíble, ella y se mordió el labio con fuerza y miró hacia abajo. Nosotros, los caballeros Silpí, somos responsables de este incidente. Si hubiéramos hecho mejor nuestro trabajo, esto podría haber sido, ¿qué? Esto no es totalmente tu culpa. En última instancia, el disgusto de los espíritus se debió a que la directora hace seis generaciones redujo la ceremonia de ofrenda a una vez cada tres años. Sin señales de advertencia previas, este repentino incidente de una vez cada pocos siglos del disgusto es un dolor para mí también, pero no sirve de nada quejarse con los espíritus ya que su concepto del tiempo es completamente diferente al nuestro, Grey Ward negó con la cabeza en silencio. Pe pero a este paso, el contrato exclusivo mantenido desde la fundación de la academia será destruido, ¿verdad? Sí. Sin la cooperación de los dos grandes espíritus, la academia eventualmente se volverá insostenible. Aunque es posible eliminar a los dos espíritus, eso no tendría sentido, Grey Ward bajó la voz para pronunciar palabras peligrosas. Oh, bueno, la bruja del anochecer definitivamente también era capaz de eliminar espíritus de alto rango. Oh, no, no seas tan pesimista. Al final, lo único que hicieron fue ignorar mi súplica. ¿Qué quieres decir? Preguntó Camito. Los dos grandes espíritus exigieron que se celebrara una ceremonia de ofrenda a gran escala en su honor. Si se hace bien, su estado de ánimo mejorará, así de simple. Una ceremonia de ofrenda a gran escala, de hecho, la fiesta elemental. Grey Ward habló solemnemente. Fiesta elemental. El equipo Scarlet mostró dudas en su rostro. La fiesta elemental fue una ceremonia de ofrenda de mayor escala, realizada por ídolos seleccionados para entretener a los espíritus a través de una danza ritual conocida como Kagura junto con el canto. ¿Tenemos que organizar una ceremonia de ofrenda tan grande en un momento como este? Ella se exclamó sorprendido. Sí. Normalmente hablando, una ceremonia de ofrenda tan grande no se llevaría a cabo antes del Vlade Dance, pero como nuestros representantes para el Vlade Dance ya están decididos, no debería haber ningún problema. En ese caso, los dos grandes espíritus quedarán apaciguados. Solo si la ceremonia de ofrenda es espectacular. En ese caso, necesitamos, Grey Ward golpeó los apoyabrazos de su silla y sonrió. Para reclutar participantes de fiesta de la academia. Ustedes también entrarán. Eh, Camito y compañía intercambiaron miradas. Para ser honesto, el equipo Scarlet todavía estaba lejos de ser un equipo sólido. Renunciar al entrenamiento de Vlade Dance para ensayar para un evento, sin importar el poco tiempo que tenga. Grey Ward leyó la atmósfera sutil. Ella continuó. No pueden negarse. Los dos grandes espíritus los nombraron por el Kagura. ¿Pero por qué? Ellas gritó. Oh, aparentemente se interesaron en tu equipo después de ver el partido contra Belsaria hace unos días. De ninguna manera, nunca aprendimos el Kagura adecuado, de hecho, su conocimiento de Kagura era, en el mejor de los casos, amateur. Como estudiantes de primer año, eran verdaderos prodigios, incluso capaces de desplegar oafen elementales, y mucho menos convocar espíritus contratados, pero Kagura exigía talentos diferentes. Además, memorizar en tan poco tiempo, las chicas parecían bastante angustiadas. No creo que este sea un mal negocio para ti. Grey Ward volvió a hablar. ¿Qué quieres decir? Los dos grandes espíritus dijeron que otorgarán una bendición especial, ya sea de afinidad con el fuego o con el agua, según convenga a nivel personal, a los ídolos que obtengan la victoria en la fiesta elemental. Una bendición de los dos grandes espíritus. Claire, Rinslet y Egy se emocionaron de repente. Ya veo, así que ese es el trato, ¿eh? Esto valió la pena. Los espíritus de primer nivel normalmente residían en Astral Cero y se negaban a dar audiencia. Obtener bendiciones de tales espíritus podría permitirle a uno extraer poderes aún más fuertes de sus espíritus contratados. Por lo que Kamito pudo ver, las chicas actualmente eran capaces de extraer en el mejor de los casos la mitad del poder de sus espíritus contratados. Especialmente Claire y Scarlet era una total desconocida. Si fueran bendecidos por un espíritu de alto rango. Suponiendo que esto sea cierto, definitivamente sería una propuesta atractiva. Rinslet parecía pensativa. Independientemente de si es cierto o no, en aras de la justicia, esto debe anunciarse a toda la academia. Punto 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 las expresiones en los rostros de las chicas de repente se volvieron serias. La recompensa fue una bendición de los espíritus de primer nivel. La competencia se volvería intensa. Pero el fracaso no es una opción. Sí, para ser franco, no estoy seguro, Claire y Rinslet estaban agonizando por eso. Entraré. Aegis declaró con calma. Dejando de lado el tema de la bendición de los dos grandes espíritus, me siento responsable como capitán de los caballeros y el pit por la situación actual. Como tal, me haré cargo de esto solo. Aegis, capitán, frente a la determinación de Aegis, Claire y Rinslet se miraron, finalmente ambos se encogieron de hombros. Bien. Somos un equipo, ¿verdad? Estoy bastante seguro de mi canto. Claire miró hacia otro lado mientras Rinslet sacudía su cabello. Ustedes dos, estoy muy agradecido. Aegis agradeció en voz baja e inclinó la cabeza hacia las dos chicas. En ese caso, se decide, Greywork asintió, sonriendo profundamente. Parte 3. Por eso, toda la academia fue notificada inmediatamente sobre la próxima elemental festa. Se celebrará una semana después, en el día de Iris, cuando el vínculo entre Astral Cero y el reino humano era más fuerte. Dicho esto, ¿qué hacemos realmente? En el camino de regreso al dormitorio desde el salón de clases de Raven Clash, Claire suspiró con una mirada preocupada. Nunca hemos tenido una experiencia cagura adecuada. Los cursos de la academia nunca lo cubrieron. Estaba cubierto, pero solo lo más básico. Claire sacudió la cabeza ante la pregunta de Camito. Sí, sería totalmente diferente si hubiera un curso especializado sobre cómo ser ídolos. Ya veo. Bueno, demos lo mejor de nosotros. Al escuchar la respuesta murmurada de Camito, Claire se ofendió. ¿Qué diablos? Parece que no estás involucrado, no, pero mira, soy un chico, si subo al escenario, los espíritus se enojarán, ¿verdad? Incluso si eso es cierto, grrrrr, el rostro de Claire se llenó de disgusto. Sin embargo, no había forma de evitarlo. Los espíritus, en su mayor parte, preferían a las jóvenes doncellas puras. Un espíritu como este sería una excepción. Además, Camito tenía recuerdos desagradables asociados con la palabra ídolo. Bueno, esta vez, las animaré, chicas, desde atrás, Camito intentó pasar por alto las cosas de manera ambigua y se fue. Espera. Claire de repente agarró la parte de atrás del cuello de Camito. ¿Qú qué estás haciendo? Camito, necesitas ayudar adecuadamente. ¿Qué quieres decir con ayuda? Claire señaló con el dedo directamente a Camito. Sí, serás nuestro manager. Punto 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 gerente. ¿Qué es eso? Nunca antes había oído hablar de esa palabra, Camito la deó la cabeza. El manager es un miembro de apoyo de un grupo ídolo, responsable de hacer horarios, preparar comidas, manejar las negociaciones, junto con todo tipo de tareas útiles. Ah, claro, Camito aplaudió en señal de comprensión. ¿No es eso exactamente lo que he estado haciendo todo este tiempo? Camito preguntó con los ojos entrecerrados. Bueno sí, precisamente lo que le he estado relegando a Carol todo el tiempo. Rinslet intervino, orgullosamente por alguna razón. Suspiro, lo entiendo. Camito se encogió de hombros y suspiró. Seré el manager que sea. Está decidido. Claire sonrió. Oh, bueno, al menos es mejor que seamos todos ídolos juntos. A continuación, si tan solo tuviéramos un maestro que nos instruyera en Kagura. Sí, creo que podría funcionar si le pidiéramos un favor, diciendo que es para el Departamento de Asuntos Académicos. Dicho esto, Claire abrió la puerta de su habitación. Entonces, oye, ¿cuál es el significado de esto? En el centro de la habitación, la segunda princesa estaba parada con los brazos en jarras, muy enojada. Tan pronto como regresé de la protesta de espiritología, encontré mi cama hecha un desastre total. En la habitación, Georgios estaba limpiando lentamente los escombros. El espíritu caballero de la familia imperial se dedicaba a limpiar la habitación, qué escena tan surrealista. Hablando de eso, aquí tenemos un profesional Kagura. De hecho, estoy de acuerdo. Parte 4. La noticia de que la academia estaba realizando un evento gigante se difundió instantáneamente. Todos los que querían ingresarse agolparon en la sede de Silpik News para registrarse. En cualquier caso, el crédito obtenido en Elemental Festa se agregaría a sus puntos habituales, mientras que salir victorioso podría recibir una bendición de los espíritus de primer nivel. Sin embargo, entre los participantes probablemente había chicas que querían llamar la atención como ídolos y brillar en el escenario también. Se siente como si se hubiera convertido en algo grande. Al ver la gran multitud reunida frente a la catedral, Claire comentó sorprendida. H.M.P.H., numerosos rivales simplemente sirven para motivarme más. Oye, estaremos entrenando allí, date prisa, yo sé. Fiana estaba gritando desde el centro de la plaza. Claire y las chicas se acercaron obedientemente. De hecho, no es broma, Fiana era una princesa doncella de élite del Instituto del Ritual Divino. Tras haber recibido un duro entrenamiento desde la primera infancia, era una verdadera experta en Kagura. Solo en términos de talento Kagura, ella ocuparía un lugar más alto que los profesores de la academia. Bajo sus instrucciones, el Kagura del equipo Scarlett seguramente alcanzaría un nivel de perfección más alto que cualquier otro equipo. Estoy sorprendido. Esto bien podría funcionar. Sentado en un banco para observar a las jóvenes entrenando, Kamito comentó tranquilamente. Por lo que pudo ver, todos tenían un potencial excelente. Claire y Rinslet eran prodigios que captaban rápidamente. Aunque estaba un poco preocupado por ellos, quien parecía que el baile no era su fuerte, Kamito sabía muy bien que ella era increíblemente trabajadora. No importa cuán duro sea el entrenamiento, ella apretaría los dientes y reuniría cada grano de su fuerza para seguir adelante. Kamito, ¿puedo comer esto? Sí. Kamito le entregó una lonchera de albóndigas a Est, que estaba sentada rígidamente a su lado. Masticar, masticar, el espíritu de la espada, inexpresivo, colocó una albóndiga en su boca. Kamito de repente sintió curiosidad y preguntó. Oh, claro, Est, estás en el lado receptor de Kagura que te ofrecen los humanos. ¿Qué tipo de baile te gusta? Punto 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 Est miró al vacío, perdida en sus pensamientos. Empieza con capa. ¿Eh? Me gusta el que empieza con capa. Un, ¿cómo va el baile? Capa, 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 plato en la cabeza, capa, aparentemente divirtiéndose. Est cantó sin expresión. HMM, realmente no entiendo la sensibilidad de Est. La estricta voz de Fiana se podía escuchar desde la plaza en esta tranquila tarde. Primero están las formas básicas. Expresaos como agua que fluye, como una poderosa cascada. ¿Qué diablos, eso es demasiado abstracto? Incomprensible. ¿L cómo sería una cascada, así? Oh, oh, ella distorció torpemente su cuerpo con duda en su rostro. Mal. Una cascada es así, mira, baila más apasionadamente. Parecía que las cosas eran más difíciles de lo que había imaginado. Parte 5. HMM, tal como se esperaba. Oh bueno, supongo que no iba a ser tan fácil, ¿eh? Grey Ward miró hacia la plaza desde la oficina de la directora y suspiró suavemente. Aunque parecían practicar el kagura ortodoxo, en última instancia carecían de habilidades básicas. Cualquier transeúnte pensaría que estaban realizando algún tipo de ritual sospechoso. Esto podría llevar más tiempo de lo que pensaba, Grey Ward se rió entre dientes y apartó la mirada de la ventana. Directora, puedo interrumpir. De pie en la puerta estaba Freya. ¿Qué pasa? Se ha confirmado que el equipo Scarlet competirá en la de dance. No tienen tiempo libre para dedicarlo a este tipo de evento de ídolos, ¿verdad? Había un atisbo de acusación en el tono de Freya. A fin de cuentas, 4 de los 5 miembros del equipo Scarlet eran estudiantes de la clase Raven. Como su maestra, era natural que se sintiera disgustada. HMM, ¿estás diciendo que es una pérdida de tiempo que estos niños practiquen baile? No iría tan lejos, pero deberían dedicar más tiempo al entrenamiento especial para hablar de dance, ¿verdad? Incluso si los dos grandes espíritus los hubieran nominado, oh, eso fue mentira. ¿Eh? Los dos grandes espíritus no nominaron a nadie. Yo simplemente quería que ingresaran a la fiesta elemental. ¿Por qué harías eso? Debido a que la capacitación ordinaria no puede proporcionarles lo que necesitan actualmente, sonriendo con confianza, Grey Ward volvió a mirar por la ventana. Además, tal vez pueda haber algo interesante. Punto 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 interrogación de cierre Freya frunció el ceño inquisitivamente. ¿Has oído hablar de himeraje y arsaje? Sí. Hace tres años, el ídolo legendario que apareció repentinamente en la capital imperial. De hecho. Habiendo alcanzado la cima de la popularidad, un día se retiró repentinamente. Algunos dicen que no era humana. Otros dicen que era un espíritu. Si ella estuviera aquí, tal vez no tendríamos necesidad de celebrar una fiesta elemental. Fufú, de hecho, una sonrisa apareció en las comisuras de los labios de Grey Ward. A quien ella estaba mirando era. El gerente, entregando loncheras hechas a mano a las niñas. Parte 6. Creo que este lugar es muy adecuado. Donde Fiana había traído al equipo Scarlett para entrenar era. La plaza de la Fuente en Undine Street en la ciudad de la Academia. La plaza estaba rodeada por un denso grupo de elegantes cafés y tiendas de chucherías. Aquí abundaban los grandes gastadores, lo que resultó en mucha prosperidad. Además, debido al abundante poder divino liberado por la Fuente Pura, también era famoso como un lugar donde descansaban los espíritus. Ya veo, definitivamente es una gran ubicación, dijo Camito. ¿N tenemos que bailar aquí con tanta gente alrededor? Claire, siendo tímida, preguntó preocupada en un susurro. HMM, preferiría un lugar más apartado, si es posible, ¿de qué estás hablando? En realidad, necesitarás actuar para una audiencia en un estadio aún más grande. Como ídolos, es ridículo que ustedes, chicas, sean tan tímidas. Dios mío, su Alteza tiene toda la razón. Pero aún así, oh, ellas y Claire miraron a su alrededor con timidez. Ya que es sólo práctica, no necesitas estar tan nervioso. Fiana se acercó a la Fuente. Los espíritus reunidos en los alrededores comenzaron a girar en el aire, luciendo muy interesados. HMM, una audiencia más grande sería mejor. Agreguemos más audiencia. N no tienes que hacer eso. Ignorando la protesta de Claire, Fiana dibujó un simple círculo mágico en el suelo y comenzó a cantar encantamientos en lenguaje espiritual. El círculo mágico dibujado con Tiza comenzó a brillar débilmente. De allí surgieron espíritus de diversas formas, grandes y pequeños. Los espíritus convocados enterraron instantáneamente toda la plaza de la Fuente. A sí mismo, también se reunió gente de los alrededores, curiosa por saber qué estaba pasando. Oye, ¿estás seguro de que está bien convocar a tantos? Quizás convocaste demasiados. H.M.P.H., esto es perfecto. Rinslet hinchó su pecho con orgullo. Punto punto punto, suspiro, creo que preferiría un baile de espadas. Qué raro que estemos de acuerdo. También me resulta más cómodo empuñar un gofre elemental. Claire y ellos se encogieron de hombros y suspiraron simultáneamente. Tranquilícense y párense adecuadamente al frente. Como instructora, Fianna ajustó las posiciones de pie de las niñas. Bueno, entonces voy a mirar con Est. Haz tu mejor esfuerzo. Espera, eso es tan injusto, traidor. En medio de las protestas de Claire, Camito tomó a Est de la mano y se sentó en un asiento al aire libre de un café. Camito, ¿podemos pedir este pudín? Seguro. ¿Podemos pedir dos? Por supuesto. Camito, te amo. Complaciendo a Est como siempre, Camito pidió un café para él al mismo tiempo. Volvió su mirada hacia la fuente, justo a tiempo para ver a las nerviosas chicas anunciar que estaban a punto de terminar los preparativos para la actuación. Veamos los frutos de su entrenamiento. Y entonces, se escuchó música solemne desde el cristal espiritual que Fianna instaló. Di, Garabi, Garabi, Garayarabibi. Al instante, las sagradas notas de una flauta llenaron la plaza donde se habían reunido los espíritus. Claire, Rinslet y Fianna movían sus brazos y piernas con fluidez, usando todo su cuerpo para ensalzar la vida. La vasta tierra, el cielo distante, así como el ciclo interminable de nacimiento y muerte. Di, Garabi, Garuyarabi. Notas de sudor se deslizaban por la frente de Camito. Pero por alguna razón, de repente tengo mucho sueño, Camito involuntariamente miró a su alrededor, la audiencia intrigada que se había reunido inicialmente bostezaba de aburrimiento. Entre los espíritus convocados, parecía que aproximadamente la mitad había regresado hasta el cero. Luego, poco después. La mayoría de los espíritus reunidos alrededor de la fuente se habían ido. Espera, ¿qué diablos? ¿Por qué regresaron todos? Las coletas de Claire se erizaron mientras blandía a Flametongue. Sin intimidarse en absoluto, el último de los espíritus escapó. Dios mío, qué grosero. Rinslet asintió con ira en su rostro. Mis disculpas, tal vez me equivoqué. Ella se inclinó la cabeza hacia Claire y Rinslet. No, esto no es culpa suya, capitán. Estoy de acuerdo, no importa cómo lo mire, la música elegida es el problema. Sosteniendo su látigo en llamas, Claire acusó a Fianna. ¿Qué kagura del Instituto del Ritual Divino? Esto es totalmente inútil. Kuk, qué extraño. De vuelta en el Instituto del Ritual Divino, el ritual para orar por una cosecha abundante se considera uno de los kaguras definitivos, sin importar qué tipo de aplicación, Fianna evitó el contacto visual. Bueno, supongo que es un poco exagerado comenzar desde el principio con el kagura definitivo. Al llegar a un lado, Kamito se encogió de hombros y comentó. Efectivamente, sería necesario un entrenamiento adecuado de las formas básicas para realizar una danza kagura a la altura del estándar. Esto no era algo que pudiera dominarse en uno o dos días. Además, parece que a los espíritus de la ciudad no les gusta el kagura rígido y formal. Eso podría ser cierto. Fianna se encogió de hombros y asintió. Suspiro, y entrenamos especialmente en eso, Claire dejó caer los hombros, luciendo muy desmoralizada. Solo entonces, al otro lado de la calle se oía música animada. Era una música muy festiva y grandiosa, en marcado contraste con la kagura que había tocado el equipo de Claire. ¿Qué es eso? Vamos a ver, las chicas corrieron hacia la fuente del sonido. Parte 7 Al final de la carretera principal, había un escenario de madera al aire libre. Este tipo de arena pequeña y versátil normalmente se usaría para representar obras de teatro o parodias. Los asientos del público estaban llenos de gente y espíritus. Las jóvenes doncellas paradas en el escenario tocaban los tambores. Estaban vestidos con disfraces de animales con orejas y colas, tocando instrumentos musicales con aparente alegría. Eso es, Camito parecía recordar haberlos visto antes en algún lugar. O más bien, eran conocidos del tipo correcto. ¿Son miembros del equipo CERN unos, no? Rinslet comentó sorprendida. De hecho, eran un equipo contra el que Camito había luchado durante los exámenes simulados. Cuando todavía eran un equipo de dos hombres, Camito y Claire habían sufrido una dolorosa derrota a manos de este fuerte equipo, cuyo líder era una chica druida que empleaba un poderoso espíritu de enjambre de bestias. Lo parece. Camito asintió. Chicas, canten y bailen aún más felices, la muchacha ruida levantó su bastón y gritó. Como si respondieran a ella, los espíritus que se cernían sobre los asientos de la audiencia destellaron. Los tambores continuaron sonando. Eh, aunque la música suena primitiva, parece que a los espíritus les gusta. Comparado con el sombrío Kagura, este es mucho mejor. Un, es cierto que mi cuerpo está empezando a moverse involuntariamente, Ellis comenzó a marcar el ritmo con la punta del pie. Repasando, oh, veo al capitán. ¿En serio qué está haciendo ella aquí? Las niñas con toallas alrededor de la cabeza se reunieron alrededor. Uh, ustedes chicas. Ellis exclamó nervioso. Las chicas que corrían eran sus compañeros caballeros y el Pid. No me digas que el capitán también actuará en la festa. Camito de alguna manera sintió maldad en la sonrisa de la chica caballero. Uh, supongo. De ninguna manera. Pensé que el capitán nunca haría algo como esos ídolos. Tengo todo tipo de razones. Ellis tosió deliberadamente y se sonrojó profundamente. Por cierto, a juzgar por sus atuendos, ustedes también actuarán en la festa, ¿verdad? Sí, los cinco estudiantes de primer año hemos formado un grupo llamado Winfairies. Las chicas caballeros se dieron vuelta, haciendo que sus faldas flotaran. Está bien siempre y cuando no afecte nuestras responsabilidades como caballeros, ¿verdad? Sí, claro, Ellis miró fijamente la diminuta falda de su alumna de primer año. El largo de esa falda, ¿no es un poco descarado? ¿En serio? La chica la dio la cabeza en respuesta. Definitivamente llevaban faldas bastante diminutas. No se puede exponer tanto muslo. Eh, pero los espíritus claramente prefieren esto, así es. Además, están usando ropa aún más escandalosa allí. Allí. Ellis frunció el ceño. La chica señaló el escenario que tenía delante. Mientras el equipo Cerno nos salía del escenario mientras el público aplaudía, otro grupo entraba para reemplazarlos. Aparecer en el escenario fue, una unidad de hermosas doncellas princesas vestidas con vestidos del color de la noche. Con joyas en sus tiaras brillando como estrellas, vestidos negro azabache que parecían fundirse en la oscuridad de la noche, estaban llenos de un encanto misterioso por todas partes. Esta escena era como si los espíritus danzantes de la noche hubieran descendido. De alguna manera, esto parece algo real, Claire tragó saliva. Estos disfraces son de un nivel demasiado alto. Pero ¿qué pasa con la parte crítica, su desempeño? Las cinco chicas se inclinaron ante la audiencia entonces. Djen, 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 djen. Sonó una guitarra. Punto 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 exclamación de cierre. Al instante, los claros gritos de las doncellas dominaron todo el lugar. Era el Kagura más nuevo, con un ritmo intenso, probado en las ciudades. El ambiente en el lugar explotó instantáneamente. El público estaba incluso más entusiasmado que cuando el equipo Cerno nos estaba en el escenario. El brillo del poder divino de los espíritus también se convirtió en todo tipo de colores. ¿Qué es esto? Este es Kagura. Claire y los demás fueron conquistados por esta Kagura que era completamente diferente a su propia actuación. Tocando música elegante, bailando libremente por el escenario. Los vestidos negros revolotearon, innumerables alas del color negro azabache bailaron en el aire. Cuando su canción finalmente terminó. Un estruendoso aplauso brotó del público. Las doncellas respondieron con expresiones frías y bajaron del escenario. Punto 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 Claire se mordió el labio en silencio. La brecha entre sus actuaciones la había sorprendido enormemente. Dark Evangel era el nombre de la unidad. Uno de los miembros que descendía del escenario fijó su mirada en Claire. Claire Roge, HMPH, ustedes actuarán en la festa. Ella habló con un tono burlón. En ese instante, las coletas de Claire saltaron. Sí, es cierto. ¿Tienes algún problema con eso? Hola Claire. Camito iba a detenerla. Sí, por supuesto, la hermana de Calamity Queen. ¿Qué dijiste? Si los pequeños como ustedes actúan, los dos grandes espíritus terminarán muy decepcionados. Seguro que ganaremos. Puedes ir a chuparte el dedo y mirar. Al menos eso sería mejor que ofrecer un horrible Kagura delante de todos, las chicas de Dark Evangel se tapaban la boca y se reían para sí mismas. ¿Tú, cu? ¿Qué dijiste? Claire, la violencia no se puede utilizar. Entiendo cómo te sientes, pero aguanta. El Blad de Dance llegará pronto. Rinslet y ellos agarraron los hombros de Claire cuando ella todavía quería balancear Flametongue. Pepero. Claire miró de mala gana a quienes la habían provocado, aguantando. H.M.P.H., no puedo creer que ustedes hayan ganado el derecho a participar en Blad de Dance. Algo debe estar mal. Los nobles campesinos de Lauren Frost, la totalmente inútil reina perdida, Belsaria Erba. No puedo creer que ella tuviera sellos de armamento malditos. Una deshonra total para toda la escuela, ¿de qué hay que estar orgulloso? ¿Qué, cómo te atreves, a insultar a mi estimada hermana? Ellis, cálmate, esta vez, fue el turno de Camito de agarrar a Ellis por el brazo. N.M. absolutamente no perderé contra ti. La voz de Claire tembló mientras lo señalaba, declarando firmemente. Oh, por favor haznos esperarlo. Porque a quien seguimos es al señor productor de las tinieblas. Con una mueca de desprecio en sus rostros, los miembros de Dark Evangel arrojaron plumas negras al equipo escarle de sus vestidos antes de irse. Imperdonable, imperdonable. No puedo creer que llamaran nobles campesinos a los Lauren Frost. Brinslet siguió pisoteando su pie. Aunque estoy acostumbrado a las calumnias maliciosas de los demás, todavía me siento ofendido aquí. Fianas usurró en voz baja. En cuanto a Claire, ella estaba mirando fijamente las espaldas de los miembros de Dark Evangel que se marchaban. Punto 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 Clara. Camito le preguntó, haciendo que Claire girara lentamente la cabeza hacia atrás. Chicos, debemos ganar, no importa lo que cueste, si, esto confirme el honor de los nobles. No puedo perdonarlos por insultar a mi estimada hermana, Fufuzu, llevaré a cabo una ceremonia de maldición para darles pesadillas sobre gallinas todas las noches, impidiéndoles dormir. No hagamos eso. Camito detuvo frenéticamente a Fianna, quien había sacado una efigie utilizada para rituales sospechosos. Claire y el resto de las chicas intercambiaron miradas y asintieron en silencio. La provocación de Dark Evangel evidentemente había encendido los corazones de las jóvenes. Sin embargo, por lo que Camito pudo ver, dado su estado actual, olvidarse del Dark Evangel que acababan de presenciar, incluso derrotar a otros grupos sería exagerado. Ven, sigamos entrenando. Ahora cada segundo cuenta, dijo Claire. Primero, tenemos que elegir una nueva canción, sí. Por mucho que me frustre, la canción de Dark Evangel está muy pulida. Supongo que encontrar un instructor especializado en Kagura sería lo mejor, con expresiones serias en sus rostros, las chicas se hicieron sugerencias unas a otras. Punto 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 mirándolos así, Camito. De alguna manera, sintió que entendía la verdadera razón por la cual Grey Ward, les había ordenado participar en esta fiesta elemental. En ese caso, lo que puedo hacer es, aunque le molestaba estar de acuerdo con el plan de Grey Ward, sentía que no era algo malo en la situación actual. También, justo ahora, me sentí un poco enojado cuando mis compañeros de equipo fueron insultados. Camito, ¿qué pasa? Escuchen todos. ¿Quieren vencer a esa gente? Camito silenciosamente comenzó a hablar, sí, eso es evidente. No puedo permitir que esas palabras se pronuncien impunemente, ¿en serio quieres ganar, verdad? Cuando Camito repitió lo mismo, las chicas se sintieron vigorosamente. En ese caso, ¿podrías dejarme el resto a mí, tu manager? Camito recorrió con su mirada todos los rostros. Te haré ganar. Parte 8. A partir de ese día, por el bien del Elemental Festa una semana después, comenzó el entrenamiento especial de Camito. Esto incluía una lección temprano en la mañana antes de las clases de la mañana y una lección después del anochecer. Aparte de eso, Camito idearía lecciones individualizadas para las chicas cuando no tenían clase. Naturalmente, tampoco relajaron su entrenamiento para el próximo Vlade Dance. Por lo tanto, este fue un entrenamiento extremadamente duro incluso para sus compañeros de equipo que confiaban en su condición física básica. Comidas también. Las porciones de todos estaban bajo la dirección de Camito. El menú especial de Camito no solo abordaba la nutrición sino que también cubría la reposición del poder divino. ¡Guau, esto es asqueroso! ¿Qué es? Mientras bebía jugo azul oscuro, Claire se quejó con una mirada sufrida. Con mi sentido del gusto, al final no puedo aceptarlo. Esta es una bebida elemental especial. Es para reponer el poder divino. Mediante un método inusual, esta bebida especial se preparó a partir de hierbas que crecen en el bosque de los espíritus. Capaz de hacer que un elementalista extraiga su máximo poder, esta era una receta secreta de la escuela de instrucción. ¡Oh, esto sabe delicioso! Camito, otra taza. Miren, ustedes chicas necesitan aprender de Fianna y Est. ¡Ugh, pero Est no es un espíritu! Ese su alteza, ¿hay algo extraño sucediendo con su sentido del gusto? A pesar de las miradas de sufrimiento en sus rostros, las chicas bebieron sus bebidas especiales de una vez. Habían encargado a una sastrería, que ellos frecuentaba, que confeccionara los trajes escénicos del equipo Scarlett con servicio express. Para diferenciarse de los numerosos rivales, además del trabajo duro en la actuación, era importante utilizar trajes memorables. En particular, el enemigo que querían derrotar, los miembros de Dark Evangel, fue bastante perfecto tanto en la elección de la música como en el concepto de diseño detrás de sus disfraces. El concepto de diseño detrás del vestuario del equipo Scarlett se basó en espadas danzantes. Vestidos de un blanco puro bordados por todas partes con hilo plateado, que evocan espadas danzantes. Se ató una cinta personalizada en el hombro de cada niña con un color diferente. ¡Ese qué vergonzoso! ¿Realmente tengo que bailar así? Claire se agarró el dobladillo de la falda y gimió. ¡Aguanten! Además, esta ropa les queda bien a todos. ¿Eh? ¡Ese ve bien! Las jóvenes se sonrojaron por el comentario de Camito. Esto no fue un halago. De hecho, las chicas definitivamente lucían geniales con sus disfraces. Aunque recientemente se había acostumbrado al hecho de que eran bellezas sobresalientes, el orgullo de la academia, verlos vestidos con algo diferente a sus uniformes habituales hizo que Camito se diera cuenta de este hecho una vez más. Los espíritus a los que les gustaban las doncellas puras y hermosas estarían satisfechos con sus hermosas apariencias, ¿verdad? Justo cuando Camito estaba pensando eso, ¿cuál es el problema, Camito? Replicando los disfraces de las chicas en un instante, este estaba dando vueltas y vueltas. Vestida con un vestido blanco plateado, este parecía completamente un hada de la nieve. HMM, a ti también te queda genial, Est. Muy feliz, Camito. Gira, gira, gira. Est comenzó a girar aún más rápido. A los espíritus espada aparentemente les encantaba girar. Pensando eso, Camito tuvo un pensamiento y preguntó. Hola Est, ¿por qué no intentas actuar en la festa también? De hecho, la fiesta elemental no tenía ninguna regla que prohibiera a los espíritus actuar. Un baile con Est, que era tan linda, definitivamente traería alegría a muchos espíritus. Sí, Camito tu deseo es mi orden. Est terminó una revolución más y luego adoptó una pose de ping sin expresión alguna. Esa noche se llevó a cabo una lección grupal para todo el equipo Scarlett. Como las interrupciones eran comunes en las instalaciones de la escuela, fueron a Astral Cero a través de una puerta en algunas ruinas. Entonces, ¿qué hacemos con la música? Camito le entregó un pequeño cristal espiritual a Ciana cuando ella le preguntó. Creo que esta canción funcionará. Chicas, escúchenla cuando tengan tiempo. Camito vertió poder divino en el cristal a través de las yemas de sus dedos, haciendo que brillara débilmente y comenzara a reproducir música. Lo que salió del cristal fue un sonido compuesto por instrumentos de percusión y de viento de madera, una melodía con un ritmo rápido. Debido a la rica variación de la melodía, uno podía escucharla una y otra vez sin cansarse. Esta canción, no me digas qué es, Ciana exclamó sorprendida. El baile de himeraje y arsaje. ¿Tú lo sabes? Sí, apareció de la nada hace cuatro años, la ídolo legendaria. Ella hizo su aparición en la fiesta elemental celebrada en la capital imperial, ¿no es una historia famosa como sufocó la inundación en el río Dorna? Al escuchar esto, Camito involuntariamente miró hacia otro lado. Culo que sea. Entonces date prisa si lo sabes. Dicho esto, Camito sacó otro cristal espiritual esta vez y lo colocó en el suelo. ¿Para qué es este? Preguntó Claide. Hay imágenes persistentes del pasado. Quiero mostrarles esto primero, chicas. Como antes, Camito vertió poder divino en el cristal espiritual. Brillaba y proyectaba una imagen clara en las paredes de las ruinas derrumbadas. Camito Kun, esto, de ninguna manera. Ciana exclamó sorprendida. Sí, lo tomé prestado de la biblioteca de la academia. Un video de himeraje y arsaje hace cuatro años. Punto 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 exclamación de cierre. También proyectado había una chica hermosa, con su cabello rubio ondeando mientras bailaba. El reluciente abanico que tenía en la mano se agitaba como un río que fluye sin cesar. Debido a lo borroso del video, el rostro no estaba claro, pero la belleza de su kagura se transmitía plenamente. Esta es la primera vez que veo esto. Qué hermoso. Sí, siento que mi corazón y mi alma se han limpiado simplemente con ver esto. Qué chica tan joven, qué increíble, el kagura interpretado por el legendario ídolo hace cuatro años llena de asombro a Claire y a las chicas. Todos miraron el video atentamente sin decir una palabra más. Finalmente, la imagen se desvaneció y la música se detuvo. Camito tosió secamente y habló. Chicas, ¿entienden por qué les mostré esto? Un, ¿quieres que aprendamos el baile del ídolo legendario, verdad? Claire asintió y respondió. Sí. Si aprendes este kagura, ganar no será un sueño. Pero no es posible dominar kagura de este nivel en tan poco tiempo, no te preocupes. Yo te daré instrucciones. Camito afirmó al preocupado Elis. Camito, ¿será posible que tengas experiencia kagura? Bueno, en el pasado, un poco. Camito lo pasó por alto vagamente. MMM, Fiana lo miró con recelo en respuesta a su actitud. Muy bien. De todos modos, probémoslo. Claire habló como líder. Todos asintieron. Durante la semana siguiente, Camito comenzó su entrenamiento espartano especial. Claire, tus movimientos están desordenados. Elis, muestra más vitalidad. Camito hizo sonar un silbato y rugió al mismo tiempo. Por alguna razón, llevaba un chándal y gafas de sol. Oye, ¿no parece que ha cambiado como persona? ¿Por qué usa gafas de sol por la noche? Nada de charlas por ahí. El camino del ídolo no es tan fácil. Otro silbido. Camito, tengo hambre. Bien. Tómate un descanso, Est. Favoreces demasiado a Est. Milady, haz tu mejor esfuerzo frente a las jóvenes que corrían con todas sus fuerzas en la pista de la academia. Carola agitaba banderas. Parte 9. Fufú, parece que finalmente despertaste, Camito. Bajo el claro y puro brillo de la luna, en la cima de la torre de investigación en las instalaciones de la academia. Una figura miraba a Camito y compañía durante su entrenamiento especial. Era una doncella de cabello negro azabache, que llevaba un vestido del color de la noche. Sus ojos color oscuro miraban a Camito con tierno afecto. Estaba planeando causar una conmoción antes del bladedance, pero parece que la bruja del anochecer también tiene pasatiempos interesantes. Después, la chica espíritu de la oscuridad se rió entre dientes y se dio la vuelta. Allí había cinco chicas paradas en fila con los ojos en blanco. Eran los miembros de Dark Evangel. Bailad como os he enseñado. Os haré los mejores ídolos. Parte 10. Luego, una semana después. Se inauguró el gran evento de Elemental Festa, celebrado por Areisa Spirit Academy. El escenario para que actuaran las doncellas princesas era un estadio circular al aire libre ubicado en el centro de Ciudad Academia. Con una capacidad máxima de audiencia de 2.000 personas, la gente dice que ya se había utilizado antes para torneos de bladedance. Los jueces de las actuaciones fueron los dos grandes espíritus dragones, quienes fueron los motivos para realizar el evento, así como los muchos espíritus que residían en la ciudad de la academia. Además, muchos habitantes del pueblo se habían reunido para ver el espectacular baile de las princesas, a pesar de que no estaban directamente involucrados en el juicio. Incluso la audiencia quedó asombrada por los dos espíritus dragón divinos que bailaban tranquilamente en el aire. Se podía escuchar el ruido de la audiencia emocionada, que superaba los 2.000. En la sala de control de la arena, el equipo Scarlet esperaba nerviosamente que comenzara el evento. No puedo creer que tenga que bailar frente a tanta gente, Claire, vestida con su adorable atuendo, habló tímidamente. Es eso lo tenemos que actuar como practicamos. Sí, de hecho, asintiendo, ella y tenía una expresión rígida, por supuesto. Aunque siempre parecía tranquila y segura, Fiana también parecía nerviosa. Solo éste era la misma de siempre, comiendo inexpresivamente pan de melón como refrigerio. Esa es Refilca Sacer de los Números, y también la Condesa Milton, así como Sir Balboa que trabaja como funcionario administrativo de la familia imperial, mirando los asientos VIP, Fiana nombró a los nobles importantes. La academia que organizaba una festa cada varios años debe haber llamado la atención de los nobles en la capital imperial. Oh no, M mi abuelo también está aquí. Ella y su culto su rostro avergonzada. Lo más probable es que el anciano con expresión solemne, sentado en el centro del área VIP, fuera el duque Farencalt. Con una banda alrededor de su frente, sostenía barras luminosas en sus manos para animar a los ídolos. No puedo creer que haya venido hasta aquí para animar a su nieta. Que bisabuelo, ¿verdad? Oh oh, pero, el pensamiento de mi abuelo mirando, no estéis tan nerviosos. Todos habéis estado trabajando duro hasta ahora. Seguro que estaréis bien. Se lo prometí a las chicas. Al ver a Camito ascendir, las expresiones de las chicas cambiaron. Camito Kun, ese sí, hemos entrenado mucho. Los miembros del equipo Scarleta sintieron vigorosamente unos a otros. Entonces, oh Dios, ¿qué es esto? Una risa burlona llegó desde la puerta de la sala de control. Te tú, los miembros de Dark Evangel habían aparecido allí. Ya que no nos vencerás, ¿por qué no abandonas ahora? Podría decirte lo mismo. No crean tontamente que seguimos siendo los mismos que antes. Claire y Rinslet los miraron estrictamente. HMPH, no importa lo que estés planeando, al final, no nos vencerás porque hemos recibido el entrenamiento de nuestro gran maestro. ¿Gran maestro? Claire levantó una ceja sorprendida. Fufu, espero con ansias la actuación real. Las sonrisas aparecieron en el rostro de las chicas cuando salieron de la sala de control. Parece que tienen bastante confianza. Ellas grunó. No vamos a perder, porque hemos estado entrenando duro todo el tiempo. Sí, de hecho. Mirando hacia la puerta, Claire y Rinslet sintieron la una a la otra. Mirándolos, Camito rió irónicamente en su mente. Supongo que las cosas estarán bien así. Durante la semana pasada, las chicas habían estado poniendo cada gramo de su ser en el duro entrenamiento bajo las instrucciones de Camito. Entrenamiento básico en Spirit Forest. Entrenamiento muscular haciendo uso de los métodos de entrenamiento de asesinato de la escuela de instrucción. Lecciones de canto que se llevan a cabo simultáneamente con la práctica de blá de dance. Estas chicas no se habían quejado ni una sola palabra en todo el tiempo, realmente sobrecogedoras. En este momento, el equipo Scarlett era definitivamente más fuerte que cuando se enfrentaron a Belsharia en la batalla. Este era un tipo de fuerza que nunca podrían lograr si simplemente se hubieran involucrado en la danza de espadas y el entrenamiento de wafe elemental. Hemos hecho todo lo posible. Deberían ser lo suficientemente fuertes como para ganar. Todo lo que Camito podía hacer ahora era creer en ellos. Fuera de la sala de control sonó una campana enorme. Claire levantó la vista y rápidamente extendió su mano, cubierta con un guante blanco puro. Todos, debemos ganar, sí. En efecto. Ciertamente. Sí, las manos de cinco personas estaban apiladas. Finalmente, Camito colocó su mano encima, entonces la elemental cesta levantó su telón. Parte 11. Oh. Nada más empezar la fiesta, el escenario se cubrió de un calor asombroso. Aclamaciones atronadoras. Luces espectaculares se cruzaron e iluminaron lo alto. Convocados a varias partes del lugar, los espíritus sonoros amplificaron la música reproducida por los mecanismos espirituales. Las doncellas bailarinas, poniendo todo de su parte en sus actuaciones, estaban provocando que los dos mil miembros de la audiencia hirvieran de emoción. Los espíritus brillaron intensamente, emitiendo la luz del poder divino. El torrente de luz de innumerables espíritus parecía un río resplandeciente que reflejaba la luz del sol. Oh, el legendario espíritu del busto gigante también vino a mirar. ¿Eh? R. En serio, Rinslet estaba señalando una esfera translúcida que flotaba ligeramente. Parecía que muchos espíritus habían venido de astral cero para mirar. Como nadar en un río de luz torrencial, los dos espíritus divinos del dragón movían sus enormes cuerpos tranquilamente. Cada vez que se movían con las colas gigantes, el resplandor del floreciente poder divino cubría el cielo. Bañados por el poder divino de los espíritus, los ídolos en el escenario interpretaron sus canciones y danzas con cada vez mayor fervor. Todos son más asombrosos de lo que esperaba, de hecho, todos son excelentes. La unidad formada por los caballeros jóvenes de Aegis, las hadas del viento, había realizado una actuación bien coreografiada, lo que provocó que Claire y Rinslet ofrecieran elogios. Después de cada actuación de ídolo, la audiencia en vivo aplaudía generosamente. Al mismo tiempo, también decidieron sin piedad quiénes eran los ganadores y los perdedores. Sólo había un criterio de éxito. Hasta qué punto el baile que habían ofrecido había satisfecho a los espíritus. Los dispositivos instalados en las cuatro esquinas del lugar medirían la luz del poder divino liberado en los alrededores y luego se mostrarían en un tablón de anuncios en el escenario impulsado por luz espiritual. Las hadas del viento recibieron una puntuación de 89,2 por su actuación. Un profesor de la academia actuó como anfitrión y leyó la puntuación que se muestra en el tablón de anuncios. Esta fue actualmente la puntuación más alta de todos los grupos realizados hasta el momento. Las hadas del viento saltaron con un wow. Buen trabajo, lo hicieron bien, al ver la animada actuación de sus jóvenes, Aegis no pudo evitar llorar de alegría. Hola Aegis, este no es el momento de emocionarse. No ganaremos a menos que superemos ese puntaje. Sí, lo sé. Aegis secó las lágrimas y retomó su habitual expresión solemne. Por fin, la próxima vez actuaremos de verdad, sí. Después de que las hadas del viento abandonaron el escenario, se escuchó nuevamente un estruendoso aplauso. Aumentaron. Mientras Claire hablaba, el equipo Scarlett entró al escenario. Parte 12. El sonido explotó instantáneamente. Hace cuatro años, en la elemental festa celebrada en la capital imperial, el ídolo legendario, Imeraj y Arsaje, había usado esta canción, Elementalia del Evangelio. Ah, 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 los instrumentos de percusión mantuvieron un ritmo constante con el increíble timbre de las cuerdas y los instrumentos de viento de madera mezclados entre ellos, haciendo acelerar los corazones del público. Además, apoyadas por esta melodía que era inexplicablemente emocionante como una ofrenda a los espíritus, las voces de las puras doncellas princesas sacudían el aire. Aegis y Rinslet bailaron en una combinación perfecta, marcando el ritmo con los tacones de sus botas. Claire tenía sus coletas desatadas y bailaba libremente de un lado a otro sobre la salvia. Como un hada, éste estaba dando vueltas. Fianna estaba en el centro del escenario, ofreciendo un baile espectacular mientras estaba perfectamente consciente de los movimientos de cada miembro y daba instrucciones. A mitad de la canción, cuando la melodía se aceleró de repente, Claire y Rinslet se cruzaron, intercambiando posiciones en un instante, mostrando la perfecta coordinación de un dúo. Los focos del escenario giraban de una manera vertiginosamente espectacular. Liderando a este que giraba de la mano, Aegis se movió hacia el centro del escenario. En comparación con la mayoría de otros grupos cuyos movimientos apuntaban a una unidad perfecta, el concepto de coreografía del The Am Scarlet se basaba en mantener la individualidad de los ídolos tanto como fuera posible, mientras se calibraba con un equilibrio exquisito. Una actuación que mostró el máximo encanto de estas jóvenes, cada una con su propia y fuerte individualidad. Eso era lo que Kamito pretendía producir con esta kagura. Era como una desconcertante danza de espadas. Hasta el punto que uno podría confundirlo con un bla de dance, un espectáculo de danza lleno de glamour y tensión. Pasaron aproximadamente 3 minutos. Claire y las chicas bailaron con todo su esfuerzo todo el tiempo. Incluso en comparación con su entrenamiento especial de esta semana, fue su mejor actuación. En el instante en que la canción se detuvo. Oh. Todo el lugar se llenó de aplausos similares a un terremoto. Los espíritus brillaron intensamente como un relámpago. Los dos grandes espíritus en el cielo rugieron con atronadora alegría. Genial, bien hecho. Dentro del escenario, Kamito silenciosamente apretó su puño. Luego, el tablón de anuncios mostró el puntaje, lo que provocó que los vítores amainados estallaran una vez más. 94,6. La puntuación más alta actual. N lo logramos. Lo logramos, Claire. Claire y Rinslet estaban una al lado de la otra y no pudieron evitar abrazarse. Nuestra oferta de danza ha llegado a los ánimos. Aunque fue vergonzoso, se sintió bastante bien, sonrojándose, ella y saludó tímidamente a la audiencia. Kamito miró hacia el área VIP, solo para ver al duque Farengard, chillando mientras agitaba sus barras luminosas. Fiana habló para advertir al trío en el escenario que se estaba dejando llevar. Es demasiado pronto para celebrar. El vencedor aún no está decidido, te tienes razón. Claire saltó sorprendida y volvió a su mirada seria. Al costado del escenario estaba Dark Evangel, con sus preparativos listos. Parte 13. Con un montón de plumas de color negro azabache, Dark Evangel entró en escena. Una atmósfera misteriosa los envolvió, causando que el ambiente en el lugar cambiara drásticamente, sumergiendo instantáneamente la escena en el silencio. Al descender del escenario, Claire y las chicas los observaron, tragando saliva. Los focos en el escenario se entrecruzaron. ¡Ja! El vocalista principal dio un grito vigoroso. Al instante, los vítores fueron lo suficientemente fuertes como para sacudir el lugar. La luz emitida por los espíritus abrumó el campo de visión. ¡Uuuh! No puedo creer que los espíritus estén reaccionando así, Claire se mordió el labio involuntariamente. El fervor del público superó con creces el que tuvieron durante la actuación del equipo Scarlett. Los dos grandes espíritus rugieron de alegría, haciendo llover el máximo poder divino sobre el lugar. Gu, efectivamente, una simple semana de entrenamiento especial no fue suficiente para luchar contra ellos, e, ella y susurró con disgusto. Sin embargo, ¿qué es este sentimiento? Camito sintió algo intensamente mal en la cagura de Arquevangel. Aunque definitivamente fue una actuación espectacular, en comparación con el equipo de Claire, no debería haber una brecha tan abrumadora. En ese caso, ¿qué había exactamente detrás del inusual fervor de los espíritus? Nosotros, sintió un tirón en su manga. Camito miró hacia atrás para ver a Est. Sus ojos violetas estaban ligeramente apagados. Eso es algo malo. Sí, yo también tengo un mal presentimiento sobre esto, justo en ese momento. Camito Kun, eso, Fiana señaló hacia arriba y gritó. Sorprendido, Camito miró hacia arriba, noté algo extraño acerca de los dos espíritus dragones divinos. Había un siniestro brillo carmesí en sus ojos. Sus enormes cuerpos escamosos estaban envueltos en una oscuridad que parecía niebla. De ninguna manera. La mirada de Camito volvió a dar que Vangel en el escenario. En ese momento, los aterradores rugidos de los espíritus divinos del dragón sacudieron toda la atmósfera. Parte 14. Fuzú, parece que esos niños han estado bailando bien, en la torre del reloj que domina la ciudad. El espíritu de la oscuridad de alas negras sonrió. Lo que ella le había enseñado a dar que Vangel era un antiguo ritual kagura perdido, pero con un pequeño giro. Es decir, era un tipo de kagura oscura para hacer que los espíritus se volvieran locos. Cada vez que se completaba el ritual, ni siquiera los espíritus de primer nivel podían resistir. Entonces, Camito, ¿qué vas a hacer? Susurrando de alegría. La chica espíritu de la oscuridad se rió entre dientes. Parte 15. El lugar de la elemental cesta se vio instantáneamente sumido en un caos masivo lleno de gritos. Los dos espíritus gigantes del dragón divino desataron fuego y aliento de agua. Enloquecidos, cientos de espíritus destellaban intensamente mientras chocaban contra los edificios circundantes. Los dos mil espectadores reunidos en el lugar gritaron, tratando de escapar. ¿Qué diablos pasó? Claire gritó. Yo tampoco tengo idea. Ese es el kagura del banquete loco. Fiana habló en tono nervioso. ¿Qué es eso? Es un tipo de kagura oscura para hacer que los espíritus se vuelvan locos. Lo leí en un libro sellado cuando estaba en el Instituto del Ritual Divino. ¿Qué? ¿Por qué algo como eso? Claire abrió mucho los ojos en shock y encontró la mirada de Camito con la suya. Lo más probable es que Camito hubiera pensado lo mismo. El espíritu de la oscuridad que le había provocado un frenesí en el pasado y sumido a la ciudad de la Academia en el caos. ¿Podría ser restía? En ese momento, uno de los espíritus divinos del dragón golpeó con fuerza el escenario con su enorme cola. Crash. El muro de piedra del escenario se derrumbó instantáneamente, produciendo una enorme nube de polvo. Oh no, Evangelio oscuro. No te preocupes, están bien. Fiana tranquilizó a Claire que gritaba. Camito miró más de cerca. En algún momento, Georgios había levantado un gran escudo bajo la lluvia de escondros para proteger a los miembros de Dark Evangel, que habían caído inconscientes. Princesa, ¿por qué los espíritus siguen enloquecidos cuando el Kagura ya se detuvo? Todo es en vano una vez que se activa la Kagura del banquete loco, los dos grandes espíritus rugieron y siguieron desatando fuego y aliento de hielo. A este paso, no solo el lugar sino también el barrio podrían terminar destruidos. Esto realmente no me deja otra opción. Camito era probablemente la única persona presente que era capaz de luchar contra dos espíritus de alto nivel al mismo tiempo. No hay tiempo para dudar. Camito tomó la mano de Est, que estaba a su lado. Est, vámonos. Sí, soy tu espada, Camito. Tu deseo es mi orden, el cuerpo de Est se convirtió en partículas de luz y desapareció. El Demon Slayer apareció en la mano de Camito. Este era el UAF elemental definitivo, incluso capaz de destruir espíritus de alto rango. Sin embargo, Claire agarró el brazo de Camito justo cuando estaba a punto de entrar corriendo. No, Camito, no puedes. Si borras a los dos grandes espíritus, la academia no podrá funcionar. De hecho, deberías considerar que el último recurso, al mirar la espada sagrada de color blanco plateado, Fiana asintió y estuvo de acuerdo. Sí, pero a este paso, el pueblo, tomaremos medidas. Camito Kun, ve a proteger a la gente. Fiana afirmó claramente. ¿Qué quieres decir con actuar? Usaremos nuestra kagura para calmar los espíritus. ¿Es eso posible? Sí. Gracias a los muchos ídolos aquí, si todos cooperamos, debería ser posible romper la kagura del banquete loco, veo, sofocar los espíritus enloquecidos fue una misión muy difícil. Sin embargo, si cada princesa doncella en la escena realizara un kagura calmante como ofrenda, tal vez funcionaría. Supongo que no tenemos otra opción. Estamos haciendo esto, chicas. Comprendido. Usted puede contar conmigo. Ante el llamado de Claire, ella y Sir Linslet asintieron con determinación. Ah, 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 la canción elemental y a del evangelio estaba sonando al máximo volumen. Mientras sonaba la canción, Claire y las chicas desplegaron sus uafen elementales, dividiendo sus esfuerzos para manejar a los espíritus enloquecidos mientras pedían a los participantes restantes de la festa que cooperaran. Capitán, nuestras órdenes por favor. Los miembros de las hadas del viento, escondidos detrás de los escombros, corrieron hacia el lado de Elis. Sigue las instrucciones de la princesa. Ofreced juntos un kagura relajante. Comprendido. Nosotros también ayudaremos. Share y Liasan, muchas gracias. Con el equipo Cermunos, vestido con disfraces de animales, liderando el camino, los otros equipos también avanzaron para reunirse uno tras otro. Todos, reúnanse frente al escenario. Al construir una barrera de aislamiento para defenderse de los ataques de los espíritus, Fianna dio instrucciones a las princesas doncellas. Por lo general, no se comportaba como una princesa y actualmente exudaba solemnidad real. Usando flametongue, Claire llamó la atención de los espíritus. Grinsley derivó a los espíritus que tenían como objetivo atacar a Fianna. Durante este tiempo, ellas y los miembros de los caballeros Silpic rápidamente rescataron a la audiencia que no había huido a tiempo. Las chicas han progresado mucho. Kamito también estaba trabajando para proteger a la audiencia. Murmuró para sí mismo en su mente. A pesar de pelear todo el tiempo al principio, entrar en conflicto. Ahora habían llegado a comprender las fortalezas y debilidades de los demás y eran capaces de coordinarse y cooperar. Las princesas doncellas reunidas comenzaron a ofrecer kagura a los dos grandes espíritus que se habían vuelto locos. Las voces de las jóvenes doncellas que parecían oraciones se convirtieron en un poderoso corro, enviando espíritus rebeldes a Astral 01 tras otro. Sin embargo, ¡oh! Los dos espíritus divinos del dragón rugieron al mismo tiempo, disparando su aliento al escenario. ¡Kia! El aliento furioso rompió fácilmente la barrera, haciendo volar todo el escenario. Efectivamente, no funcionó. Kamito vertió poder divino en el Demon Slayer. La hoja de color blanco plateado brillaba con un brillo cegador. No podía permitir que esto continuara más. Para evitar que el pueblo quedara atrapado en peligro, no había otra solución que borrar a los dos grandes espíritus. Justo cuando Kamito iba a atacar al escenario. Nosotros, punto 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 interrogación de cierre. Inesperadamente, una sombra a sus pies se sacudió y apareció una figura. Kamito no pudo evitar detenerse. Freya Sensei. De entre las sombras apareció su profesora, Freya. ¿Por qué estás aquí? No, espera, ahora es el momento, por favor ayuda. Bueno, cálmate, Freya silenciosamente sacudió la cabeza. La directora me pidió que viniera para darle esto. Le entregó un bolso grande que llevaba en brazos. ¿Qué es esto? No tengo idea. La directora dice que lo entenderás. Punto 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 interrogación de cierre. Con un signo de interrogación sobre su cabeza, Kamito abrió la bolsa para mirar dentro. La bolsa contenía, un traje limpio y ordenado de color blanco puro y una peluca rubia brillante. Punto 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 exclamación de cierre. Kamito comprende instantáneamente la intención de Grey Ward de entregarle esto. Se agarró la cabeza después de darse cuenta. Argilgo, ya veo, maldita sea. Parte 16. Reagrúpate, baila el Kagura otra vez. Claire gritó, haciendo volar capas de escombros. Grinslet, te dejo la protección de Fianna a ti, comprendido. Espera, comenzar de inmediato es imposible. Necesito prepararme para Kagura nuevamente. Fianna sacudió la cabeza con mucha tristeza. ¿Cuánto tiempo? Necesito construir un escenario simple usando un círculo mágico, eso toma cinco minutos, no, tres minutos. Claire apretó los dientes. Ganaré todo el tiempo posible. Date prisa, en ese momento. Detrás de Claire y las chicas, se escuchó un sonido parecido a una campana. ¿Eh? Todos los presentes se dieron la vuelta. Entonces, ¿cuánto tiempo había estado allí? En la cima de la montaña de escombros había una niña con un vestido de un blanco puro. Precioso cabello rubio. Ojos negro azabache que parecían contener la noche oscura dentro de ellos. Las comisuras de sus labios estaban ocultas detrás de una máscara de color blanco plateado cuya forma parecía una luna creciente. El sonido de campana de hace un momento aparentemente provino del arete de la niña. Un, ¿quién eres tú? ¿Era ella una de las ídolos programadas para actuar en Elemental Festa? Claire preguntó con duda. Imeraj y Arsaje. Fianna susurró con sorpresa en todo su rostro. ¿Eh? No te equivoques. Esa ropa, esa mirada, es el ídolo legendario de hace cuatro años. ¿Qué dijiste? La observación de Fianna provocó conmoción. Sin embargo, tras un examen más detenido, de hecho. A pesar de tener un físico diferente, esos aires encantadores que la envolvían eran idénticos a los del legendario ídolo que habían visto en el video. ¿Pero por qué? ¿Cuándo se suponía que te retirarías? Vino a ver la Elemental Festa. Ignorando a la sorprendida Claire y a los demás, la princesa doncella enmascarada se paró en lo alto del escenario colapsado. Wash entonces comenzó a bailar ágilmente pasos Kagura. Su cuerpo estaba envuelto en un brillo vibrante y llamativo de poder divino. Punto 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 exclamación de cierre. El espectáculo de baile fluido y lamoroso hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. Finalmente comprendiendo sus intenciones, Fianna gritó. Todos, bailen una Kagura en sincronía con su ritmo. ¿Eh? Claire preguntó en respuesta. La chica enmascarada asintió en silencio. He entendido. Admitido. Todos, síganla, Claire y los demás se levantaron y comenzaron a ofrecer un Kagura junto con el ídolo legendario. Gu. Uu. 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 Al igual que el baile de innumerables espadas hermosas, su actuación de baile provocó que los dos espíritus de dragón divinos enloquecidos emitieran rugidos. Himeragia arzaje y las princesas doncellas bailaron un Kagura fluido, disipando y purificando la oscuridad que las atrapaba. Gu. Gu. Uu. Ya casi llegamos, espera un poco, más, y Merah y Arsaje dio un último e intenso paso. Luego, en el instante en que terminó la canción. Los dos grandes espíritus rugieron y finalmente regresaron a Astral Cero. Parte 17. Al día siguiente, después de que la fiesta elemental concluyera en un caos masivo. Al final, ¿qué diablos? En un café de la ciudad de la Academia, Claire refunfuñó con un suspiro. Aunque la fiesta elemental terminó en un desastre total, los dos grandes espíritus fueron calmados exitosamente gracias a la repentina aparición del ídolo legendario. Habiendo enloquecido y destruido el lugar, el espíritu del dragón de fuego y el espíritu del dragón de agua aparentemente reflexionaron sobre su mal comportamiento y bendijeron a cada princesa doncella que había entrado a la fiesta. Las chicas de Dark Evangel que habían participado en un ritual prohibido terminaron en una especie de estado delirante, incapaces de recordar nada de lo que había sucedido en el evento. Según su testimonio, hace una semana, había una diosa de alas negras. Aunque los caballeros imperiales estaban investigando actualmente la conexión del sospechoso con el incidente actual, las posibilidades de localizarlo eran escasas. La mirada de Camito se posó en su mano izquierda enguantada de cuero, con un sentimiento amargo en su corazón. Dicho esto, ¡qué shock! No puedo creer que el ídolo legendario haya visitado la capital imperial para ver este evento. Las palabras de Claire hicieron que el ritmo cardíaco de Camito aumentara. Sí, ella es tan bonita. M.M.H.M.M., el verdadero ídolo debería reservarse para describir a una princesa doncella como ella. Ella se sintió con un ligero enamoramiento en su rostro. Camito, ¿tú también la viste, verdad? Uh, sí, supongo, muy bonita, jaja, ¿qué pasa con eso supongo? A pesar de que se cubrió la cara, Lady Jimmeragy era realmente hermosa. Punto 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 Camito volvió su mirada hacia otra parte. ¿Pero por qué desapareció de inmediato? Sí, quería agradecerle por proteger la ciudad. Tal vez odia ser acosada por gente curiosa. H.M.M., ¿qué individuo más carismático, Lady Jimmeragy? Fiana era la única que miraba a Camito con malicia. Efectivamente, ¿se había dado cuenta de algo? Aunque ya era su fan antes, ahora soy su fan incondicional. Camito maldijo un millón de veces en sus pensamientos, la princesa evidentemente había conseguido aún más material de chantaje. Grey Ward, ¿sabías que esto sucedería desde el principio, no? Camito gritó enojado en sus pensamientos. Una sensación que arrasó la capital imperial hace cuatro años, el ídolo legendario. Ymeragy Arsaje. No hace falta decir que su verdadera identidad era Camito, obligado a travestirse por Grey Ward. Para Grey Ward, esto no fue más que una práctica preliminar para el debut de Camito como Renash Bell, pero para Camito, que había entrado complacientemente a la festa y terminó haciéndolo mucho mejor de lo esperado, terminó dejando una profunda impresión en la memoria del público. Y pensar que decidí no volver a ser un maldito ídolo nunca más. Solo más tarde Camito descubrió, cuando fue a enfrentarse a Grey Ward, que ella le había dado el disfraz de Ymeragy como seguro, en caso de que nadie lograra satisfacer a los dos grandes espíritus. Ponerse la máscara para cubrir su rostro fue la única gracia salvadora. Oh, MMM, mientras jugueteaba con su cabello, Claire habló. A pesar de lo que pasó, fue divertido. Bueno, supongo. MMM HMM, se sintió bien. Todos éramos tan lindos, vestidos con trajes de ídolos. Las jóvenes se miraron y sonrieron. Bueno, en comparación con antes, definitivamente mejoraron mucho en el trabajo en equipo. Bueno, supongo que Grey Ward también planeó esto, ¿eh? De hecho, esto bien podría ser mejor que el entrenamiento de Vlade Dance. Camito se encogió de hombros y luego agarró su mano izquierda en la que residía su contrato con un espíritu de oscuridad. El Vlade Dance se llevaría a cabo una semana después. Pues... 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 Pues...